Como es habitual, comencemos en un minuto de silencio y memoria de las víctimas de la violencia de Xenera y de otras víctimas en general. Gracias. Abans de comenzar el punt primer. Lectura de... Bueno, l'acta de la sesión anterior, alguna cosita respecto a l'acta? Sí, Andrés. I així avancem i tindrem temps per atindre més temps en el, per al debate. És en el punt 4.4, en quant a la votació, és el punt sobre la modificació puntual de la representació de l'Ajuntament en el Consell de la Dona. I en quant als vots, és verts, de segur que no votarem a favor. Però, segur que estaríem en contra. No ho explicarem, però estaríem en contra. I en el punt 4.6, la pregunta és, per què apareixen intervencions de dos grups i no apareixen intervencions de la resta? Si hi havia alguna motivació que jo m'he perdut en la història. No va ser el secretari de la sessió i no ha fet l'acta. No va ser el secretari de la sessió i no ha fet l'acta. No, per part nostra no ha sigut per cap motiu. N'hauria de preguntar-li o comentarem a veure per què ha corrit. No, suposa que o és una confusió o és que se va aconsellir més rellevants aquestes intervencions que els altres. No ho sé, però donar-ho al secretari. Sí, senyor Andrés. Sí, gràcies. Fent referència a un dels punts el qual tratàvem en primera instància en el plenari passat, després d'haver realitzat una exposició ben documentada en diferents datos, els quals feia referència a datos i percentatges des de l'any 2006-2007 hasta el 2013, l'exposició segueix prou acertada en el sentit que l'havíem treballat, havíem dedicat un temps per a poder donar tots aquests datos i tots aquests percentatges, el qual quedaren tots els avantatges. El que resulta és que se veu que en més de 20 o 30 datos que doni, en uno d'ells, el portaveu del grup socialista, que li ha arrebatat el micròfon a la intervenció de la seva companya, en una rebada de fúria, en uno dels datos, en uno dels datos podia haver dit que s'havíem enganyat, però no digui que s'havíem enganyat. Va remetre contra la meua persona i contra la nostra intervenció, tachant-nos de mentirosos, tachant-me a mi de mentirós. Ens va, d'alguna manera, faltar el respecte, perquè n'hi havia moltes maneres de dir-ho, però segueix una forma molt directa i vam veure poc oportuna, el qual, en aquesta seva intervenció, ell mateix es va descalificar, més que intentar descalificar la nostra intervenció, intentar, el que va fer finalment va ser descalificar-se, no obstant, com jo ja havia passat el motor d'intervencions i no volíem tampoc que en el siguem punt s'hagués tratat amb el mateix, en l'aprovació de l'acta d'avui, és el moment idònic per a dir-li a este senyor i repetir-li, i repetir-li... Però, espera, un momentet. Sí, és que en l'acta constat... Però això no són intervencions? O sigui, vostè vol rebatir-li el que digué l'altre dia? No, rebatir-li no. Vull simplement... O dir-li un prec o... Se feu constar, se feu constar que la meva intervenció no, sinó que aquests datos que jo havia donat en eixa qüestió en concret, no en tots, perquè estaven clars que els dames datos, que seré administratiu, estaven ahí, en eixa en concret, esta persona me tachà de mentirós i tachà el meu grup de mentir. Entonces, jo el que vull que és que se retire, el que vull que és que se retire aquestes calificacions que va fer cap a mi, perquè així ho hiduc, doncs, un seguit de proves... Sí, però el que vinc a dir-li jo és que vostè, això és acte anterior. Si alguna... Si alguna paraula o alguna intervenció de l'acte que vostè no és correcta, doncs això, en comptes de ser així, passà ixana. És el moment de dir-ho. Però vostè el que li està rediguant... No té res que veure en la redacció de l'acte. És que ell hem tachà a mi de mentirós i jo simplement vull defendre la veritat. Sí, però... Vull defendre la veritat. Però este punt no és per dir-lo. Vostè, en prèxit pregunta... Pues en prèxit pregunta... En prèxit pregunta, vostè agarra i fa la intervenció i se diguen, vostè, el debat que tingué l'altre dia, vostè m'acusa de això i això, li pregue que rectifique o lo que siga o lo que vostè considera oportun. No, ja. No, ja. És que, o sigui, l'acte no se pot modificar. O sigui... Si podem retirar certes afirmacions que després no hi ha tibut. En l'acte seguint, bueno, d'ahí parlarà... d'ahí que indirguen el secretari. L'acte ha replegat el que va passar. Si després passa, en el següent acte, que se retiren coses o se desfàn coses que s'havien fet, la segona acta replegarà que s'han retirat o s'han desfet. Però l'acte replega el que va passar allí i no se pot canviar. No se deus de canviar. Molt bé. Moltes gràcies. Ah, el Valentín, sí. Sí, nosaltres és una qüestió que en el punt número 4.1 varen demanar que per part de l'alcaldia... Entenem que sí que és de veres que se fa referència a que se pot visualitzar la gravació, però sí que ens agradaria que se replegara en l'acte la petició que se va fer dels grups d'Esquerra Unida. Demanar-li a l'alcalde que traguera una nota de premsa exigint a la Generalitat l'acabament de les obres de lo que li correspon a la Generalitat, concretament era la plaça d'Espanya. Sí que ens agradaria que se repliquiara en l'acte. Molt bé. Moltes gràcies. De manera... Recordo que per ajudar el secretari a fer l'acte és convenient que les coses que tenen especial interès que costen l'acte se demanin així. Jo sóc tindré que cuidar d'això, però potser en algun altre... O me se passa a mi o en algun altre... Entenem moltes vegades que segons el criteri del grup si hi ha algun grup que considera que ha de ser que se demana i no és una crítica a l'acte, sinó simplement que se replegue i ja està. Molt bé. Moltes gràcies. Passem al punt número 2 d'assumpte... Sí. Per una qüestió d'ordre, si ho creu, ho porto el senyor alcalde, podríem passar davant al primer punt aquesta proposta d'acord que és la pròrroga de les ajudes del cultiu sostenible a l'error de les zones humides, ja que crec que estarem tots d'acord, no cap el debat en aquesta moció, podríem aprovar-la per a llançar-la ja, ho parlarem en el Consell Agrari i si creu vostè com és qüestió de presentar-la, que l'hagisca el senyor secretari i que l'aprovem, és que és un moment adequat per a presentar aquesta proposta que vostès jansen i que no se demore molt més perquè si no, ja realment no haurem de fer quan hem de defensar aquesta retirada de subvencions a l'arròs. Home, jo entenc que sí que grups voldran obrir un torn de debat en aquesta qüestió, a mi no m'importa a posar-la a la primera, però també ha de ser una cosa que vulguen els altres grups, perquè jo entenc que el punt requerís debat, no perquè ho entenc jo, sinó perquè jo crec que tots els grups voldran posar-hi el segur anir d'arena en aquesta proposta d'acord. Per la meva banda no tinc convenient en posar-la a la primera, això sí que li ho dic. Si volen... Encara estem en l'acta, no l'hem aprovat l'acta. Sí, sí. Ah, bueno, sí, que n'hi havia que votar l'acta, sí. Bueno, l'acta sosteniu, el resto l'aprovem, l'acta? L'acta? L'acta sosteniu. L'acta sosteniu. M'agrada. D'acord. L'acta sosteniu. L'acta sosteniu. L'acta sosteniu. Carolina pasaría a ser integrante de la Comisión Informativa de Bienestar y Marcos Zaragoza pasaría a ser integrante de la Comisión de Interior. Quedará ese avantage y ya está. Y al respecto por el tema de la propuesta, ¿está d'acord? ¿Alguna cosa al respecto? La meva propuesta es que mantenía el orden que tenía hoy y para el segundo plenario que sea la primera, además de perder la preparación muchas veces de la misma documentación. Debería retrasarla un mes, pero yo no estoy diciendo que el punto no sea importante, pero también muchas veces venía la documentación en el trabajo preparado en función de lo que considera que sea. Y sí que considero que es un punto importante para que se tenga que producir un debate así en el plenario. A ver si está ese compromiso... Per parte del bloc y de expert, sí. Sí, hombre, yo entenc también la postura tant del Partido Socialista como de Esquerra Unida de no haberse preparado el punto... Si vol, si vol, corre ahí. Si vol, el deixen. Yo sí que agarro el compromís para portarlo al primer punto de l'ordre del día de la próxima sesión. Sí, sí, abans de les 12, después de pasar, sobretot, a los primeros puntos, vejeren que n'hi ha una disponibilidad para tratar el punto, pues yo, para mí, no n'hi ha cap inconveniente. ¿Vale? Pues, passem al punto número... Entenc que tots esteu d'acord. Tots esteu d'acord amb el que s'ha quedat. Si s'arriba al 2-6, se tracta el primer, i si no, el primer punt de la sesión, següent. ¿Vale? Bé, pues passem al punto número 2-1, reglamento... Nosaltres continuem a esterim-nos. Vale. Perquè, com no tenim el reglament... Passem al punto número 2-1, que és reglamento organit municipal per a la seva aprovació. Senyor secretari. La proposta d'acord diu així... Punt primer, aprovar inicialment el reglament organit municipal de Silla, ROM. L'expedient costarà exemplar i licenciar pel secretari del reglament aprovat. I segon, sometre informació pública pel termini només al reglament aprovat. Cas de no rebre cap alegació i o reclamació al respecte, s'entendrà definitivament aprovat. Molt bé, moltes gràcies. Intervencions. Señor Valentín. Sí. Buenas noches, señor alcalde. En este pleno tenemos en el primer orden del día el reglamento orgánico de funcionamiento de este ayuntamiento. Yo creo que puede haber discrepancias en cuanto a posicionamiento, si se puede estar a favor, si se puede estar en contra, pero yo creo que sí que hay una sensibilidad generalizada en cuanto a que en este plenario se han producido intervenciones con una duración en el tiempo excesiva, que lo que ha producido muchas veces es que determinados puntos acaben siendo desvirtuados para determinadas intervenciones que, bueno, que no tenían nada que ver. Es cierto que eso se podrá seguir produciendo con una regulación en cuanto a la primera intervención de cinco minutos y tres minutos en la segunda, pero ya cada uno con su tiempo tendrá la responsabilidad de administrarlo según crea y según corresponda. Por tanto, yo creo que, y lo voy a decir abiertamente, estoy de acuerdo con la propuesta que se trae del reglamento orgánico, también porque se han recogido determinadas peticiones que dan más transparencia al funcionamiento de lo que sería la propia corporación municipal, porque hemos conseguido que, cuando se tengan que tratar puntos importantes, principalmente como el que hoy vamos a tratar aquí, que es el debate de un presupuesto, el equipo de Gobierno tendrá la obligación de facilitar la documentación con una antelación de siete días. Eso lo que obliga es hacer todo un trabajo con anterioridad y que permite que cada uno de los grupos políticos que formamos parte de la oposición tengamos el tiempo suficiente para que aquellos documentos que vienen a aprobarse en este consistorio, en este ayuntamiento, pueda ser trabajado, pueda ser debatido y analizado, tanto con los técnicos municipales como con los diferentes portavoces y miembros de la corporación. Por tanto, lo decimos claramente, estamos a favor de esta regulación. Creemos que, en el fondo, no restringe las intervenciones de los diferentes grupos políticos, lo decimos así también de claro, porque, en el peor de los casos, una intervención de cinco minutos en la primera ronda y tres en la segunda supone un total de cuarenta y ocho minutos. Es decir, nos encontraremos aquí que volveremos a venir con un pleno aproximadamente de dieciocho puntos y, si la gente agota tanto el tiempo de la primera intervención como de la segunda, al final estaremos debatiendo o discutiendo en torno a cuatro puntos. Nosotros creemos que es una manera de regular y evitar un mal uso desproporcionado, que se puede hacer en un determinado momento, pero que lo que va a conseguir es agilizar el funcionamiento de los plenos y también facilitar a todos aquellos que siguen los plenos, tanto en la televisión como que acuden al propio debate plenario, pues que, de alguna forma, vean que las intervenciones y las diferentes propuestas pues se agilicen, se debaten y se discuten las diferentes propuestas. Muy bien, muchas gracias, señor Merido. Por lo que respecta personalmente a este regidor, pues la veridad es que a mí que me controla en el temps no ha sigut una cosa que m'haig de hacer falta durante seis años que porto en este consistori. Entre otras cosas, porque omplir de contingut cinc minuts de contingut, no solamente en hablar por hablar, sino de contingut real respecto del tema que se trata, no es tan sencillo. Yo, al final, vaig acceptar la propuesta de que se regulara el ple, porque sí que es deberes que moltes vegades s'ha aprofitat, digamos, la libertad que ha hagut històricamente en este plenario a l'hora de tractar els punts per aixir-se'n del tema que s'estava tractant i anar-se'n a una altra sèrie de qüestions que necessàriament no tenien res que veure en el punt. Jo considero també que l'acord al que m'ha arribat, en el sentit que en aquells plenaris on els portaveus considerem que necessitem un temps major per a tractar algun punt que siga d'especial rellevància per al poble, és un acord positiu, perquè la resta de punts, la majoria d'ells, en 8 minuts, i com deia abans el senyor Valentín, 8 minuts per sigur polític són 48 minuts. 48 minuts, si este plenari dura 3 hores i mitja, doncs dona per a 4 punts, com a molt. Rarament, sense haver-hi-sa regulació, s'han esgotat 48 minuts d'intervencions per part dels portaveus que estem així representats. I a banda de les intervencions, jo crec, jo crec i així no ho dic, que no se coarta la llibertat de ningú. I crec que si alguna vegada, excepcionalment, algú ha de parlar-me de 5 minuts perquè s'ha al·ludit o perquè pensa que és un treball que ha fet eixa persona o eixa grup personalment, és a més, no tindrem inconvenient en que així siga, perquè jo crec que el sentit comú s'imposa sempre a el que són les regles. Però quan no n'hi ha sentit comú, les regles sempre està bé tindre-les per aplicar-les, sobretot per al que dirigissis de baix, que sempre se pot trobar en problemes a l'hora de mantenir l'ordre. Per la resta, bé, introduïm mecanismes de participació, introduïm mecanismes de transparència, introduïm mecanismes on la gent pot continuar participant en este ple, que ha sigut un tret fonamental. Se pot gravar el ple, cosa que no succeix, encara que li parega mentida a molts televidents d'este ple de telehorta. N'hi ha llocs on no se pot gravar el ple, on la gent no pot intervindre, i jo crec que això se manté l'esperit de llibertat que hi ha hagut sempre en este ple, que jo he conegut des de sempre en qualsevol combinació del Consistori, se manté. I per tant, nosaltres donem suport a este reglament orgànic, que a més a més, qualsevol Consistori que vinga després de nosaltres tindrà l'oportunitat o de refer, o de canviar, o simplement de derogar, amb la qual cosa nosaltres no cobertem la llibertat de ningú, ni del present ni del futur. Molt bé, moltes gràcies, senyor Antonio. Sí, bona nit. I primer felicitar-li als Nadals i el proper any als nostres veïns, per si el plenari se desmadre al final. Nosotros estamos completamente en desacuerdo. Ustedes lo que hoy traen aquí son más recortes, más recortes. Bajo el eufemismo de que es que nos quedamos como estamos, aprobamos un reglamento para limitar tiempo, dice. Es curioso que en la Comisión Informativa el reglamento tal como venía hubiese pasado, tal como venía hubiese pasado, salvo una serie de propuestas que propuso o que planteó Esquerra Unida. Se las aprobaron todas. No hay ninguna que esté fuera de la ley. Es decir, que ya está recogida. Todo lo que ustedes aprobaron ya está recogido en ley. Por lo tanto, no aprobaron nada. Todo lo que había y si la aprobaron ya estaba aquí. Y la única que no estaba recogida en ley, porque después las iremos mirando, era aquella de si un miembro de la oposición podía estar en la Junta de Gobierno. Y ustedes dijeron que era ilegal, cuando la ley no dice que no sea ilegal. Sencillamente, al Gobierno y al Gobierno del PP, en este caso, decide que no y punto. Cuando se tocaron aspectos que tocaban al Gobierno del PP de Silla, de la Alcaldía de Silla, lógicamente el PP de Silla y la Alcaldía de Silla protestaron y automáticamente el resto de los grupos que van a aprobar hoy y esto se lo consintieron y hacia adelante. Cuando hoy se apruebe el reglamento, se nos dice, va a haber más transparencia. No, va a haber menos y después lo veremos. Va a haber la misma transparencia, decían otros. Pues si hay la misma, ¿para qué hacemos un reglamento? ¿Se va a poder continuar grabando? Pues claro, si ya se venía grabando. ¿Qué tiene que cambiar? Si ya tenemos un reglamento para seguir como estamos. Es por la cantidad de puntos que no se llegan a debatir. En el reglamento que ustedes plantean, a ocho minutos por grupo, hablábamos de cuatro puntos. En el plenario pasado, tocábamos en el reparto de tiempo a tres minutos por punto. Tres, diez. Contados, de los puntos que se aprobaron ocho, el tiempo que le dedicamos, aprobamos ocho puntos, incluidos todos los decretos de hace no sé cuántos meses y juntas de gobierno. ¿A qué se debió? A que en unos puntos dedicábamos un minuto o ninguno. Y en otros puntos dedicábamos quince o diez o doce o aquellos que el grupo político creía que era más importante para los vecinos de nuestro pueblo. Hoy día, ¿qué van a aprobar aquí? Que todos los puntos que vengan a este pleno son igual de importantes. Lo mismo da la discusión en este plenario de si estamos de acuerdo o no con el kamikaze, que si hacemos una obra de un millón de euros o el gobierno hace una modificación de créditos quitando servicios sociales. Tendremos el mismo tiempo para explicar ambas cosas. Hasta ahora no. En los puntos de poca relevancia se dedicaba poco tiempo y en los puntos que creíamos de importancia para nuestro pueblo dedicábamos el tiempo que creíamos. Que haciendo la suma y la división, en el pleno anterior eran tres, diez, pero en el pleno anterior no llegábamos a dos minutos por punto. Porque se aprobaron veintidós ordenanzas municipales que discutidas una a una, y se podían discutir una a una, con sus cinco minutos correspondientes, aunque fueran todas juntas, una a una, más los puntos que había no se llegaba a dos minutos. Es que se interfieren las aprobaciones que se hacen en este plenario. Pues es mentira. En este plenario quedan por debatir, me parece que después de hoy y los cuatro o cinco puntos que se puedan aprobar, o los dos o el uno que se pueda aprobar, al gobierno prácticamente no le queda nada importante. Y quedan las propuestas de la oposición. Y es que la oposición pone el grito en el cielo porque sus puntos no van al plenario. También falso. Es que la oposición no utiliza los recursos legales que tiene para que sus puntos se vean en el plenario. El Partido Socialista, con cuatro concejales en estos momentos, más uno cualquiera de la oposición, hacen cinco. Podía haber habido en este pueblo tres y tres, seis y dos, tenemos ocho plenos extraordinarios para debatir los puntos de la oposición. Pero tal vez a los partidos de la oposición que hoy proponen esto no les interesa que eso ocurra. Porque lo que se persigue no es eso sino otra cosa. Porque si yo tengo cuatro concejales, mi preocupación no está en un reglamento, sino está en que mis puntos que presento al pleno se debatan. Y con cuatro, me buscaré el apoyo de algún otro concejal, tenemos cinco y tres plenos extraordinarios puedo hacer al año. No se hacen. Es la única legislatura en la que todavía la oposición no ha presentado un pleno extraordinario. Pero sí quiero un reglamento para atasarle. Y yo no entiendo por qué el bloc o por qué Esquerra Unida entran a este trapo. Para tapar la boca, sencillamente, a los grupos minoritarios. Exactamente es así. Y después seguiremos explicando por qué. Tenemos recortes en educación, recortes en sanidad, recortes sociales, recortes en justicia, la ley de la mordaza. Se imaginan ustedes al Cayo Lara, hablándole al Mariano Rajoy. El Enric Morera, aquí, hablándole al Alberto Fabra, diciéndole… O a la Marga Sanz. O al señor… Diciéndole, mira, Alberto, no te preocupes, que de los veinte minutos que tenemos para debatir, con cinco yo creo que tenemos bastante. Y estos temas no vamos a llevarlos porque no es importante. Con cinco nos da exactamente igual. Pues es algo de lo que se pretende hacer aquí. Hoy el Gobierno se despacha con que nos subirá en la luz el 11% y me imagino que alguien seguramente querría tener un medio a través del cual poder expresar durante todo el tiempo posible a los ciudadanos la atrocidad que se va a cometer. Nosotros no tenemos ese medio, el único que tenemos, el único que tiene la oposición minoritaria en estos momentos, que es esa televisión local, para llegar a nuestros vecinos. Pero la vamos a coartar porque es tan importante hablar del kamikaze como hablar de la inversión o la no inversión de un millón de euros en el municipio. Luego, no es una cuestión de puntos del Pleno. No es una cuestión de transparencia, que ya veremos que no, que hay menos. No es una cuestión de que se pueda agravar o no, porque ya está. Y es que nos pueden dar, era el otro argumento que se nos ha dicho los siete días antes, los presupuestos, para que los debatamos y los entendamos y los discutamos y vayamos. Y si no nos los dan, ¿qué? Y si no nos dan los presupuestos, ¿qué hacemos? Venimos aquí y nos enfadamos, porque no hay ninguna cosa en el reglamento que, si eso no ocurre, vayamos a hacerle al señor alcalde o al señor Guillermo, del PP o del PSOE, de quienes estén en ese momento gobernando. No, no lo entregará y son tan pascuas. Lo mismo que puede no entregar si mañana no estuviese en una televisión local o alguien grabando, pues no entregarán tampoco los DVDs, porque no habrá nadie y, por lo tanto, tampoco sabremos lo que pasa de las actas en este municipio. Y no pasará absolutamente nada. La transparencia no la da el Gobierno. En todo caso, la estará dando una asociación, que es la que transmite los plenos. ¿Qué gana la oposición con este reglamento? Yo, desde luego, el Grupo de los Verdes no gana nada. Pierde derechos completamente. ¿Quién gana en esta partida? El PP y el Gobierno del PP. El señor alcalde, que, estando en minoría, a partir de la aprobación de este reglamento, ya tiene todas las mayorías necesarias en todos los ámbitos de este ayuntamiento. Decretos, junta de Gobierno y control del Pleno. En tiempo. Para que tengamos cinco minutos exclusivamente en poder criticar las políticas que haga el PP en nuestro municipio. Y eso le parece bien al resto de la oposición. Con cinco minutos tenemos bastante. Yo, si eso lo planteara el PP, que está en el Gobierno, pues hasta lo entendería. Pero que lo plantee la oposición y se automutile la capacidad que tiene de crítica y de tiempo hacia el Gobierno no, es algo intendible. De las pocas cosas democráticas que van quedando, tradiciones además en este pueblo, una era esta, el Pleno. La capacidad que tenía cualquier grupo político de, en aquellos puntos que consideraba importantes, poder contárselo a sus ciudadanos en el tiempo que requeriese. La eliminamos. Fíjese que ni el cuatripartito que tenía la mayoría absoluta se atrevió. Y lo planteó. Y lo retiró. El Gobierno anterior, que mira que se le dio de empalos con un trasfuga y tenía que aguantar aquí horas y veinte minutos y treinta minutos de bronca en los puntos. Y no lo presentó. Aguantó el tipo políticamente porque era prioritario también políticamente que la oposición tuviera su tiempo para poder hablar. Sí, sí, a gente que está en el Gobierno le interesa que si no hablásemos y vinésemos aquí y levantásemos la mano y no fuésemos, perfecto. Lo absurdo es que eso le interesa al PSOE, o a Esquerra Unida o al Bloc. Eso es lo absurdo. El PP ya tiene sus medios, y es verdad. El PSOE tiene sus medios, y es verdad. La oposición minoritaria tiene pocos. De llegar a los ciudadanos de silla, esté. Pero lo censuramos. Nosotros ya le decimos al PSOE por adelantado, o a aquel que con ello vaya a gobernar, porque algunos se sienten ya gobierno a pesar de estar en la oposición, que es algo que todavía no entendemos que estamos en la oposición, y que en quien nos gobierna es el PP de silla, que es el mismo PP de Valencia, el mismo PP de Madrid, con caras diferentes, pero con el mismo sistema político. Es el mismo PP. No hay engaños. Y es al que le vamos a dar esta noche, bueno, le van a dar ustedes, esta noche, la potestad de que solamente le podamos criticar cinco minutos. Cinco minutos. Y eso a ustedes le parecen que no es limitar la libertad de expresión de los grupos de la oposición en el control político del Gobierno. Bueno, pues por lo menos esta noche nos daremos el lujo de poder explicárselo. Y después ustedes se dan el lujo de tirarnos de los plenos cuando nos pasemos del tiempo. Oposición sumisa. En lo que al final seguramente le gustaría al Gobierno. Cinco minutos, bien estudiados, con un poder de concentración. No sé si tendremos que ser licenciados para reducir en ese tiempo lo que queramos. Es curioso que cuando vamos a las comisiones informativas podemos dedicar las horas a discutir verdaderas cosas importantes y nos tiramos las horas muertes. Pero a los vecinos en cinco minutos le tenemos que concentrar toda la información de aquello. ¿Se imaginan ustedes en el Gobierno anterior con cinco minutos explicándole al municipio el transfugismo? Porque eso no está recogido. Ah, no. Es que en la Junta de Portavoces nos vamos a poner de acuerdo para aquellos temas que son importantes a ampliar el tiempo. Y van y se lo creen. Y van y se lo creen. Y cuando el Gobierno tenga la mayoría absoluta, eso lo hacemos. La Junta de Portavoces la controlará al Gobierno. Que ustedes ya le están dando ese pábulo. ¿Se imaginan ustedes al Gobierno anterior teniendo en un debate de transfugismo cinco minutos para poder criticarlo? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a gritar o se dedicaron ustedes desde la oposición a criticar el transfugismo? Ah, no. Convocaron un pleno extraordinario. ¿Y qué le vienen a dedicar? ¿Cinco minutos? ¿Y eso les parece bien? Lo que para ustedes seguramente es una tontería. Para nosotros sí creemos que es un atentado real a la libertad democrática que en este pleno hay. Lo quieren todo reglamentado, estructurado, que no se les escape nada. Es lo que está haciendo el PP, el Gobierno Nacional. Nos está reestructurando, completando todo, que no se les escape nada. Ninguna cosita. ¿Y qué es lo que gana la oposición con esto? Pues vamos a ver qué gana la oposición y qué gana el Gobierno. Nosotros partimos de que esto viene aquí por la incapacidad de la alcaldía para llevar… Sí, sí, cuenta, cuenta. Si te doy… Que me eche. Que me eche. Si yo no tengo ningún problema. Ningún problema. Si a usted le molesta, yo no tengo ningún problema. Como ahora con el reglamento que van a aprobar a partir de las doce, el alcalde puede seguir el pleno, pues que lo siga. El pleno pasado lo empezó el Gobierno a las nueve de la noche. Hoy lo hemos empezado a las nueve de las cuartas. Hay miembros incluso de su Gobierno que no están. Y nosotros, ustedes, perdón, les van a aprobar un reglamento sin que el Gobierno esté ahí. Van a ayudarlas. No está mal la fiesta. También le aprobarán los presupuestos, seguramente después, porque le falta uno. Si vamos alguno más a apoyarles, porque es que este PP es diferente del otro PP. ¿Qué es lo que gana la oposición? ¿Por qué planteamos nosotros? Creemos que viene esto. Y nosotros se lo decimos claramente. Creemos que es incapacidad de la alcaldía de dirigir un pleno. Sí, sí, molesta al PSOE. Pues explíquese a los ciudadanos, que son muy aburridos. Que le voten más y a nosotros también. Que con esto vamos a conseguir todos levantar al PP de silla. No se preocupen. Incapacidad. ¿Es que ahora el alcalde no puede cortar a quien no hable del tema que se está hablando? Sí. ¿Necesita el alcalde un punto en el reglamento para decir que si se extralimita del tema que va, si se pasa otro tema, si nada tiene que ver con lo que hay, no le puede quitar la palabra? Ya está. Hágalo. Para eso no le hace falta un reglamento. Aquel que no está hablando del tema, llámale usted la atención. Una vez, dos veces, tres veces y le retira la palabra. Pero no lo hace. ¿Por interés suyo, del que habla? Pues no lo sé. Para salvarle a usted esa incapacidad ha de venir la oposición a decir, como éste habla mucho, y yo me imagino que si todos ustedes lo van a votar a favor, será porque habla mucho España 2000 y porque habla mucho los verdes. Luego, como estos hablan mucho, vamos a ayudarle al alcalde a que les corte la palabra. Pues a lo mejor es que a usted le interese que nosotros le hablemos mucho y le interese que España 2000 hable mucho. Pero entonces no se plegue a ellos, siga plegándose a nosotros, que es lo que le interesa. Y que ellos padezcan, claro. Luego, para salvarle esa incapacidad teórica, pues vamos allí y le ayudamos. Y le ponemos al alcalde un reglamento para que cuando se pase, que los eche. Pero además, de esa manera, ustedes estarán reforzando al PP. No se crean que se están reforzando ustedes, ¿eh? Esta noche, los que voten por este reglamento están reforzando al PP, al Gobierno que hay ahí en este caso y a la Alcaldía que hay ahí en este caso. Y están en detrimento de los grupos que tienen la oposición. Hoy están dando un paso muy grave, muy grave políticamente y democráticamente en este pueblo. Es que podría ser la otra la incapacidad de la oposición misma. Como no tenemos nada que decir, pues es preferible que no lo digan otros y así no lo dice nadie. Claro. No tenemos nada que decir. Por lo tanto, si aquellos hablan es que han dicho mucho, pues si tienen cinco minutos, por lo menos en cinco minutos que digan algo y ya no se nota tanto que nosotros no tenemos nada que decir. Podría ser otra consecuencia. Porque es que si no, se trata de buscarle explicaciones. Porque mi preocupación sería si yo no tengo nada que decir, pero no por lo que diga el otro. O tal vez porque alguien ya se crea que está en el Gobierno. Y que, por lo tanto, conforme a parte del Gobierno, no, pues esto le puede venir bien en la próxima legislatura. Nosotros ya le decimos que en la próxima legislatura, mira, en la anterior acordamos con el señor Guaizauli, con el Partido Socialista, que el primer decreto que se firmaría, incluso no votándolo, para que fuera alcalde, sería la vuelta de Telehorta a los estudios o a los locales y que pudiera emitir, cuando la tiró el cuatripartito. Y se hizo. El primer decreto que se firmó el señor Guaizauli fuese. No nos tendrán nadie, ningún partido a nosotros con este reglamento. No nos busquen. No lo disfrutarán. Si de nuestro voto depende, señores del PSOE, si de nuestro voto depende, no tendrán nuestro voto mientras no esté este reglamento quitado de encima de la mesa. Por lo tanto, no lo van a disfrutar. Al PP, que es el que gana hoy, y los verdes perdemos, porque lo demás parece ser que ganan. Hoy se hace más grande, porque cuando alguien recorta, alguien se hace siempre más grande. ¿Quién se hace más grande esta noche aquí? El PP. Que además de controlar las juntas, los decretos y el plenario, tiene a su vez un gabinete de prensa para poder exportar públicamente lo mucho o lo poco que haga. A nosotros, lo único que nos va quedando, lógicamente, es cinco minutos de pleno. Porque mediáticamente, fuera de aquí, ni tenemos gabinete de prensa, ni tenemos resó en los medios públicos. Hemos de apoyar, entonces, a un gabinete de prensa del PP, que aún va a darle más fuerza al PP en nuestro pueblo cuando a nosotros se nos quita también la palabra en los plenos. Sepan ustedes que, inmediatamente, encima de la mesa, habrá una moción para la eliminación del gabinete de prensa, lógicamente, porque seguiremos estando en mucha más minoría. Ventajas del Gobierno. Nos limita el tiempo a su crítica. Las intervenciones, las preguntas, los medios, la documentación. Ustedes están aprobando hoy, porque ni siquiera se han leído el reglamento, que una persona que en política se dedique cobrando 800 euros, en su casa, hoy, antes ni siquiera se había leído, a lo mejor ahora ni siquiera se están dando cuenta. Una persona que gana 800 euros y se dedique como concejal a un grupo, pequeñito, lógicamente, que es el que molesta, parece ser, ha de tener en su casa y pagarse la conexión a Internet. Un buen ordenador, una buena impresora, para poder imprimirse toda la documentación que a partir de hoy ustedes van a dejar de dar a los concejales. Por escrito. Si eso está ahí, después le leeré los artículos. Se lo leeré. Ustedes solamente entregan las actas, las actas, digo, las convocatorias. Si es que no se leen ni las papeles que van a aprobar. Solamente entregarán la convocatoria. Ni la documentación la van a entregar a los grupos políticos. Con lo cual, la persona que trabaje y no pueda tener eso cuando va a su despacho, 24, 48 horas antes del Pleno, a enterarse de qué dicen los decretos, este tocho así, o de las juntas de gobierno. Eso es transparencia, lo que aparece en este reglamento. Eso está ahí. Está en su reglamento. ¿Cuál es la medida de participación pública de los vecinos y de las asociaciones en este reglamento? Menos que la que la ley le da. Porque incluso cuando ustedes el otro día aprueban las 12 horas, les están poniendo una multa. Los vecinos y las asociaciones pueden venir el mismo día del Pleno, antes de comenzar el Pleno, y pedir su intervención. Y ustedes, en reglamento, les imponen 12 horas. Esa es la participación. Por escrito. Las preguntas por escrito, 24 horas antes. La respuesta se interesa del Gobierno después. Pero es más, es que ustedes al alcalde le dan la potestad de que nos multe con 500 euros en el reglamento. Puede multar a los concejales con 500 euros que no entreguen la documentación que les pide al principio. Le dan ustedes la potestad al señor alcalde de que la situación o la situación económica de los grupos políticos se la requiere al alcalde, no el Pleno, que es quien tiene la potestad. Ustedes la derivan directamente al PP, señores de Esquerra Unida, del Bloco y del PSOE. Esa potestad que tiene este Pleno también ustedes la van a eliminar y se la dan al alcalde del PP en este caso. Eso lo aprueban ustedes en este reglamento. Luego, ¿y en qué benefician ustedes a los grupos políticos? ¿Es que a este grupo político le van a dar ustedes más medios? ¿Le van a dar ustedes infraestructura? ¿Medios telemáticos al alcance? ¿Oficina en el ayuntamiento para que puedan ver los vecinos y hablar con él? No. Nada. Entonces, ¿a cambio de qué le tiene que aprobar a usted esto? ¿Para que no hablemos más de cinco minutos? Esa es toda la pega que hay. ¿Qué saca la oposición con esto? ¿Que la oposición no hable más de cinco minutos? No lo entendemos. ¿Qué medios? Cuando uno hace un reglamento y va a perder algo, algo habrá que pedir a los grupos políticos. ¿Nada? Pues esperaremos al segundo turno. Muy bien. Muchas gracias, señor Andrés. Sí, gracias. Nosotros tenemos una perspectiva clara, no de esta legislatura, ya venimos a los ventajos de la legislatura anterior, pues que los grupos políticos de este consistorio, o la mayoría de los grupos políticos de este consistorio, pues no les interesa, no les interesa la información que muchas veces da un partido político como pueda ser España 2000. No les interesa, pues porque nosotros realmente tenemos llegado a este consistorio para destacar y para cantar de alguna manera explicando a la ciudadanía por qué. Por qué, por qué, por qué. Qu que tiene el nuestro municipio. Entonces, claro, destapar y dar los datos y decir en cada momento quién ha sido el responsable y explicarlo detalladamente en este plenario y cara al público, pues no es plato de gusto, no es plato de gusto para ningún partido político que haya participado en algún gobierno en alguna ocasión en este municipio. No es plato de gusto. Está claro que los discursos de todos aquellos que han participado en el gobierno o los partidos políticos que han participado en el gobierno no pueden ser mai tan amplos como pueda ser el discurso, por ejemplo, de España 2000 que intenta explicar. No puede ser tan amplo porque hablar mucho, lo único que puede hacer un grupo político que ha governado es Xafar Sesdits y acaban contradiciendo en sus palabras y acabar diciendo lo que había dicho el contrario la vez pasada o defender lo que va a hacer totalmente lo contrario que llevará al nuestro Ajuntamiento a una desmillora sustancial. Y ahí es donde llega la nuestra molestia a la hora de limitarnos el tiempo. N'hi ha partidos que tienen mucho que decir, como puedan ser nosotros, y n'hi ha partidos que cuando menos lo digan mejor. Bueno, esa es la diferencia que nosotros, una de las diferencias que nosotros veiem a la hora de participar en las intervenciones un grupo como el nuestro y a la hora que pueda tener un otro grupo de participar. Nosotros, por lo que diuen ustedes del temps que no arriban en diferentes ocasiones, hemos proposado que se convoquen plenarios extraordinarios y que se venga sin pagar. O sea, que eso del temps que no pleguemos, eso es una invención que ustedes han tratado. Nosotros estamos dispuestos a venir a plenarios extraordinarios, que calga, sin cobrar. Hemos propuesto en diferentes ocasiones, hemos dicho así, para acabar, para llegar a estos puntos, que son también importantes, incluso mociones, que este mismo grupo, España 2000, ha presentado y que creemos que eran importantes en el su momento y que ya se han pasado de fecha, hemos propuesto a venir a plenarios extraordinarios sin cobrar. La negativa ha sido casi por completo. Si no hay que venir, venir a una noche, venir a tal... Mira, yo, davant la situación actual, davant la necesidad de tratar puntos y de llegar a acords, el nuestro grupo está dispuesto a pedir una noche, no, está dispuesto a pedir las que haga falta. Las que haga falta. También es de ver que no arriban a los puntos porque hemos retrasado, bueno, independientment de lo que diu el portaveu dels verts que comencem, que se convoca a les vuit y mitja, que comencem a les nou menos poca, la realitat és que la legislatura passada es convocava en esplenaris a les vuit de la vesprà, teníem quatre hores, ara es convoquen a les vuit y mitja, tenim mitja hora menys també en esplenaris. I també és una cosa que es deu de tenir en compte. També és una cosa que hem reduït en mitja hora. La convocatòria del plenari, per lo tant, tenim mitja hora menys per a debatir, que podrien entrar uno o dos punts importants. Hem vist un eixample clar del plenari passat, en el qual anteriors plenaris n'hi havia representants del consistori, els quals se dedicaven a cronometrar les intervencions d'altres. El plenari passat, este servidor se dedica a cronometrar intervencions d'altres, que cronometraven les intervencions d'altres, només per casualitat. La situació és que segueix molt graciosa, per dir graciosa, aunque és trist, que quan alguns creuen que el seu punt és molt important, o el seu discurs és molt important, no n'hi ha problema en que puguin gastar hasta 17 minuts d'intervenció com n'hi hagueren el plenari passat, inclús per ficar-se en la vida personal, en este cas que segueix del portaveu de l'Esquerra Unida, no passa res. Així no passa res. Són 17 minuts, s'han clavat en la vida personal d'un portaveu d'aquest consistori i no passa res. I no passa res. Se dedica a cronometrar hasta 17 minuts. Però, clar, si intervé i tarda 17 o 20 minuts un portaveu, el qual té poc que amagar, i pot parlar ben clar, tindre un sentit ampli de tot allò que diu i manifestar, documentar, moltes realitats que s'han estat obviant durant molts anys en aquest Ajuntament i que després, és que no sabem per què hem arribat a aquesta situació, és que no sé per què tenim deuda. Nosaltres clarifiquem. I per què dic tot això? Doncs perquè Espanya 2000 no ha arribat així buscant l'ànsia de poder, com busquen els partits grans normalment. Espanya 2000 no ha arribat així buscant ixe poder, sinó que Espanya 2000 ha vengut així buscant només la veritat. Que hi ha, que hi ha definitivament, i per tot, un partit que siga capaç de dir les coses per el seu nom, destapar la realitat de per què hem arribat a aquesta situació i també dir les coses per el seu nom. Ixos són els objectius d'Espanya 2000. Espanya 2000 és un tope, és un tope que la mateixa societat està creant per a que els partits que han governat hasta el moment i ens han portat a aquesta situació no tinguen ni el camí tan ampli ni tan despejat com l'han tingut hasta el moment, no? Perquè tanto por uno, San Bruno, hoy tú, mañana yo, así no pasaba res, els debats d'aquest plenari sempre arribaven per bons acords, però els bons acords que n'hi hagi entre els partits grans o els que han governat hasta el moment ens han portat a una situació molt desagradable, molt desagradable en el nostre Ajuntament. I a partir d'ahir, nosaltres, maurant, maurant la proposta de l'equí de govern en relació a la limitació de temps per a intervindre, no estem d'acord. No estem d'acord perquè n'hi ha hagut plenaris als quals nosaltres apenes arribem a intervindre i vostès han intervengut desmesuradament. Vostès, els altres. A partir d'ara, anem a vindre així, sí, el plenari passat, un portaveu d'un representant del Partit Popular estàgué 17 minuts recriminant-li al portaveu d'Esquerra Unida certes històries i d'un clavanç en la seva vida personal i en la seva funció personal. I està aquí de 7 minuts i no passa res. La mateixa intervenció de l'alcalde sí clarifica que no pot ser superior a un minut i l'alcalde fa intervencions de 5 o 6 minuts. A nosaltres no ens molesta. A nosaltres no ens molesta. A partir d'ara, vindrem en el redonx d'arena així i anirem xirant-lo, i anirem conometrant-se tots a veure qui és el que tarda més o el que tarda menys. En relació a l'obligació dels regidors de no apartar-se de l'assumpte, de l'objecte de debat, anem a dir, i vaig a tirar-li un capot al portaveu d'Esquerra, quan diu que els grups minoritaris una de les poques opcions que tenen de dirigir-se al públic o al veïnar del nostre municipi és la televisió. I si és de veres. I si és de veres. Nosaltres no basem la nostra política només en la televisió perquè gràcies al treball realitzat durant aquests anys tenim l'opció de la militància que pot informar en dos nits tranquil·lament a tota la ciutadania d'una decisió que ha sigut perjudicat per als interessos dels nostres veïns. No obstant, quan diuen de no apartar-se de l'assumpte de l'objecte de debat, de l'objecte de debat, doncs moltes vegades s'han d'utilitzar comparatives per a especificar realment de què s'està parlant o per a que es veja, us tinga una percepció més objectiva de lo que es vol transmetre. Sí, moltes vegades se tenen que fer comparacions. Moltes vegades, moltes vegades, l'única opció que tenim de que els veïns sàpiguen que n'hi ha un partit polític que està totalment en contra i mostra repulsa totalment com puga ser una qüestió com la de la llei Perot, ho hem de dir així i ho diguem així perquè la indiferència de tots els grups polítics la indiferència de tots els grups polítics a nosaltres m'ho repeteix i més en qüestions aixina i n'hi ha vegades que hem de buscar un huequet en la nostra intervenció per a dir que ens repulsa que ens repulsa que el govern central i la indiferència de tots els partits parlamentaris han permès la lliberació de 50 etarres, de violaors, de, en fi, de xentola allà però en grau màxim. I hem de dir-ho així perquè així democràticament és on ho hem de dir. A partir d'ahir nosaltres tirem de menys també i ens agradaria fer la proposta en aquest àmbit ens agradaria també que les actes dels plenaris es passaren com en la legislatura passar on tu d'alguna manera podies repassar les intervencions que havien hagut a lo llarg de la sessió plenària podies rectificar podies ser podies rectificar podies vindre i dir perdoneu el sentit de la meva intervenció en el plenari passat no segueix l'adequat i jo i a mi m'agradaria rectificar això i això. Trobe a faltar trobe a faltar la escenificació escrita de de les actes dels plenaris que tenim en la legislatura passar. La trobe a faltar. I per lo demás crec que hasta el moment continuaré en la segona intervenció próxima. Molt bé, moltes gràcies. Señor Vicenç Arosa. Moltes gràcies, senyor alcalde. Buena nit a tots, a tots, a tots, a tots, ja està l'evidenç. Una de les razones por les quals se trae este punto i, com bé ha dit el regidor de los Verdes, el Partit Socialista és el que més ha dit aquí en el plenari, tanto en comissió informativa i en altres medios, que necessitàvem que això fiera que això fiera tajado i això fiera controlado per una regulació que existe en tots els ayuntaments, hem sigut nosaltres. és a dir, nosaltres no som els que, com estava comentant alguns companys, els que van a fer de siervos per al PP, sinó que som nosaltres els que hem alentat i els que hem decidit tirar això en el llà i més que nada per una segona d'acord que es la que jo que es la que jo voy a enumerar ara mateix. Empezando pel final, quan el senyor Andrés Vicente de España 2000 estava dicint que este és el medio que ell té per reivindicar les coses, este no és el medio per reivindicar les coses, és a dir, usted pode parlar de Parot i usted pode parlar de lo que quiera, però este no és el medio, usted hace una moció, se presenta a la comissió de gobierno, se presenta a la comissió informativa, se aprueba y luego se defiende aquí y se defiende la ley Parot, pero claro, eso es lo que pasa, que estamos acostumbrados aquí a hablar y a decir todo lo que nos dé la gana y a decir todo lo que sea sin pensar realmente en el daño que estamos haciendo a este ayuntamiento, porque realmente nosotros no somos un ayuntamiento típico, sino somos totalmente atípicos, nosotros somos un ayuntamiento que la idiosincrasia política que tenemos en sí ya somos seis portavoces, somos seis partidos en la oposición, seis partidos en este ayuntamiento, en este consistorio, de los cuales tenemos que hablar seis portavoces. Si nosotros cogemos una media de todo lo que se habla aquí, como bien decía el de los verdes, que seguro que la media que él ha empleado ahora no será porque es de 24,3 minutos lo que ha tardado en esta primera intervención, si nosotros multiplicáramos estos 24 minutos por los seis sería pues 20 por 6 por 12, pues así como un par de horas necesitaríamos para dar las dos vueltas, es decir, solo podríamos tratar dos puntos. Pero yo lo quiero decirle con esto, que cada uno no intervenga lo que quiera, por supuesto que sí, pero no se puede intervenir pensando, como bien el de España está diciendo que aquí estamos para hablar de lo que quiera, o bien, como estaba diciendo el portavoz de los verdes, que ha dicho una cosa que realmente nosotros no estamos completamente de acuerdo, de que yo entiendo que su percepción política no es la nuestra. Nosotros no estamos aquí para hacer una posición, no estamos aquí para hacer una posición destructiva, estamos aquí para hacer una posición totalmente constructiva y lo que queremos es que los puntos salgan con la mayor celeridad posible y para que los puntos salgan con la mayor celeridad posible en este consistorio no es ni más ni menos para que la población funcione y para que todos los puntos que vengan y tengan que ver con el bienestar de los ciudadanos y con el buen funcionamiento de la población puedan salir todos los días y no tener puntos aquí, como puedo aquí, por ejemplo, tenemos puntos, mirándolo en casa está viendo un punto que era muy gracioso, hay un punto que llevamos ya como seis o siete meses que habla sobre mercado de cítricos y contratación de personal de la campaña cítrícula, creo que ya pocas naranjas quedan por coger, es decir, este punto no lo podemos dejar ya para el año que viene, pues como este punto es muchos, no podemos, no podemos ni debemos, tenemos que darle un respeto a nuestros ciudadanos y lo que no podemos hacer es que, porque aquí unos señores que se han destapado incluso, se han destapado, yo me he quedado un poco perplejo diciendo de que aquí como ellos son uno, pues entonces esto es su, como si dijéramos su altavoz, su cadena privada y en el sitio donde ellos pueden hacer su soberanía, pues mire, no, esto no es eso, esto no es eso, nosotros no lo entendemos así, nosotros no lo entendemos así, yo creo que esto es el sitio más soberano que tiene la población donde se defienden y se debaten todos los puntos de interés y si es verdad que, si es verdad que también hemos dicho y eso está aprobado por comisión informativa por todos los grupos que lo vamos a aprobar hoy, si nadie se retracta como España 2000 que creo que votó a favor y ahora hoy directamente ha dicho que votan contra, no sé por qué, entonces, lo que sí que dijimos es que todos los puntos importantes que nosotros creamos que son importantes para esta población y que no tengan nada que ver con presupuestos y con ordenanzas porque se da por hecho que presupuestos y ordenanzas como son los puntos que vamos a tratar luego a continuación no tienen límite porque es normal, es obvio, lo que no podemos hacer es no poner límite a la disidencia cubana, por ejemplo, porque de verdad y con todos los respetos para Izquierda Unida, para vosotros es un tema muy importante pero a lo mejor para el resto de la oposición no es importante, pues yo creo que no pasa nada discutir cinco minutos de la disidencia cubana y si no tiene bastante en cinco minutos la primera intervención tres minutos en la segunda intervención. Ahora bien, vamos a hablar de los agricultores de silla en cualquier término. Hemos dicho que vamos a crear un mecanismo en el cual nosotros en comisión informativa podamos decirle al señor alcalde quien presenta esa moción oiga, mire usted, creemos que este punto es de tal relevancia que podemos dejarlo sin límite. ¿Es verdad o no es verdad? Lo hablamos, lo dijimos. Entonces, lo votaremos todos los portavoces o todos los que estemos en comisión informativa y diremos pues sí que es de total relevancia, no hay límite. Yo no veo ningún impedimento aquí para que esto se esté cercionando ni se esté capando la intervención de ningún concejal. Lo que pasa es que esto no es el altavoz ni el canal privado de ningún grupo. Eso se tiene que hacer en la calle. La gente tiene que salir a la calle, tiene que ir a los acontecimientos, tiene que ir a las fiestas, a las presentaciones, tiene que ir a las asociaciones y decir todo lo que piensa en la calle, pero no aquí. Aquí lo que se tiene que hacer es dar celeridad a los puntos para que salgan todos los puntos y para que todos los ciudadanos puedan beneficiarse de todo aquello que sea en pro y en beneficio de ellos. Por eso mismo, nosotros sí que estamos de acuerdo en este punto y este punto del ROM, el reglamento de ordenación municipal no solo habla de los tiempos, aquí solo hemos hablado de los tiempos, te regula un montón de cosas más y yo creo que aquí en una población como Silla, una población importante con casi 20.000 habitantes, que no tengamos un reglamento de ordenación, yo creo que no es nada correcto. Miren ustedes, para prueba tenemos, yo llevaré en estos momentos cinco minutos hablando, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero decir ahora es que el de Izquierda Unida ha hablado cuatro minutos y creo que ha quedado bastante claro, el de Compromiso ha hablado cuatro coma cinco minutos y ha quedado bastante claro, yo me explayaba un poco más porque soy el que presenta entre comillas esta moción y el señor de los verdes ha hablado 24 minutos y el señor de España 2000 ha hablado 12 minutos. Esa es la tónica que todos los meses tenemos aquí punto tras punto y esto es intolerable. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Alfonso. Gracias, señor alcalde. Bé, a mí m'agradaria comenzar la meva breu intervención un poquete en que no entenc per què vostè ha focalizado la seva intervención, el señor Desverts, en el Partido Popular y en concret en la figura del señor alcalde. Havia de tener en cuenta que esta propuesta es el sentido de la mayoría de los grupos que se n'han representado que van a portar la intervención, que van a aprobar y usted tiene que ser sabedor igual que todos que nosotros también sentimos a la población y la población está demandando plenos que siguen dinámicos, plenos que parlen de puntos de silla con más mejor y usted lo que hacen unas intervenciones tan llargues lo que no puede hacer es que tengan plenos que solamente se han debatido dos puntos. Eso no lo hace operativo. Es decir, si a las comisiones como hemos estado haciendo ahora portamos los trabajos fos, la documentación la tienen, se debatía correctamente, no tiene por qué de hacer intervenciones tan llargues porque si no un pleno que debería ser para que la gente del pueblo sabera de primera mano qué es lo que ocurre de las situaciones del pueblo o tornar inoperativo. Bé, dicho eso, solamente decir que nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta propuesta de consenso ya que es una propuesta de consenso de la mayoría de los partidos políticos aquí representados. Entendemos que usted aquí se queda solo y por tanto sí que hace esas intervenciones pero tiene que ser sabedor que todos los demás mantenemos una postura común una postura de consenso. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Comienza en la ronda, señor Valentín. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, con todo el cariño, o sea, lo que pasa hoy aquí es que la realidad supera la ficción. ¿Y por qué digo esto? O sea, yo creo que somos muchos de los que formamos parte de este pleno lo que hemos recibido continuamente a vecinos que les gusta ver los plenos, los debates y decir que al final tienen que desconectar, tienen que cambiar porque se producen intervenciones pesadas y porque el debate sobre los puntos concretos que a la gente les interesa se eternizan en el tiempo y eso a veces puede ser una percepción personal cuando uno pues vas a casa y te lo dice concretamente a lo mejor tu padre o tu madre que te va a decir que tu intervención ha sido la mejor de todas y el resto pues han sido demasiado excesivas. Pero claro, cuando uno percibe que realmente no llámenlo sobre la intervención de uno pero sobre el resto que se están produciendo intervenciones que al final hace que los debates sobre un punto concreto se alarguen en el tiempo y no solamente eso sino que uno trae mociones que considera que son importantes y voy a poner un par de ejemplos mociones sobre el Sáhara se trajo por parte del grupo de Esquerra Unida en un contexto donde se estaba produciendo el allanamiento de un campo como era el campo de la Ayunt donde fueron más de 34 detenidos saharauis que han sido torturados y a fecha de hoy esa moción no ha sido debatida este pleno con la vinculación que el pueblo de Silla ha tenido con el movimiento saharaui pero también hemos tenido el caso sobre las mociones sobre el tema de desahucios que no hemos podido producir aquí un debate concretamente en nuestro municipio y se están produciendo continuamente desahucios en nuestro municipio y justamente sucede que parece que Silla vive de espaldas a esa realidad y lo tenemos que decir así que podemos convocar un pleno extraordinario evidentemente pero es que las herramientas que facilitan los plenos extraordinarios y puede ser una opinión mía personal no están para eso es decir el funcionamiento del día a día que este consistorio tendría que tener el funcionamiento del pleno tendría que permitir el debate de los puntos que trajese el equipo de gobierno y también de las diferentes mociones propuestas que la oposición pudiese traer porque también tenemos que recordar como la asociación de vecinos del Molí de Magalló que se dedicó a recoger firmas en contra de unas pantallas no a favor de unas pantallas acústicas con el debate que se había producido en un momento dado apareciendo notas de prensa donde podía aparecer como diferentes opiniones de que había una opinión mayoritaria a favor de eliminar las pantallas acústicas cuando al final se demostró que había un sentir mayoritario de gente que estaba a favor de ellas pues tuvieron que venir si no recuerdo mal tres veces y al final su moción se tuvo que adelantar para que pudiesen participar del debate después en el ruegos y preguntas por tanto sinceramente creo que la realidad que tiene este ayuntamiento exige un reglamento que regule los tiempos no creo que se le esté a nadie coartando la libertad porque además la política no solamente lo que se desarrolla en este plenario sino la actividad del día a día con la actividad con los boletines con la participación en los diferentes movimientos asociativos y con las reuniones que se puedan tener y también se lo digo sinceramente señor Antonio este grupo este portavoz no hará ningún trabajo que permita que el Partido Popular se mantenga en el poder Muchas gracias señor Melero Sí, muchas gracias Bueno, yo creo que la prueba evident del que pasa semanalmente en este ple la tenemos ahora ¿no? Tenemos que aprobar los presupuestos o no del pueblo de Silla y portemos esta es la segunda ronda de intervención y yo soy el segundo que hablo portamos ya más de una hora o casi una hora más de una hora más de una hora parlant sobre el reglament de funcionamiento este regidor ha parlat en la primera intervención 4 minutos y medio yo creo que ha sido muy claro rara vegada me verán vosotros hablar más de 4 minutos y medio pero es que nosotros tenemos la nuestra propia política de comunicación y con que tenemos la nuestra propia política de comunicación pensemos que los mensajes que pasan más de 5 minutos si no están bien elaborados y no eres capaz de expresarlos es que tienes un problema a la hora de expresarte es una técnica que nosotros gastemos y nosotros no solamente gastemos la televisión gastemos las charlas sociales el Facebook el Twitter mitjans que tenemos compartidos o que utilicemos o en las que colaboremos tenemos una una seu que pagamos de lo que este ajuntamiento pues le aporta al nuestro grupo político y en esa seu hacemos muchísimas actividades la última que haremos la de Som Energia donde protestávem por la política energética que hoy está de moda y tantísimas otras cosas que hacemos en el nuestro día a día es a decir la nuestra política comunicativa no es única y exclusivamente venir a este en plato a hablar por la televisión también lo es pero no solamente yo comprenc todas las razones que se pueden dar al respecto también entén que yo no estoy donando suporte ni al PP ni al PSOE sino que estoy donando suporte a la política comunicativa y pienso que la regulación siempre está bien pero como he dicho abans el sentido común es lo que se tiene que imposar en todos los momentos y yo creo que en este plato el sentido común siempre ha prevaliscut sobre los intereses particulares de este grup o de l'altre grup no veig yo al señor alcalde ni a l'alcalde anterior ni a l'alcalde que vinga coartant la llibertat de expresión de ningú en este ple si se considera que esa persona ha de tindre si no 5, 10 o 15 o es que facen falta para expresar un tema que siga d'interés per al poble que todos consideren que siga d'interés per al poble nosotros per tant sí que donen suport que n'hi ha que una regulació i ja diguem tampoc coartem la llibertat del pròxim consistori si considera que aquesta regulació no és vàlida n'hi ha que fer-li esmenes i n'hi ha que canviar-la i tampoc creguem i tampoc creguem que li coartem a ningun grup polític ací present el fet que puga criticar criticar se pot criticar en 5 minuts en 3 minuts en 23 minuts en 42 minuts se pot criticar de moltíssimes maneres nosaltres sí que donen suport a este reglament i pensem que serà positiu per al normal funcionament del plenari i de la vida política del consistori nosotros no nos controlamos el tiempo si llevamos 24 minuts nos parece perfecto el problema es que los 6 o los 4 o los 10 que han hablado ustedes le han explicado al municipio de Silla y a los vecinos que es el reglamento que van a aprobar ustedes porque claro si se han tirado 6 minutos y ya era largo y 4 minutos para decir las bondades y yo todavía no he escuchado nada del reglamento los vecinos de Silla entenderán la bronca por los 5 minutos pero este tocho de 12 páginas son 5 minutos nada más alguien les ha explicado a ustedes en 5 minutos que tienen suficiente el resto de la oposición y gobierno les ha explicado que dice el reglamento les ha explicado a los vecinos de Silla en qué mejoran su situación su participación en la política municipal les han explicado estos grupos que con 6 minutos 5 minutos tenían pero no se lo han dicho dicho en qué se benefician ustedes ya que se hace un reglamento tan importante para la participación de las asociaciones en este consistorio no lo único que venimos escuchando es que esta no es una tele privada que hay más medios por los cuales uno puede llegar que con 5 minutos uno tiene bastante que esto es innombrable o impresentable la situación de los plenarios de Silla pero los que están a favor señores del PSOE ustedes que lo proponen y lo traen ¿por qué no le explican a los ciudadanos de Silla en qué mejora aparte de los tiempos en qué mejora este reglamento la vida política municipal de su grupo político que es el que teóricamente debería de beneficiarse con su reglamento las asociaciones y los vecinos en qué se benefician de este reglamento nosotros ya le decimos que en nada en nada y le hemos dado algunos artículos pero como esperábamos que los que iban a informar a los vecinos de las bondades de este reglamento eran ustedes pues le hemos estado escuchando anotando y la pregunta que nos hacíamos es si tan importante era el mercado citrícola y la cadena privada de no sé qué o el respeto a los ciudadanos que han hecho ustedes que no han convocado un pleno extraordinario aparte de protestar porque hablamos mucho algunos grupos en este pleno que han hecho ustedes para que esas propuestas suyas tan importantes para la vida local que dependen de la aprobación de este plenario porque se ve que el mercado citrícola del país valenciano depende de que este plenario apruebe que está en contra de ciertas cosas y a favor de ciertas no sé por qué no han convocado ustedes un pleno extraordinario para debatirlo o a lo mejor es que nos interesa que eso no salga adelante para venir hoy aquí y decir teníamos un punto que no hemos podido hablar yo las buenas voluntades y que somos buenas personas yo me lo creo pero en política no se puede no fiar ni puede uno basar su trabajo político de las buenas voluntades y de las buenas personas porque somos buenas personas y tenemos buenas voluntades hasta que dejemos de tenerlas y en este reglamento lo único que se aprueba que se puede debatir sin tiempo no sé por qué se quejan ustedes que lo van a aprobar es este reglamento si ustedes se están quejando de que estamos hablando mucho en un punto donde ustedes dicen que podemos hablar mucho que es este reglamento porque se quejan en este reglamento ustedes están aprobando que los grupos políticos puedan hablar lo que crean oportuno en presupuestos ordenanzas municipales cuando hagamos el plan general y en el reglamento también les molesta que lo que ustedes aprueben dediquemos también más de cinco minutos pues quítenlo y entonces de reglamento tampoco hablamos más de cinco minutos hablamos de menos incluso lo aprueban y no lo echan en cara nos decían todos los puntos son importantes sí pero unos más que otros unos más que otros para ustedes esta noche todos los puntos son igual de importantes el que tiene que ver con la política local como el que no les molesta el que les molesta y por eso lo tasan en cinco minutos es el que tiene que ver con la política local claro ese es el que les molesta del camicazo no vamos a estar aquí hablando más de cinco minutos ni tres claro que no pero se imaginan ustedes hablando de las infraestructuras del plan zapatero si llegasen con su reglamento tres millones y pico de euros tendríamos los grupos cinco minutos ah no es que si los portavoces tenemos la mayoría nos damos más tiempo y si no y si al gobierno que tiene la mayoría no le interesa que hacemos buena voluntad es que hoy el señor alcalde y el grupo del PP que hay son buenas personas bueno y si mañana no que hacemos lo que ustedes van a aprobar hoy no se trata de que sean buenas personas o no las que haya en el gobierno se trata de una cuestión política de hoy para el futuro y no esperar si es bueno el que está ahí o no está allí para el transfusismo que iban a dedicar los ustedes cinco minutos lo mismo que para el kamikaze para hablar de la contratación de la basura por diez años más de siete millones y medio de euros cinco minutos no es importante para los vecinos de este pueblo en cinco minutos le podíamos explicar todo el jaleo y el convenio que había sobre la basura cinco minutos claro que al gobierno no le viene muy bien al PP le viene fantástico que está gobernando cuanto menos se critique su gestión mejor lo absurdo es que los partidos de la oposición se sumen a eso ah no es que cuando hablemos de la basura el PP no va a dejar que hablemos lo que queramos porque ustedes lo han decidido en las modificaciones de crédito de nuestro pueblo cinco minutos lo mismo que en el kamikaze para hablar de los préstamos hay que pedir alguno cinco minutos para pago a proveedores cuatro millones y pico de euros dedicamos cinco minutos también así le explicamos a los vecinos de silla cuatro millones de euros en cinco minutos el mismo tiempo que para pedir que no se le diera la libertad a un kamikaze exactamente igual eso es lo que ustedes están aprobando esta noche aquí eso es lo que ustedes están aprobando esta noche aquí entonces cuando ponen los ejemplos pónganlos todos y si es una cuestión de tiempo mire la primera decisión que tomó el gobierno del PP en su primer en el primer plenario que tuvimos fue pasar los plenos de las ocho a las ocho y media nosotros estuvimos en contra porque sabíamos que cosas de estas vendrían después ustedes votaron a favor ustedes votaron a favor de que se empezaron los plenos más tarde sin embargo cuando al PP le interesó sacar aquello del plan de pago a proveedores aprovechó que el PSOE estaba fuera en Alicante y convocó un pleno el sábado claro que es que son las mismas es el mismo gobierno que ahora decimos que vamos a compartir con él no sé cuántas cosas hasta que al gobierno del PP que también en ese momento le interese claro son los mismos que hicieron aquello en aquel momento y en aquel momento políticamente teníamos que matarlos y hoy políticamente parece ser que tenemos que salvarlos y nosotros sí que le vamos a explicar a los ciudadanos en qué en qué perjudica este reglamento a la ciudadanía aparte del tiempo en los puntos importantes que dejarán de tenerlo para ustedes es ¿hay algo aquí en el reglamento no reconocido en las leyes para el funcionamiento de este ayuntamiento? No ¿hay algo que mejore este reglamento algo de lo que aparezcan las leyes? No ¿mejora este reglamento la participación de los grupos políticos en el ayuntamiento? No ¿da más medios este reglamento y más transparencia de su gestión y a los partidos políticos? No ¿da más participación este reglamento a los vecinos y a las asociaciones de Silla? No al contrario las obliga a pasar por registro le quita derechos por lo tanto si en nada beneficia ¿quién sale beneficiado? Pues el gobierno del PP y el señor alcalde claro si es así si yo no salgo beneficiado los vecinos no salen beneficiados el que sale beneficiado no es el pueblo de Silla porque si lo hacemos todo por el pueblo todas esas frases tan bonitas el 10% del IBI se lo podríamos haber rebajado el otro día o algunas otras cosas pero aquí cuando nos interesa el pueblo es y está a la altura de y cuando no es que todo lo hacemos por el bien del pueblo no al pueblo hay que explicarle y hay que darle información con cinco minutos no se le da información al pueblo y a lo mejor es que nosotros somos muy malos profesionales y no tenemos la capacidad para poder expresarnos correctamente en cinco minutos ¿qué le vamos a hacer? ya no tenemos edad tampoco para mejorar eso si no nos beneficia en nada ¿qué hace este reglamento? restringe recorta y le da sobre todo potestad al alcalde y al gobierno mire en el artículo 2 2 el alcalde pasa a convertirse prácticamente en un alcalde de una ciudad de más de 100.000 habitantes de aquellos del artículo 10 por obra y magia de este reglamento cuando somos un pueblo de 19.000 habitantes puede delegar según este artículo la convocatoria y la presidencia hasta de las sesiones de los plenos no la ausencia o la sustitución no la delegación ¿lo estamos dando más autoridad de la que tiene ahora? sí hasta ahora eso no podía hacerlo solo caso de suplencia real suplencia real artículo 5 hablábamos de que hay menos transparencia menos información y que se impide el control a este gobierno y es que desaparecen y nadie me ha contestado las actas en papel a los grupos políticos y que un concejal de este ayuntamiento o ha de ser de una clase media alta que se ve que es la que nos tenemos que situar para venir a este plenario o con los 800 euros tiene que tener el ordenador último modelo una buena impresora láser una buena pasta para tinta buena conexión a internet para imprimirse todos los documentos que ustedes a partir de este reglamento le dejan de dar sí es real ustedes aparece ahí las convocatorias no las actas y lo verán repitiendo artículo tras artículo artículo 5 desaparecen las actas de papel y ni sin embargo no se habla de que se ponga a disposición de los grupos políticos ningún medio ni ninguna infraestructura para que supla esa falta de información se reduce además el tiempo de las convocatorias aquellas a las que ustedes deciden que hay personal externo e interno y que hasta ahora se obligaban en 48 horas ustedes se obligan ahora en un día había pero en un día es curioso que cuando le protestábamos por la última reunión del consej rector que la convocaron al mediodía y en día laborable lógicamente no pueden acudir ciertos representantes eso ustedes no se recoge en ningún sitio porque les da igual hay que eliminar hay que reducir y hay que recortar recortan tiempo y por lo tanto si van van y si no no ustedes a la gestión que les interesa y que levantemos hermano aquí con cinco minutos refuerzan refuerzan las órdenes del día de los plenarios en el artículo 533 con lo cual el alcalde tiene mucha más potestad de la que tiene hasta ahora reduce los tiempos que es de lo único que llevamos hablando aquí reduce los tiempos para igualarlos a todos los que le interesen a los vecinos y los que no ya que están tan preocupados aquellos que no tienen que ver en nada con el municipio y si a lo mejor con las acciones políticas pero que nada la votación de este plenario pueda decidir tendrán cinco minutos exactamente igual que si se trae aquí una obra una inversión por varios millones de euros cinco minutos exactamente igual artículo 10 el alcalde se vuelve más sonípodo en el poder de las sesiones es curioso que cuando en el artículo 8 se hablaba del reglamento y de la ordenación de los debates en ningún artículo de ninguna ley decide ni pone que el alcalde terminará y hablará en ninguno ustedes en este reglamento por eso les digo que es para ustedes el reglamento lógicamente le reconocen otra cosa es que lo haga pero reconocido sobre blanco negro sobre blanco no existía ninguna ley ninguna ley en ningún artículo dice que el alcalde ha de acabar ningún punto del pleno ordenará el debate punto ninguna intervención sin embargo ustedes en este reglamento que en un primer momento eran 30 segundos hasta la protesta del señor alcalde muy benevolentes se lo subieron a un minuto para que pudiera hablar luego le dan ustedes más poder del que tenía y del que legalmente incluso le reconocen las leyes duración de las sesiones dicen ustedes que en un plenario quedan puntos en orden del día será porque que el alcalde quiere porque a partir de ahora si quedan puntos señor alcalde nosotros se los echaremos en cara lógicamente porque en su punto 10 usted puede continuar el pleno hasta que se acaben todos los puntos del orden del día aunque nos den las 4 de la tarde del día siguiente pues hágalo y ya está y entonces ¿dónde está el problema de que no se pueden tratar los puntos que vienen en el orden del día? haga usted esto ya tenía usted potestad de hacerlo pues aplíquelo a lo mejor no interesa para poder aplicar el reglamento eso sí se han inventado en un artículo 18 y digo se han inventado porque ni siquiera se hizo en la comisión informativa no creo que fuera una propuesta del señor Valentín aquello de que en caso de empate no hace falta segunda votación y digo que el gobierno se lo ha inventado porque no aparece recogido ni siquiera en las comisiones entre los puntos que Izquierda Unida plantea a nosotros no nos molesta eso del señor de los Verdes no nos molesta nos pueden seguir llamando que no nos causa ningún problema pero en el punto 18 se habla de que punto 18 8 no estaba en el acta y yo ya también me tomé notas pero bueno este ya es porque sí porque ya ha puesto dos pues uno más para el PP que más da es decir que el alcalde para qué nos vamos a molestar en una segunda votación en las votaciones que no requieran mayoría cualificada el resultado de empate se entenderá que está dado con la primera votación ya que está a favor del alcalde ya le diré que nosotros que recurriremos a algunos de estos artículos pero este es una añadida además gratis es decir ni siquiera se había comentado porque en algún caso en este plenario una primera votación y una segunda votación han sido diferentes o pueden ser diferentes por algunos concejales con lo cual esto ya de dar por sí que en caso de empate gana el gobierno pues no tiene ningún sentido haremos las siguientes el artículo 19 dice que vuelve a repetir lo mismo ya que hablaban antes de las actas no se dan los decretos ni del alcalde ni las actas de la junta de gobierno que no se dan artículo 19 tampoco hemos de tener el ordenador y la conexión a internet no se dan artículo 19 3 3 a partir de ahora las preguntas han de ser por escrito ya lo ponía la ley pero lo pone el reglamento ¿qué es lo que hace este reglamento? que todo aquello que es restrictivo para la población o restrictivo para los grupos políticos ustedes lo ponen para que quede claro antes también eran por escrito pero no hacía falta ponerlo sin embargo esta es la intención que da el reglamento es decir para que se entere de quien está reglamentando por lo tanto a partir de ahora los concejales que quieran hacer preguntas que las hagan por escrito 24 horas antes y si no contesta el gobierno en ese pleno porque se le hace usted lo contestará al siguiente y si no al siguiente y si no pues tampoco pasa nada porque en el reglamento no hay tampoco ninguna consecuencia dice que si se pregunta una cosa en la comisión informativa no se puede preguntar en el plenario con lo cual habrá que bueno el que quiera que la pregunte en la comisión informativa pero cuando queramos que los vecinos se enteren no podremos preguntarla en la comisión informativa es que es restrictivo es decir no es déjenlo ustedes a sino si los concejales preguntan en la comisión informativa no pueden preguntar en el plenario pero además es que si se ha preguntado una pregunta no se vuelve puede repetir la pregunta a lo largo del año da igual lo que se haya contestado porque no pone ahí que es que se ha tenido que contestar a lo que se ha preguntado porque se puede contestar cualquier cosa pero eso no se pone lo que sí se pone es la pregunta usted ha preguntado no puede volver a repetirla a pesar de que quien usted se la haya preguntado no le haya contestado estamos hablando de restricciones restricciones por escrito por escrito es verdad que hemos ganado en una cosa este reglamento sí que es verdad que hemos ganado en algo las intervenciones las podemos hacer de pie hasta ahora las hacíamos sentados y ahora hemos ganado y las intervenciones las podemos es lo diferente eso sí es positivo ¿vale? artículo 20 participación de los vecinos restrictiva la ley da más opciones de participación a los vecinos de silla que el propio reglamento que va a aprobar la oposición hoy aquí porque es que cualquier asociación podría venir a este plenario antes de comenzar el pleno y pedir que se interviera en tal punto después ya veríamos si la junta de portavoces el alcalde la autoriza o deja de utilizar ahora no este reglamento ya dice que no que antes antes doce horas antes y por escrito luego a los vecinos y a las asociaciones les estamos imponiendo restricciones la ley va más allá que nosotros nosotros le restringimos por eso decimos que no entendemos en qué se beneficia esto salvo los cinco minutos es que hay más cosas en el artículo 22 volvemos a las actas y en el artículo 21 volvemos a las actas seguimos diciendo que es sin papel sin papel por lo tanto se restringe y nos derivan las actas a la televisión con lo cual el día que la asociación de televisión o alguien que trabaje para el ayuntamiento si no es esta acta o un funcionario no graba el programa no graba el debate pues no tenemos el pleno en DVD mire usted que mal y si no nos lo da ¿qué hacemos? el gobierno nada pues lo mismo que vamos a hacer si no nos da los presupuestos siete días antes nada eso sí en el artículo 24 si nosotros no le damos la información que nos pide el alcalde nos pone una multa de 500 euros y la aprobamos el gobierno no se compromete a nada pero nosotros por escrito ya le decimos multenos que nos estamos portando mal señor alcalde que ya se lo decimos nosotros en el artículo 24 que si esto no se lo entregamos va usted y nos multa 500 euros que se lo decimos y luego dicen que no le estamos dando poder al gobierno y al PP claro todo artículo 25 votan los portavoces en las comisiones informativas eso es para que no se nos pierdan los grupos mayoritarios para que no pierda ningún concejal por si alguno vota en contra entonces se recoge el voto conjunto ponderado lo cual no quiere decir que el portavoz tenga que votar en nombre de todos sino que en las comisiones informativas votará el portavoz el problema es y si el segundo que no es portavoz no está de acuerdo ¿qué hacemos? porque ustedes recogen que vota el portavoz el otro no tiene derecho a voto en la comisión informativa están restringiendo o no están restringiendo el propio estatuto del concejal la pregunta mágica que le hicieron a ustedes en la junta de gobierno ¿puede un concejal de la oposición estar en la junta de gobierno? y casi se le tiran al cuello no que es ilegal pues digan ustedes el artículo donde es ilegal no hay ninguno que no le interese políticamente al gobierno eso es otra cosa pero ilegal lo mismo que nombra uno nombra otro por lo tanto ¿qué es lo que hace este reglamento? este reglamento consigue la sumisión de la oposición nosotros creemos que sí para aquellos que tienen capacidad verbal insuperable de cinco minutos no hay ningún problema pero para aquellos que estemos menos dotados tenemos problemas para llegar a los ciudadanos dejamos en manos del PP parte de la crítica que le podríamos hacer y que no podremos en cinco minutos y el PP dispone de todos los medios decretos junta de gobierno pleno y gabinete de prensa ¿hay algo que la oposición saque aparte de que digan que los plenos son muy rollos muy largos y que no avanzamos? no porque no es eso lo que se pretende ya veremos que cuando los plenos duren cinco minutos seguirán siendo igual de rollos igual de largos igual de tostones la única diferencia que los ciudadanos tendrán mucha menos información porque si ustedes quieren los plenos que sean operativos el pleno del pasado fue operativo ocho puntos discutimos en el que había que discutir que era la modificación de créditos exclusivamente se discutió en ese en el resto la media tres minutos si ustedes implantan lo de los cinco y tres yo ya les aseguro que nosotros saldaremos ocho y si podemos nueve y en aquellos puntos que creamos que es importante para la población que nosotros les expliquemos el punto con detalle nos tendrán que tirar del pleno y es cierto hay más medios aparte de la televisión local para explicarle a los ciudadanos las cosas pero este está también ahí también este está ahí y nosotros no tenemos compartido el gabinete de prensa sacaremos nuestras revistas que ya saldrá la semana que viene no se preocupen ustedes con algunas cosas pero ese no es el tema el tema es que hoy ustedes le están haciendo un gran favor al PP un gran favor yo si fuese el PP hoy estaría de fiesta la oposición me pone y me encumbra lo que me faltaba me lo está dando y aquellos que crean que la legislatura que viene que dependa de nuestro voto que sepan que este decreto o que este reglamento no estará muchas gracias señor Andrés sí, gracias s'ha explicat prou bé punt per punt la veritat es que es podrien compartir prácticamente todos en el único que va incidir el meu grup Espanya 2000 es en que l'àrea de secretaria continua fent com passava en la legislatura passada era molt més operatiu les actes se facen per escrit les actes les recebim per escrit les anotacions de les intervencions puguen ser repassades per els portaveus per escrit i poder treballar poder rectificar o poder aportar més als plenaris o als punts que calguen per lo demás per aquestes afirmacions que fan vostès que la gran majoria de los partidos que estamos aquí presentes estamos a favor de reducir el tiempo de intervención mira la gran mayoría de los partidos que están aquí presentes son los que nos han traído a la situación actual en nuestro municipio nos han traído a la deuda nos han traído al paro nos han traído a la precariedad y nos han traído a una serie de necesidades y de situaciones incomprensibles para muchos vecinos que no tienen explicación ni se les puede dar explicación por lo tanto eso de que la mayoría de partidos que estén así estén de acuerdo en que tenen que limitar les parables mire lo que no se pot vindre a un plenari per molt operatiu que hoiga ser un plenari per molt serio que se hoiga fer un plenari lo que no se pot vindre a un plenari a tratar la gestió i la direcció que pren el nostre ajuntament i el nostre poble i limitar-se a dir sí o no perquè quan dius sí o no la gent vol saber per què dius sí o no si n'hi ha mecanismes per explicar-li després a la gent si sí o si no reunions en associacions tot això és molt bonic però hi comptes només la teua subjectivitat vull dir els partits que van a reunir en associacions i contenen la seva tal però no tenen davant un altre partit que els fiqui en tela de xui tot allò que estan dient les associacions per què? perquè jo podria dir tranquil·lament que que moltes coses de les que han dit a les associacions o moltes promeses que se feren en la campanya electoral pues han faltat a la veritat han faltat a la veritat està molt bonic anar a una associació i dir-li no vosaltres vos anem a donar aneu a tindre aneu a ser tindràs que tindrà que haver algú davant que te diga mira perdona tu li dius a esta persona per davant que li vas a donar però per raire no li has donat res de fet el món associatiu està a zero no té res i han de viure del que pobrament poden recaudar dels seus socis quan vas a parlar en la gent està molt bé contar-li contar-li la teua percepció de les coses però no serà molt més real que quan tu dones la teua percepció d'aixe asunt n'hi ha que algú que te pugui rebatir i te diga no senyor per ahir no vas per ahir no vas bé de fet això ja ho dies fa tres anys i no ho has complit senyor diga-li diga-li que li doni per escrit això que li està prometent ara perquè després no ho complís el plenari és més que vindria a dir sí o no el plenari és vindria a dir sí i per què dic que sí dir no i per què dir que no i explicar-li al poble i explicar-li al poble que hi matava Juan fa fa quatre anys fa sis anys fa huit anys fa d'aigua anys i per què hem arribat a aquesta situació el que passa és que quan la majoria dels partits que han participat en governs que ens han portat a aquesta situació no volem parlar de qui mata Juan i qui ens ha portat a aquesta situació perquè van ser ells evidentment si algun partit està dient o com puguin ser nosaltres que no hem fet altra cosa doncs n'hi ha que limitar-los el temps perquè no pugui ser tot tan explícit però bé tot això ho entenem ho entenem perquè nosaltres l'únic recurs que tenim per informar el poble no és la televisió com bé dir tenim una militància activa prou àmplia que és capaç d'eixir mensualment les vegades que calga tots vostès ho saben hauran recebit comunicats d'Espanya 2000 des que està en aquest ajuntament a sovint i és que és necessari perquè al poble n'ha d'informar-lo de veure gent a casa perquè s'ho llisca tranquil·lament perquè no estigui pendent de la tele ens a casa que s'higuisquen el paper i que després prenguin conclusions prenguin conclusions sí el mobiliari què diu vostè en ocasions en ocasions hem envoltat el mobiliari però res més prop de lo que vostès hem envoltat el país i el poble en totes les seues males excepcions o el seu partit socialista res més vostè podrà dir que vam apegar dos pegatines a dos contenedors però en la vida en la vida no m'ho heu apegat a les famílies ja hem estrangulat la societat de la manera que vostès l'han estrangulat en la vida en la vida sí els dos partits grans sobretot els dos partits ja que parlen d'ambulitat del mobiliari ni per a somo no sé ni com s'atrevixen a dir que peguem alguna pegatina no sé ni com s'atrevixen a dir-ho però en fi sobre lo que dien que no arribaran als punts li ho torni a dir però si ja ben plantejant mosatros ja ben proposat per activa hiperpasiva convocar plens extraordinaris aquí no hay que convocar plens extraordinaris pero por qué no hay que convocar plens extraordinaris a dir y más cuando la propuesta que hace España 2000 es que se convoquen plens extraordinaris y se venga sin cobrar si tanto adoran la gestión del pueblo y tanto quieren que se aprueben ciertos puntos o se debatan ciertos puntos que son importantes para el pueblo vengan con España 2000 que el señor alcalde convoque plenos extraordinarios que vengamos sin cobrar que vengamos sin cobrar y solucionemos los problemas y solucionemos y solucionemos los problemas de nuestros vecinos si tanto interés tiene tanto interés tiene no hay que limitar el tiempo de las intervenciones no hay que convocar y dar al pueblo la información que se merece a la gente cada vez está más indignada en por qué en por qué en su casa no tienen ni para comer y los gobiernos dan las explicaciones mínimas o explicaciones que no convencen a nadie sobre la situación actual pues hay que explicar y hay que y hay que y hay que decir y hay que venir aquí los políticos tienen que tener disposición plena disposición lo que hagan incluso los que no estamos liberados que somos en la oposición estamos dispuestos a venir las noches que hagan falta aquí a solucionar a solucionar y a adelantar los puntos que sean oportunos que sean oportunos pero la diferencia es la que he dicho al principio la diferencia es que somos pocos o minoritarios los que podemos hablar ampliamente de todo y sacar datos ampliamente de todo y de por qué hemos llegado a esta situación y la mayoría de los partidos que han participado en que esta situación haya llegado al caos actual pues no son capaces de hablar tanto como nosotros y es entendible pero no pasa nada a nosotros no nos asusta que nos limiten el tiempo de intervención porque como bien he dicho nuestra militancia se encargará de informar de informar lo mejor posible a la ciudadanía y a partir de ahí hablaban ustedes de la campaña citrícola que si la presentamos que va a pasar la campaña citrícola la moción que presentó España 2000 sobre la campaña citrícola la presentó la campaña pero la del año pasado la campaña pero del año pasado lo que pasa es que como cada año hay una campaña citrícola pues parece que se sitúe aunque el problema es bastante similar el problema es bastante similar el problema el problema es bastante similar y en relación a lo de que lo único beneficioso estoy de acuerdo con usted que es que es si podremos estar de pie o podremos estar sentados faltaría matizar si será con atril o sin atril porque algunos se sentirán más importantes si con atril si con atril yo necesito yo necesito no necesito ni levantarme ni necesito atril para decir verdades porque como bien he dicho no hemos venido aquí con ansia de poder ni con afán de gobernar sino hemos venido aquí a decir las verdades a destapar las realidades de por qué hemos llegado a esta situación y con ello y con ello la misma sociedad nos ha creado para este cometido y a partir de ahí nos han achacado antes que en comisiones nosotros tambaleábamos entre si íbamos a apoyar o no íbamos a apoyar este reglamento evidentemente yo puedo tener una opinión pero luego esa opinión se madura junto a mi junta local junto a todos aquellos que componen la dirección y los objetivos de España 2000 y estas personas pues han clarificado han clarificado muchos puntos y muchas cuestiones en relación a este reglamento que realmente pues tendrá sus cosillas pero no estaban de acuerdo de hecho de hecho no estaban de acuerdo en casi nada por lo tanto nosotros nos posicionaremos en contra de los reglamentos porque no pensamos no pensamos que sea beneficioso para ningún vecino la desinformación el no poder informar objetiva y directamente y el no poder rebatir a aquellos que se creen que están en el uso o en el poder de la razón y a partir de ahí pues nosotros no tendremos ningún inconveniente en que la mayoría de los partidos esta mayoría de los partidos que son los que han estado gobernando todos estos años lo aprueben nosotros continuaremos con nuestra información de comunicados de calle informando a los vecinos en todos los mecanismos que tenemos que no son pocos muy bien muchas gracias señor Vicente Raúl muchas gracias señor alcalde la diferencia es que n'hi ha mucha gente que no sabe diferenciar lo que es la producción de la productividad o la quantidad de la calidad y ese es el problema en 8 minutos que es lo que estamos aquí debatiendo porque al final estamos debatiendo lo que es aprobar un probando unas ordenanzas realmente un reglamento de ordenanzas municipales pero casi todo el plenario se ha concentrado en lo que son los temas de las intervenciones de los consejales entonces m'agradaria resumir no voy a emplear más de dos minutos mucha gente en decir de otra vez lo mismo porque torna a repetir no la misma cantidad que la cualidad algunos piensan que por más hablar van a decir más cosas o se van a entrar más y al final lo que pasa es que la gente se conecta entonces lo que lo que lo que vengo a decir es que los ciudadanos son los ciudadanos son inteligentes los ciudadanos nos han sentido los ciudadanos saben quina es la finalidad de esta moción y los ciudadanos serán los que ahora se quedan en valor y decidirán quién es el que tiene y quién es el que tiene raó todo lo que vayamos a decir nosotros 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 tenemos nuestras ideas tenemos nuestras veritats tenemos nuestras incertidumbres pero ellos serán los que realmente adoptaran una decisión al respecto de nuestras votaciones de este punto lo que yo le demandaría a vosotros señor alcalde y lo demandaría de veras por parte del nuevo partido ya que eso ha tardado estamos ahora dos años y medio ya de la legislatura eso ha tardado mucho en así porque yo creo que debería haber estado antes y si posible hoy debería tratar este punto no lo debería tratar debería tratar el punto del presupuesto seguramente y no habría res más que es lo que toca y entonces lo que sí que le dimané es que ahora sí que imposa lo que es la autoridad y imposa lo que es la potestad que le va donar soberanamente este consistori para aplicar el reglament de ordenarse municipales que es lo que vamos a aprovar es lo que yo le demané por favor porque si todo lo que estamos aquí debatiendo todo lo que se ha sentit y todas las tres horas que duem así para hablar de este punto después usted no hace nada no habrá valido absolutamente para nada pero por lo tanto por lo que demanen que le demanen la potestad que le le hemos atorgado así en este plenari que la fiquen en marxa gràcies molt bé moltes gràcies senyor alfonso benatges gràcies senyor alcalde bé en la en la meva intervenció em vaig dirigir al públic més que res perquè així s'han anat recitant una sèrie d'articles en una intervenció que bueno no per part del senyor Antonio Navarro des Verge no l'ha falsejat totalment ell justifica sobretot s'ha recolzat molt en l'article 5 d'este reglament en que aparentment el que parla de la convocatòria de l'ordre del dia i de les notificacions de les convocatòries als els grups de partits polítics pareixer que ja no se va fer en paper i contínuament està reiterant-se que les volen en paper etcètera bé solament dir-los que en eixe punt de la notificació de les convocatòries fa al·lusió a que aquells regidors que voluntàriament eh vull enrebre la documentació per correu electrònic faciliten el correu electrònic al consistori però seguint en el punt en el tercer guió més cap avall diu els regidors que per no estar inclosos en el punt anterior és a dir que voluntàriament no volen val requeriran les notificacions requerirà de la notificació domiciliària en suport paper de la convocatòria de sessions d'òrgans col·lectius i o d'actes municipals s'hauran d'assenyalar-se un domicili per a la població de silla per a la pràctica de les notificacions és a dir tota la seva defensa en este cas es cau perquè efectivament aquells regidors que no aporten un correu electrònic van a tindre tota la seva documentació en paper per últim sí que m'he dirigit directament a vostè perquè m'he sorprès molt senyor Navarro vostè que pertany al grup d'esberts que se suposa que són ecologistes etcètera quan seria vostè el que deuria de defensar que tot el món es sumara els mitjans electrònics que avui en dia no és una qüestió que uns puguen i altres no és que n'hi tenim en biblioteques n'hi tenim en qualsevol lloc fins i tot en punts wifi que tenim repartits per al poble és a dir és una cosa que no entenc i que des de les seues idees polítiques vostè tindria que estar sumant-se a nosaltres i no al contrari l'únic que manifesta en les seues intervencions és que este punt era un punt de consens era un punt que la majoria dels grups polítics volien portar endavant i així efectivament vostè s'ha quedat sol gràcies senyor alcalde Molt bé moltes gràcies doncs passem a la votació del punt voig a favor del reglament en contra bé queda aprovat el punt passem al punt número 2-2 pressupostos plantilles i relació de llocs de treball municipals per al 2014 per a la seva aprovació senyor secretari la proposta d'acord diu així primer fixar com a límit màxim de despesa no financera del pressupost de l'exercici 2014 la xifra de 10.710.023 170 euros segon aprovar el pressupost per a l'exercici 2014 així com la plantilla de places i la relació de llocs de treball corresponent i les mesures que han de regir en l'any 2014 tot seguit figuren les dades del pressupost de l'organisme autònom conservatori professional de música i de l'ajuntament de silla i el reforç d'en dos resumides per capítols d'ingressos i de despeses els quals arrojen les següents xifres per al pressupost del conservatori uns ingressos de 440.915 en 73 euros i unes despeses de 438.460 en 40 euros i un superàvit inicial de 2.455 en 33 euros per al pressupost de l'ajuntament de silla uns ingressos de 12.785.066 i unes despeses de 11.301.867 en 26 euros i un superàvit inicial de 1.483.199 en 52 euros considerada la retenció del 50% dels pressuposts de l'aportació de l'Estat en compensació del deute amb el fons de pagament de proveïdors una vegada deduïda la quantitat destinada al pagament d'interessos del deute i el crèdit per a les OPEs incloses en el mecanisme aquest superàvit anirà a compensar les factures incloses en el mecanisme integrades des del romanent de tesoreria negatiu com que el superàvit previst és superior al romanent de tesoreria negatiu procedent de la liquidació del 2012 es compleix així mateix l'obligació que preveu l'article 193 del real de crellet 2 barra 2004 i per al pressupost municipal consolidat per a l'any 2014 dóna unes xifres de 12.081.705.25 euros d'ingressos i de 11.503.050 amb 40 euros de despeses l'expedient costarà exemplar del pressupost aprovat es mantenen per exercici 2014 la plantilla de places de la ració de llocs de treball de l'Ajuntament de Silla i de l'Organisme Autònom Conservatori Proposional de Música Vicenç en l'actualitat el pressupost de la plantilla de places i l'ARPT de l'Ajuntament de Silla i el Conservatori per l'any 2014 s'exposaran al públic previ anunci en el objectiu oficial de la província durant 15 dies al llarg dels quals els interessats podran examinar i presentar reclamacions davant del ple de l'Ajuntament de no formular-se cap reclamació ni alegació l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d'un nou acord plenari Tercer aprovar el reconeixement d'estat judicial de crèdits per import total de 163.195 en 66 euros per aplicar les factures que relacionen la llista d'Ajunt a les bases d'execució del pressupost municipal per l'exercici 2014 Molt bé moltes gràcies passem a les intervencions si preguntes senyor senyor Andrés Sí gràcies Tinc dos preguntes La primera és per a la partida de treballs realitzats per a altres empreses se lloga l'assessorament d'un jurista lletrat i se fa una estimació de 188.000 euros se fa una estimació de 188.000 euros i ens agradaria saber si el domicili fiscal d'esta empresa que realitzarà este servei per a silla està en silla o on està i això per a es començar i la segona és en el quadre d'ingressos del pressupost en el quadre d'ingressos del pressupost sabem que se cobra en executiva en una partida se cobra en executiva en altres se cobren els interessos de demora interessos de constreïment i tal però els interessos que se cobren de les multes de tràfic on venen reflejats en alguna d'estes partides o directament no venen reflejats i l'altra era en en l'impost d'activitats econòmiques n'hi ha una estimació de 930.000 euros i l'última liquidació que també n'hi havia una estimació de 930.000 euros ve una liquidació d'algo més d'un milió d'euros lo que dona una diferència de 100.000 euros que mos agradaria saber on van a parar els 100.000 euros que n'hi ha de diferència entre l'estimació i la liquidació gràcies Molt bé moltes gràcies senyor regidor Bona nit gràcies senyor alcalde a veure començant la partida de servicis exteriors del servei jurista ha comentat vostè a veure si es fixa en la partida deixem que li la prova sí però vull dir-li l'import 158.000 intento m'hi ha dit la partida per favor si la partida és a 227 no la devol ser o sí que ho veu d'aquestes presentes i defensa de 158.000 d'acord correcte li explique nosaltres esta partida si es fixa nosaltres hem marcat com a una despesa estimada per aquest any de uns 35.000 40.000 euros què és el que està passant així nosaltres estem obligats com vostè sap pel tema de la retenció de distribuït de l'Estat tenim un millor 771.000 euros que no podem destinar a despesa corrent i tenim l'obligació de factures que estaven en el calaix anar integrant-les dins dels pressupostos que se va fent en aquesta partida en concret hi ha 115.000 euros que són els que pertanyen a factures que no estaven reconegudes i aquestes factures el que estem fent ara ficant-les així perquè com vostè sap tenim l'obligació d'anar incorporant el que se diu OPEs o factures que estaven en el calaix en els pressuposts futurs ara sí el que estem fent és incorporar aquestes factures perquè es tracta de proveïdors que apliquen una retenció i per això estem donant prioritat a aquestes factures que tenen una retenció quan el proveïdor ja haurà fet la seva declaració la seva haurà pagat la retenció pertinent i bueno estem donant prioritat no s'assusta que veu ahir 158.000 que no tenim la intenció de gastar-se 158.000 doncs vol dir que vostès fiquen partides a l'assar fiquen fiquen diners de proveïdors i d'abogats tindrem que posar factures d'abogats que estan pagades del real decret i la pregunta i la pregunta que era en si és on està fiscalitzat ixe perquè sí que n'hi ha una dotació per a ixos treballs que realitzen ixa empresa on està fiscalitzat que era el quid doncs dins dels 30.000 euros que n'hi han pagat un any la lletrada és de silla i dins d'aixos 111.000 euros de la legislatura anterior doncs buscarem i mirarem a veure de qui és perquè ixes factures estan pagades i són de la legislatura anterior i que és que és el detall vostè de totes les factures que s'incorporen no estan ficades a la Sart o sea és lo que li està dicant el alcalde ixes factures estaven en el calaix a través del real decret s'han pagat i ara nosaltres a través d'eixa retenció que s'està fent de l'Estat el millor 771.000 tenint l'obligació d'anar incorporant ixes partides Están pagadas por tesorería, digamos que ya están liquidadas, pero nosotros, en presupuesto, les hay que ir reconegando. O sea, conforme reconexerá, cancelaremos el deute que hay en el Ministerio. Respecto a los 930.000 euros que comenta que hay de previsión de ingresos en el Impost de Activitats Económicas. Nosotros, en tres reconeguts, o sea, el que s'ha cobrat aquest año, en octubre del 2013 teníamos una recaptación de 881.000 euros. Hemos mirado también la recaptación que vamos a tener en el 2012 y, por eso, en el 2012 tengamos unos ingresos por valor de 930.651. Y es la misma cantidad que tenemos en este momento. Entenemos que en octubre son 890.000, no somos 30.000 en estos dos meses. Entenemos que es una previsión que sí que podemos hacer. La liquidación, usted lo que tiene ahí es una previsión del presupuesto del 2014. Yo le digo que el estado de ejecución en octubre del 2013 son 881.000 euros. Y le digo que, además, el dato de que la recaptación real del 2012, o sea, le digo, mira, el presupuesto del 2012 n'hi ha de una previsión de 1.033.000 euros. Y la recaptación real va a ser 930.000 euros. Pues esa recaptación real es la que estamos incorporando en el presupuesto del 2014. Per baixo de la previsión que ya va en el 2012 y per baixo de la previsión que haremos en el presupuesto del 2013. Estem ajustando los ingresos al máximo en lo que es la realidad, en los cobros que efectivamente están entrando en el Ayuntamiento. Faltan los intereses desde el punto de la situación. Los intereses... Tenemos ahí un recarreg que nosotros... Eso queda en la mancomunidad. Como usted sabe, la gestión de las multas no lo porta a la Ayuntamiento, sino que lo porta a la mancomunidad de la Horta Sud. Esos recarregos que se producen en ese cobramiento de las multas lo cobra directamente la mancomunidad. Eso queda en ellos. Nosotros cobren lo que es las multas y si no hay un recarreg, se lo cobren para hacer la gestión. Yo lo que sí que le demanaría es que estas preguntas no son preguntas de plenari. Pense que tienen ya más de una semana el presupuesto municipal en papel y pienso que está claro aclarir el conducto, pero no podemos hacerle la explicación de la falla. Si usted quiere que esas preguntas se digan en el pleno para que el público sepa que les ha preguntado, me parece muy bien, pero no podemos estar explicándolo así en el pleno al detalle. Yo creo que estas preguntas son más internas y cuando usted ha tenido, desde el diciembre de la semana pasada, este monto net, así, este matrimiento y se le podría haber aplicado. Y si usted así en el plenari vol preguntar para que se quede reflejado en el plenari, usted ya lo sabe y nosotros lo expliquemos rápidamente. Pero si usted trabaja ahora de noche con yo, seguramente por el matrimiento no podría ir a preguntar más a causa de pleno. A las dos han vingut muchas veces a preguntar cosas. Bueno, no, evidentemente. No, o sea, si usted puede hablar, yo no tengo problema. No se preocupen, anemos a hablar de las multas de tráfico después, igualmente. Si es la meua faena, estar así. De las multas de tráfico anemos a hablar igualmente después. Si no, ningún problema. Usted puede hablar de lo que oiga. ¿Alguna pregunta más? Bé, pues, pasemos a intervención, señor Valentín. Muy buenas, señor alcalde. Bien, es cierto que este ejercicio tenemos, antes de que empiece el año, una propuesta de presupuestos. Y también hay que recordar que en el 2003, a mediados de año, cuando teníamos una propuesta por parte del equipo gobierno de presupuestos, que eran los presupuestos de 2013. Nosotros, en enero del 2012, presentamos una moción con todo aquel debate que apareció con respecto al tema del incremento del IBI, con aquella subida del 10% que nos venía impuesta desde Madrid. Y, aparte de pedir la derogación de esa ley, también se solicitaba que ese incremento de IBI, que no estaba contemplado presupuestariamente, fuese de alguna forma destinado a la constitución de una bolsa de parados. Y es cierto que el presupuesto de aquí hoy se nos trae por parte del equipo gobierno. Hay una partida donde se contempla 100.000 euros para una bolsa de parados. Pero también es cierto que dice o deja mucho que desear de aquella partida que, entre todos los que estamos aquí, votamos a favor en esa moción presentada por Esquerra Unida, con un incremento del IBI que podía suponer en torno a 400 o 500.000 euros. Y suponía constituir una bolsa de parados mínimamente decente para dar servicio a las necesidades más básicas de un porcentaje de la población que está padeciendo la crisis que actualmente nuestro país se encuentra sometido. Por tanto, la partida de la bolsa de parados es cierto que estamos de acuerdo con ello, pero también es cierto que no estamos de acuerdo con el importe que se destina. Y también nos gustaría dejar bien claro que nosotros, partidas de estas tan delicadas, tan delicadas principalmente socialmente y sensibles, a cómo de alguna forma se pueden producir las contrataciones, sí que creo que es importante dar la mayor transparencia posible. Y me gustaría que cualquier bolsa de parados que se pudiese constituir en este municipio estuviese integrado por una comisión de parados formada por los propios parados, por técnicos de la casa y por, evidentemente, representantes del equipo de gobierno, con tal de dar la mayor transparencia posible. También seguíamos en esa moción donde pedíamos un reglamento que hiciese posible que aquellas viviendas vacías, cuyo principal tenedor son los bancos, se encontrasen grabadas con un incremento del IBI de más del 50 %. Pues bien, también es cierto que a fecha de hoy, después de esa moción votada a favor por todos los partidos políticos, hoy ese reglamento que podría dar luz a ese recargo del 50 % hoy no está desarrollado. Bueno, perdonad el matiz, que es cierto que España 2000 no la ha votado a favor. El recargo a las viviendas vacías del IBI. También lo queremos decir aquí bien claro y asumimos nuestra responsabilidad. Este partido político, ni por activa ni por pasiva, se ha planteado que los impuestos se tuviesen que bajar, porque sería ahogar todavía más este ayuntamiento en la situación en la que se encuentra. Pero también porque creíamos que era evitar dar cualquier argumento posible al Gobierno con tal de justificar cualquier tipo de recorte. Con respecto a los presupuestos de 2013 que se presentaban, Esquerra Unida también presentó una moción en junio donde solicitaba cuatro puntos de forma importante para poder, de alguna manera, abstenerse en el presupuesto de 2013. Una era incrementar la partida dedicada al convenio existente con las entidades deportivas, donde la partida que se planteaba inicialmente en el ejercicio de 2013 era de 50.000 euros y el Grupo de Esquerra Unida entendía que, como mínimo, se tenían que incrementar en 25.000 euros. Y en ese mismo debate que se produjo en esa sesión plenaria, es cierto que por parte del Partido Socialista se planteó que tenía que volver al origen que había dado lugar al presupuesto 2012, que eran 95.000 euros. Es cierto que hoy, en el presupuesto que se nos trae aquí, es una de las partidas que está recogida por parte del equipo de Gobierno. Pero hay otras tantas que quedan fuera. Otras tantas como que, después de estudiar en detalle este presupuesto y esperaremos saber qué es lo que nos dice en la primera ronda de intervenciones, la partida 481-3241 de premios y becas de becas del Menchador, nosotros no la encontramos y nos preocupa. Nos preocupa porque es una beca que, gracias a ella, hoy hay muchos que pueden estar comiendo en los colegios. Y sí que nos gustaría que se nos contestase concretamente si esa partida está incluida en alguna otra partida dentro de los programas de acción social. También planteábamos que el ayuntamiento, el equipo de Gobierno, y le exigíamos no asumiese ningún coste en cuanto a lo que suponía el montaje de la Plaza de Toros. Lo dijimos el año pasado, lo volvemos a repetir este año. No podemos apoyar un presupuesto donde veamos la posibilidad o creamos que ese coste vaya a ser cubierto por parte del municipio. Y pedíamos que parte de ese dinero pudiese ir destinado a asumir el coste del transporte de los usuarios del centro ocupacional TOLA, que, bien, por algún tipo de discapacidad, movilidad reducida, hacen uso de este transporte. Es cierto que ustedes, en la partida 489-2311 de acción social, nos decían en la comisión que había un dinero destinado de 3.000 euros a una asignación al centro ocupacional TOLA. Haciendo nuestros números, nos dicen que sería el importe que cubriría las ocho personas con los 38 euros mensuales. Nos gustaría también que nos dijese si ese importe ya tiene un destino claro y concreto por parte del equipo Gobierno, porque nos genera también una serie de dudas, porque también se nos ha informado que en el 2012 el centro ocupacional TOLA recibió el 50 % del coste de lo que era el gasóleo por parte de este ayuntamiento, le cubrió el 50 %. En el 2013 se le ha dicho que el ayuntamiento no podía cubrir ninguno de esos gastos. Y sí que nos gustaría saber, entonces, esos 3.000 euros que se plantean, cómo van a ser destinados. Y en el último punto, que también se ha comentado en el reglamento de funcionamiento del ayuntamiento, nosotros seguíamos insistiendo, y lo volvemos a repetir en este presupuesto, y creemos que es importante en aras de dar transparencia al funcionamiento de este ayuntamiento, que algún representante de la oposición pudiese funcionar, pudiese participar dentro de la Junta de Gobierno local. En este presupuesto que ustedes plantean aquí hoy, en el presupuesto del 2014, la partida del menchado social es cierto también que se incrementa de forma sustancial. Ustedes plantean un presupuesto de 15.000 euros en la partida, cuando en el presupuesto del 2013, de este mismo año, en junio, planteaban 3.600 euros. Nos gustaría también que nos dijesen que la partida que ustedes dedican a Cáritas, que en el ejercicio del 2013 eran de 5.000 euros y ahora plantean una partida de 20.000 euros, con qué criterios políticos y qué, de alguna forma, funcionamiento se le va a asigir a la hora de repartir los 20.000 euros que se plantean por parte del equipo Gobierno. Y también nos gustaría que se nos explicase y que nos da una forma, nos genera muchas dudas de cuál es el futuro del conservatorio, qué ocurre con la participación de la Generalitat, que año tras año viene reduciéndose en el porcentaje que la Generalitat viene financiando en el propio funcionamiento del conservatorio. Nos preocupa porque, al final, la imagen que se traslada por parte de la Generalitat es un desentimiento completo por parte de la Generalitat hacia los ayuntamientos, hacia los municipios, hacia servicios que determinados municipios vienen a fecha de hoy prestando y cuyo porcentaje de la subvención cada vez se ve reducir de forma sustancial. También lo planteábamos en la comisión y la sorpresa ha sido ver lo que en la propuesta que se hacía del presupuesto 2013 sí que se contemplaba que habían determinadas partidas en el capítulo de inversiones como era el PEPOS, como era el tema de los caminos rurales, ampliación, mantenimiento y convenio de cartografía. Todo eso aparecía en un momento dado en el capítulo 6 y en esta propuesta de presupuestos no se contemplan. El portavoz del Partido Socialista lo decía bien claro. Si no recogemos todos los ingresos y todos los gastos, muchas veces se están desvirtuando los porcentajes que el resto de capítulos pueden representar sobre el total y si tenemos claro que la subvención del PEPOS nos va a venir y además tenemos ya la comunicación con carácter plurianual ¿por qué no lo contemplamos? Y luego también advertir que nosotros en esta votación no nos vamos a desligar también de la posición que por parte del equipo de gobierno se está manteniendo con el tema del agua. Nosotros lo hemos dicho públicamente, nosotros no compartimos la postura con respecto a cómo se van a hacer devolver parte de los importes con qué criterios se va a plantear esa devolución y nos condiciona de forma sustancial a la postura que vamos a mantener en este presupuesto. Muy bien, muchas gracias. Señor Melero. Muchas gracias, señor alcalde. Yo no puedo hablar de estos presupuestos sin ser primer contextualizar un poco quina es la situación en la que se encuentra ahora mismo en la que se encuentra en el estat espanyol en un tuit que es el presupuesto en el municipio de Silla per tindre en menys de 20.000 habitants va a perdre una sèrie de competències que fins ara donava unes competències que el que s'amaga darrere no és un pla només que és un pla per a privatitzar i els seus serveis. Estic parlant de serveis socials i d'altres competències que ara se'ns llevaran com per exemple també la del conservatori que amb la nova llei haurà de tancar per exemple l'escola de teatre que ha sigut pionera en tot l'estat espanyol i de la que han agit artistes que després vostès han vist en les televisions en definitiva el que jo sempre li he dit senyor alcalde des de començar la legislatura amb la política del Partit Popular a les distintes associacions la figura d'un alcalde d'un poble com el nostre quedarà per la BBC per les bodes bautizos i comunions. Vostès i el partit que vostès representen amb aquesta llei pretenen privatitzar serveis que fins ara eren serveis bàsics pilars bàsics de l'estat del benestar. En 1995 el que era aleshores el ministre d'Indústria el senyor Piqué va dir que amb la liberalització del mercat de l'energia el preu de l'energia baixaria un 21%. Des d'aleshores l'energia en aquest país s'ha incrementat el preu en un 75%. És a dir que si vostè pagava 100 euros ara n'he paga 175 per el mateix servei. I ara del que es tracta és de tirar-li mà a la seguretat social a la sanitat i a l'educació. Per al final per al final acabar afavorint fa sempre has del banc i ara ja sabem també que les elèctriques ara ja sabem també que les elèctriques miren vostès ciutadans avui s'ha produït un fet bueno és el tercer que vaig a dir-los els han abaixat les pensions els han apujat la llum i han venut un banc una caixa Galícia que fa 4 dies l'estat espanyol va inyectar 9.000 milions d'euros per 1.000 milions d'euros. És a dir n'hi ha una quadrilla de senyors per ahir que s'acaben d'embutxegar 8.000 milions 8.000 milions d'euros 8.000 milions d'euros dels diners de vostè i meus i nosaltres venim aquesta nit així a aprovar un pressupost on el mateix senyor alcalde en la seva memòria diu que cal tindre en compte que aquest pressupost per l'any 2014 trobem la major quantitat de càrrega financera que aquest ajuntament ha de pagar al llarg de la seva història entre interessos i cuatres d'amortització 1.829.647 euros és a dir li regalem 8.000 milions d'euros 8.000 milions d'euros a uns senyors que han vengut a comprar un banc bueno se l'hem regalat en realitat i en canvi el mateix el mateix govern que regala el banc a vostès a nosaltres en este pressupost tal com reconeix el senyor alcalde mos obliga abans que el seu fill tinguin meques de menjador abans que les persones que estan en necessitat puguen tindre ajudes abans de qualsevol cosa que tinga que fer aquest ajuntament a pagar el deute que tenim en els bancs per després regalar-los a estos senyors que venen a per ells a mi me fa la impressió senyor regidor que aquest pressupost no està preparat per adaptar-se a la nova realitat que suposarà el fet que aquest poble i aquest ajuntament passarà a ser un ajuntament i un poble de segona categoria de segona categoria per 1.200 habitants si no m'equivoque 1.200 habitants que en les circumstàncies actuals igual es costa 20 anys més de tindre o a lo millor no però de moment i per el temps que tenim per davant de segona categoria i em dóna la sensació que no l'ha preparat el pressupost perquè continuem tenint continuem tenint exactament els mateixos empleats gent que se dedica ara a una sèrie de competències que de si a no res en les van a llevar ja sap vostè que nosaltres som persones responsables em varen presentant una moció perquè s'incrementara l'índex de recaptació de l'IBI cosa que els ha vengut a vostès molt bé i així no ho reflecteixen en el pressupost amb un increment considerable de lo que és la recaptació perquè han vist que amb les mesures que nosaltres li proposarem i que executa la Diputació de València s'ha millorat la recaptació cosa que els ha vengut molt bé però no han fet cas o per almenys han fet parcialment cas a una proposta que no és altra que abordar el problema que tenim en aquest ajuntament amb la relació de lloc i treball l'informe de secretaria i faig esmentar d'ell se diu textualment i perquè vostès vegin que nosaltres quan insistim en una cosa insistim perquè pensem que tenim raó i perquè pensem que amb la nostra proposta se pot ajudar a millorar a millorar l'estat financer de l'ajuntament l'informe de secretaria ve a dir que aquest ajuntament del nostre té més o menys reconegudes diferents situacions irregulars quant a la descripció de la relació de llocs de treball en vigor en vigor fa de diferents de treball municipals la regularització d'aixes situacions no es pot ajornar en el temps nosaltres ja li ho diguèrem en el primer pressupost en el 2011 en el 2014 secretaria li diu que no podem ajornar-ho més en el temps alegant raons d'oportunitat en el cas de l'aprovació de la nova relació de treball vaig a retardar-se en eixe cas caldria tramitar les revisions puntuals de la relació de llocs de treball actualment en vigor per a solucionar totes les situacions irregulars existents quant a la descripció i valoració del lloc de treball tant les ja reconegudes expressament com les no reconegudes és a dir que ja n'hem reconegudes que ja no sabem que n'hi ha que no les abordem que sabem que podem estalviar però no ho fem però també n'hi poden haver de no reconegudes tant les que suposarien un increment de retribucions per a l'empleat com les que suposarien disminucions també en el mateix informe es parla que no respectem els límits de l'article 3 d'una llei en el que fa a les quantitats destinades a complement específic en les retribucions d'alguns empleats públics d'aquest ajuntament i el mateix informe dona tres opcions la primera que es tracta d'augmentar la consignació prevista per al complement de productivitat i o gratificacions i això que incrementaria les despeses de personal la qual cosa nosaltres no estem a favor però també l'hi dona altres dos que políticament sí que es podrien fer la B disminuir la consignació prevista per al complement específic la qual cosa ha de fer-se hauria de comptar amb el corresponent procediment de modificació de la relació de llocs de treball que nosaltres li hem dit una i una altra vegada que faig o la C que és redistribuir i són mateixos imports la qual cosa també requeriria de la relació de llocs de treball és a dir estem retallant en serveis estem intentant equilibrar el pressupost estem intentant que el pressupost tinga superavi per a poder pagar tot però on podem tindre estalvis significatius no abordem el problema i són uns estalvis que a més d'informe com a mínim com a mínim i adoptant l'opció B la senyora interventora en el pressupost de 2012 si no recordo mal ja feia esment que suposarien com a mínim i sense parlar de la relació de llocs de treball del que hem parlat abans 300.000 euros com a mínim ahir té 300.000 euros per a poder fer coses que li hem vingut demanant de manera sistemàtica nosaltres en el pressupost que presentà vostè en xull i que no va ser aprovat i que van prorrogar li van demanar també una sèrie de coses que podrien haver-se introduït en les bases d'execució del pressupost i que no costen diners i que no costen diners va ser aquest document que van presentar que era una proposta d'incorporació per a les bases d'execució que costen que no li toquem a vostè el pressupost en el sentit de lleve vostè d'ahí pose vostè allà sinó que eren coses que milloraven la transparència que milloraven la participació i que podien millorar i que podien millorar l'eficiència de lo que són els pressupostos coses tan senzilles com l'obligatorietat de disposar necessàriament de tres pressupostos en els contrats menors de tot tipus coses tan senzilles com que publiquen trimestralment i anualment les facturacions sumades per proveïdors i es presenta informe a la comissió corresponent i que si superen 3.000 euros trimestrals que demanem tres pressupostes coses tan senzilles com que les despeses de més de 250.000 euros estiguin obertes en un moment determinat a la participació ciutadana quan es tracta d'un contracte bàsic o quan es tracta d'un contracte tan tan sensible com podria ser el de la replega del FEM o el que estava parlant abans el senyor Valentín del contracte de l'aigua i després coses tan senzilles i que no costen res com incorporar clàusules socials i de compra ètica és a dir que valorem per exemple si una empresa acompleix amb la llei d'igualtat i té tantes dones com hòmens que valorem si una empresa té un còdic de responsabilitat social corporativa per a complir amb les lleis ambientals coses que en realitat no li costen diners a aquest ajuntament però sí que poden millorar la qualitat de vida d'aquests ciutadans en les bases d'execució i malgrat que vostès donaren suport a aquestes propostes que jo vaig fer no les veig reflectides en el ple d'ordenances fiscals aquest regidor va fer una una esmena que dia que tindran una bonificació del 100% de la quota íntrega de l'impost de bens immobles a aquells objectes passius que tinguin la condició d'aturat sempre que certifiquen que l'habitatge en el que viuen està hipotecat es demostra que és la residència habitual el valor que a la sala de l'habitatge no supere els 40.000 euros i la renda anual de la unitat familiar no supere els 25.000 vostès votaran en contra d'aquesta esmena però en la intervenció que va fer el senyor alcalde i ara que tenim la televisió com abans dient i les actes i demés sí que va dir que vostès es comprometien es comprometien a fer el càlcul del que suposaria aquesta esmena perquè en aquell moment no tenien la possibilitat de valorar-la jo no l'havia valorat i això és de veres i que en funció de quin fora eixe càlcul vostès la podrien incorporar en l'impost de bens immobles no ho he vist tampoc i de fet aquesta m'he dol especialment perquè a una proposta nostra vostès han tingut l'oportunitat d'incrementar la facturació per l'IBI amb la qual cosa hauria sigut tot un detall que l'haveren calculat i per lo menos l'haveren tingut l'oportunitat de discutir sobretot perquè a proposta d'aquest regidor vostès té més capacitat per a poder maniobrar en definitiva i en aquesta primera intervenció no entraré en detall en les partides concretes en la segona intervenció i després de sentir la seva exposició entraré nosaltres valorem negativament aquestes coses que li he dit i les valorem negativament perquè són propostes nostres i perquè pensem que són propostes positives per al poble positives en la mesura en què són mesures socials i en la mesura en què haurem ajudat que vostè tinguera una reorganització de cara a lo que li ve la llei de bases del règim local de cara a lo que li ve entre els treballadors de la casa i una retribució justa justa per als treballadors en funció d'aquelles competències que efectivament tenen i d'aquell lloc de treball que efectivament ocupen tot això no ho veiem reflectit en el pressupost veiem un pressupost continuista un pressupost que com he dit abans no té més remei que aplicar l'article 135 de la Constitució al que jo ja li he dit moltes vegades que no m'importa votar en contra perquè a més me declara desobedient a aquest article i si tinguera capacitat de governar el modificaria i que no és altre que els bancs tenen preferència als ciutadans nosaltres en això no estem d'acord entenc entenc que vostè des de la responsabilitat de govern tenga que aplicar això que la senyora interventora li tenga que dir que el que ha de fer vostès és això però políticament políticament nosaltres no ho compartim ja li dic tot plegat compromís no comparteix la política que vostès fan i no la comparteix perquè com li he dit abans veiem un pla claríssim per a per a privatitzar serveis que fins ara este poble havia sigut capaç i que serà capaç en un futur capaç de prestar als seus ciutadans i que ara siga capaç o no siga capaç o no siga capaç no podrà prestar per tant li dic i ja li ho dic en la primera intervenció que el nostre vot serà negatiu a aquest pressupost sobretot perquè esperàvem que algunes de les nostres propostes sobretot la que fa la relació de treball arribaran en este pressupost incorporada s'agraeix que hagin vostè m'han pres però també hi ha que dir que m'han pres amb dos anys de retar Molt bé Moltes gràcies el senyor Navarro Si me permitirà un minuto perquè acusar a un concejal de falso i de falsedat el senyor va a ser muy muy fuerte i desacertat se lo voy a leer jo també perquè si tots els punts que li hem discutint en aquest plenari s'ho ha encontrado uno para debatir quiere decir que los otros veintitrés eren ciertos perquè si no me les hubiese tirado a la cara no hay papel artículo veintidós aprobación de las actas de la sesión junto con la convocatoria de la sesión ordinaria se procurará hacer llegar a los concejales el borrán el borrador del acta de la sesión o sesiones realizadas pendientes de aprobar el departamento de secretaría transmitirá a aquellos concejales y concejalas que a este efecto hayan señalado un correo electrónico artículo 19 más clarito y este ya ni se molesta en enviar no es que no se puede decir que estoy falseando que digo mentiras el rechidor el rechidor lo único que ha fet es lechir el artículo que el que huiga ha dicho que era falso lo que yo acababa de decir yo le estoy leyendo la ordenanza afortunadamente los vecinos pueden entrar a la web y descarregársela afortunadamente o sea que la pueden lechiréis y no se le voy a repetir la ordenanza a los vecinos el que estiga interesado puede entrar a la web del ayuntamiento y comprobar que lo que ha hecho el rechidor es deberes que el que huiga podrá comunicar voluntariamente en su correo electrónico y si no en papel y ahí está negra sobre blanco pues como usted también está mintiendo tendría que decirle que el artículo 19 2.1 y 2.2 control de actuación de los órganos municipales dice claro es que lo que no se puede decir es llamar a un concejal que está mintiendo cuando su reglamento quien está mintiendo son ustedes porque tengan la última palabra no hombre no cheque forno no cheque forno cheque forno no vais a consentir que se torne al punto anterior no diga que yo miento si están mintiendo ustedes así no está mentir ningún que está negre sobre blanco negre sobre blanco negre sobre blanco decretos y actas de la junta de gobierno estarán en secretaría y no se pasará a los concejales que no tengan correo electrónico artículo 19 2.1 y 2.2 muy bien lea usted y si él me quiere lo lea usted después puede leer todo lo que quiera muy bien los verdes somos ecologistas y no somos del PP y como la documentación la queremos en papel por eso la pedimos en papel igual que queremos los presupuestos en papel para poder rayarnos a ser posible papel reciclado si fuera posible y nosotros no nos molesta estar solos preferimos no estar acompañados antes que perder derechos o darles más poder a ustedes el presupuesto del punto anterior deberían de ustedes tener apoyo en el presupuesto los han declarado unos benditos y ahora ponen todas las pegas del mundo por un presupuesto que es prácticamente el mismo que el año pasado y el mismo que el anterior ¿qué diferencia hay en el presupuesto? mire nosotros leeremos ahora dos o tres partidas por las cuales nosotros aparte de no ser invitados lo cual no nos molesta tampoco no nos molesta no haber sido invitados a las propuestas o la presentación si son los capaces de discernir y así se lo hemos dicho en los distintos presupuestos por qué los votamos a favor y en contra directamente por qué a la primera propuesta de presupuestos cuando ustedes la presentan le votamos en contra y cómo les decimos que si corrigen tales aspectos nos abstendremos no se la votamos a favor pero sí nos abstendemos para que ustedes pudieran sacar adelante esos presupuestos diciembre de 2011 que para los presupuestos de 2012 personal y complemento específico porque lo habíamos descubierto aquel año no lo habíamos descubierto antes aquel año dio la mala casualidad de que pues descubrimos justo además en ese plenario y por eso se lo denunciábamos a ustedes y ese complemento específico el acuerdo al que se trató de llegar era tratemos de arreglarlo como se pueda y a ver si podemos poner una bolsa de trabajo de ocupación por la mitad y el resto ustedes deciden ustedes se comprometen a hacer la relación de puestos de trabajo a regularla no se hace aquella bolsa de ocupación es verdad que tampoco se producen los despidos anunciados y en consecuencia funciona el año 2012 en el año 2013 ustedes nos presentan unos presupuestos teóricamente porque estaban ahogados y había que pedir un préstamo en aquel momento le dijimos públicamente retire ese préstamo porque saldrá el presupuesto por otro lado cuando fue la última vez usted no lo retiró buscó los apoyos o no los encontró donde no encontró esos apoyos y el presupuesto estamos aquí 2014 este es un presupuesto para nosotros fallido desde el inicio un presupuesto que es imposible de cumplir porque los mismos números que ustedes arrastran y que nos presentan lo imposibilitan ahora independientemente de eso los presupuestos son una cuestión de confianza más allá de lo que pongan incluso los papeles uno se cree que el otro grupo político que va a llevarlos adelante va a ser capaz de en la medida de lo posible organizar este y de números es un problema de confianza porque si cualquier presupuesto se quisiera atacar no se apoyaría a ninguno por una partida o por otra luego al final de lo que se trata es una cuestión de confianza política en el presupuesto que presenta un gobierno si ve que es capaz de llevarlo a cabo nosotros esa confianza no la tenemos entonces no es un problema de números que también pero es un problema también de confianza política en el sentido de que aquello que hemos quedado con ustedes no lo ha cumplido y por lo tanto ese bagaje en el cual este grupo político podía funcionar ya no está no está y además no está de partida porque incluso a ustedes les ha preocupado lo que pensábamos nosotros antes de traer los presupuestos aquí cosa que le interesaba seguramente lo que opinaban otros grupos políticos porque a lo mejor aquello ya estaba hecho o podía salir de otra manera por lo tanto desde esa libertad que nos da que no conocemos ninguno de los números si por lo que le decimos que es un presupuesto que no podrá salir adelante de ninguna de las maneras y en qué nos basamos nos basamos en que hay un exceso de ingresos una mala anulación de gasto y una falta de criterio de gasto en partidas grandes ustedes han ido aumentando para que les puedan cuadrar una serie de números pequeñas cantidades en distintas partidas a veces simbólicas de 3.000 4.000 5.000 euros para que al final la suma nos pueda llegar a dar unos 266.000 según nuestras cuentas más otras grandes de aquellas de que podían ser el IBI en que nosotros también calculamos un exceso de casi 200.000 euros más otras partidas pequeñas de ingresos que de los propios informes ustedes les dicen que están infladas nosotros hacemos unos cálculos de que inflan los ingresos para el año 2014 en más de medio millón de euros 513.000 según nuestras cuentas que ni serán mejores ni peores pero son las nuestras ¿con qué artificio son las nuestras? con aquellas en las que ustedes nos presentan en el 2013 con el balance de 2012 con el presupuesto que tienen de 2012 claro que a fecha de hoy usted plantea en un presupuesto que el gasto de electricidad general que en el año 2012 era de 270.000 euros que usted planifica para el año 2013 en su propio presupuesto sobre el edgro 311.000 y que para el año 2014 usted nos ponga 216.000 no hay quien se lo coma y más escuchando hoy y más escuchando hoy la subida que tendremos mañana del 11% qué bien lo tenemos que estar haciendo eléctricamente para que a pesar de subir la luz en estos tres últimos años en los que ustedes van a estar más de un 20% si se cumple lo de mañana estaremos casi en el 30% hayamos nosotros o vayan ustedes a reducir el gasto en electricidad en cerca de un 40% con lo cual con una subida del 30% ustedes reducen el 40% lo cual están reduciendo más de un 70% el gasto de luz es imposible es tan imposible que de sus propias cuentas a ustedes les sale deficitaria mirando los balances del año 2012 pero después tenemos otra idea muy curiosa que es la de personal como aparte tengamos hoy menos gasto en personal declarando menos plantilla bueno tenemos casi el mismo gasto en personal cerca de los 6 millones declarando menos plantilla lo que tampoco entendemos es como si a nosotros se nos dice que una cosa es ilegal y no podemos hacerla como a ustedes se les dice que una cosa es ilegal y la hacen o es ilegal para todos o no es ilegal para nadie porque aquí no podemos hacer las cosas cuando la oposición las plantea porque es que el artículo tal dice que es ilegal y nos obliga y resulta que ustedes en la plantilla de personal del ayuntamiento dejan de poner personal por valor de 470.000 euros porque sí a ustedes también legalmente les están diciendo que toda la plantilla mientras no la amorticen ha de estar declarada económicamente pues háganlo nosotros se lo vamos a recubrir para que la ponga también que nos contienden después legalmente lo que quieran ¿y por qué? pues porque si no las cuentas no nos van a salir nunca en el presupuesto de 2012 usted coloca toda la plantilla esté o no esté esté en comisión de servicios o deje de estar la coloca toda y la valora 6 millones y pico de euros y ahora de repente para que usted le cuadren las cifras todos aquellos que están en comisión de servicios o aquellos que no cubrimos la vacante no los colocamos a cero y nos ahorramos teóricamente en el presupuesto unos 470.000 euros y si mañana nos viene el de comisión de servicios si mañana ese que tenemos que nos cuesta en presupuesto 50.000 euros que no lo hemos declarado y nos viene el 1 de enero o el 2 de enero o el 7 de febrero ¿de dónde saca usted la partida? porque no hay porque está ajustada al máximo tan al máximo que hay crucecitas por ahí por muchos lados que incluso en algún informe le dicen que si hay bajas no podremos casi hasta ponerlas si no vamos recomponiendo situaciones con lo cual si es obligatorio que pongamos ese personal pongámoslo porque si es bueno para mí debe ser también bueno para ustedes y lo que es malo para mí también para ustedes lo que no podemos tener aquí son dos varas de medir para reglamento sí o para presupuesto no partida de personal al completo y de esa partida de personal le falta a usted por incluir 470.000 euros en personal porque si no la pregunta siguiente sería si mañana se reincorporan dos personas que están en comisión de servicios no ya que contratemos a quien no tengamos que también habrá que hacerlo porque ahora veremos dónde va a faltarnos gente ¿de qué partida va a coger usted ese dinero? ¿no lo podría contestar? si mañana se incorporan dos técnicos que están en comisión de servicios porque allí se enfadan mucho en el ayuntamiento en el que están se pelean con el jefe que tiene y dice va, me vuelvo a mi pueblo que tengo mi plaza 50.000 y 30.000 por ponerle un ejemplo ¿de dónde saca usted los 80.000 euros? ¿de la bolsa de trabajo? ¿que dice que va a crear? ¿para no aumentar la parte de personal? ¿del personal temporal que no contratamos para no aumentar la parte de personal? claro luego ¿de dónde? no vamos a ir a esa partida con lo cual la expectativa de la bolsa de trabajo pues a lo mejor se puede quedar en nada porque si no crecemos el capítulo 1 de alguien que se incorpora a su puesto de trabajo ¿y qué? es que se nos jubilan y tenemos vacantes muy bien ¿cuánta gente tenemos en obras? ¿gente en la calle trabajando? si entre los que no colocan y los que se van a jubilar nos quedan tres usted cree se cree o yo no me creo que con tres personas una arquitecta técnica un oficial de obras y un conductor ayudante salvamos las obras de este municipio ni usted se lo cree ni yo el día uno tenemos que contratar a alguien aparte del que está de trabajo temporal tendremos que contratar a gente ¿de dónde sacamos eso? ¿nos inventamos también entonces la partida a partir del día 2? porque hay que inyectar y eso es preciso por lo tanto las tiene tan ajustadas las cuentas que es imposible es imposible yo no sé para qué las ha ajustado tanto tampoco de verdad que no sé porque puestos a poner números se ponen arriba y abajo si usted hubiese buscado la confianza política porque al final del día uno usted tiene que seguir gestionando se aprueben o no se aprueben los presupuestos que da exactamente igual al día uno usted para la gestión otra cosa es que tenga un presupuesto aprobado y otra cosa es que tenga que renovar de nuevo 2012 y adaptarlos a 2014 pero además la tercera parte de nuestra recomendación es ¿dónde está la regulación de los puestos de trabajo? ¿dónde está su compromiso político? ¿dónde está? es un compromiso político incumplible políticamente ya que ustedes no se van a atrever a hacer porque además como han tenido dos discursos uno aquí y otro delante de un movimiento sindical ahora ese movimiento esa recular y tirar para atrás es imposible con lo cual nos vamos a quedar sin relación de puestos de trabajo porque ustedes no la van a llevar adelante ¿por qué? porque políticamente les queda un año y medio y no quieren enfrentarse a los sindicatos los trabajadores comillas o no enfrentarse en este municipio y prefieren sí hacer otro tipo que les duele menos como puede servir impuesto hacer reglamentos ese tipo de cosas que eso parece que políticamente a ustedes les cause menos pena pero que a la hora del presupuesto no les da vida el complemento específico decíamos está por encima de lo legal sí y se lo venimos se lo vienen diciendo a usted no a nosotros porque es usted que está gobernando pues desde hace dos años y medio y la propuesta es es que no puedo tocar el complemento porque tengo que hacer la relación de puestos de trabajo que me obliga la ley no hombre no esa es la trampa ya estamos con la trampa anterior es que usted ha incumplido no usted el ayuntamiento de Silla ha incumplido el complemento específico antes desde anterior a todo eso porque la ley está desde el 86 desde el 86 está en el 97 se vuelve a consolidar por lo tanto quiere decir que ese complemento específico se viene pagando de forma a legal ilegal no conforme a ley desde que se produjo desde que se produjo por lo tanto no podemos arruir de que ahora tenemos que hacer un TC o un reglamento o una regulación de la puesta de trabajo para volver a la legalidad no, no si es ilegal es ilegal y punto lo que tenemos que regular es después como lo repartimos dentro de la ley pero no que volvamos a la ley pero es que es más es que ustedes pagan más allá de lo que la ley les dice no es que el reglamento del complemento específico esté por encima por no equivocarme de cabeza el complemento específico está por encima en 343.844 euros por encima y ustedes llegan al acuerdo teórico porque no hay nada de que no se va a reducir de que todo será la masa salarial y que la masa salarial no se va a reducir y que se va a mezclar ahí pero no han explicado cómo y como no saben salir de ese embrollo al que ustedes se han comprometido y no saben salir no habrá regulación de puestos de trabajo con lo cual estamos ilegalmente aprobando otros presupuestos a sabiendas de que ustedes no están haciendo ni van a hacer nada pero es que no es solamente el complemento específico el que está fuera de lugar es que la suma de los complementos que están ustedes pagando están por encima de la legalidad no este ustedes estamos ustedes el ayuntamiento están todos estamos pagando un millón cuatrocientos ocho mil euros de complemento específico el que sea vale que habrá que ajustarlo de la manera que sí y de complemento de productividad sesenta y seis mil la suma de los dos da un millón cuatrocientos setenta y cuatro mil da cincuenta y cinco mil euros más de lo que legalmente también tenemos que pagar por la suma de todos los complementos es que pagamos por encima de todo en sus propias cuentas en sus propios números y frente a eso ¿qué propuesta política hay? que es que de la noche a la mañana a los funcionarios hay que quitarles no, eso es imposible es que tendrá que haber un acuerdo político de ver cómo se hace eso seguro pero ¿cuál es la propuesta política suya de ustedes después de dos años y medio? ninguna mirar para otro lado y seguir para adelante pues claro dos años y medio después la nuestra lógicamente no es esa pata y adelante ya lo hemos vivido otros años y ya hemos visto el resultado que da y es que votaríamos además en contra porque nosotros estábamos en contra de la subida del IBI ¿para qué? ¿a qué va usted a dedicar el IBI? si de nuestros números viésemos que usted está dedicando el IBI después no hablaremos tanto por acabar todo el razonamiento si de la subida del IBI en sus cálculos deberían de ser 500.000 euros 10% porque si vamos a sacar 500 y pico mil 5 millones de IBI 10% de subida 500.000 si esa subida de los 500.000 euros del IBI estuvieran relacionadas a cuestiones sociales a cuestiones de ocupación a cuestiones de tal pues mire pues vamos para allá y apretamos todos pero es que no es real es que no es real es que ustedes la partida que se aprobó en este plenario de bonificación de aquellas personas que no llegasen al salario mínimo interprofesional o al doble la han colocado en las ayudas no benéficas para no dar ninguna I no es que creemos una partida nueva y dejemos aquella porque esa ya tiene un destino que era bonificar ayudar a las familias y creemos esa que había que crear y esa que ya existía hay que dejarla y dotarla ustedes lo que han cogido es esa que ya la tengo no la doto y meto ahí lo que aprobó el pleno y me ahorro 35.000 euros o no hago la otra nosotros le decimos que no es que la partida que le decían antes desaparecía de las becas de comedor las ayudas de comedor han desaparecido y por qué o sea que le subimos la caridad subimos la caridad para el comedor social que me parece perfecto yo no se lo discutiré que subamos ahí lo que me parece fatal es que este ayuntamiento sea incapaz de tener un banco de alimentos también con esa cantidad económica y tengamos que recurrir a la caridad y a un trabajo que hace una iglesia para dar ese servicio social a la caridad y desde este ayuntamiento no seamos capaces de crear un banco de alimentos social público desde este ayuntamiento para dar respuesta a esas necesidades y nos amparamos en otros para que la hagan no que está bien pero no sería nuestro sistema ya se lo aseguro y que hacen ustedes becas de comedor para alumnos han desaparecido no están que van a comer dos días tres días al comedor social esos alumnos no toca la beca de comedor de los alumnos para que tienen la escuela integrados en su clase con sus compañeros y debe de existir esa partida nosotros ya le decimos que se la vamos a proponer si estos presupuestos salen y eso lo hemos dicho antes en el reglamento que si ustedes sacaban adelante esa partida o el punto del reglamento nosotros postos a discutir ya discutiremos todo y si yo no tengo gabinete de prensa no sé por qué lo tienen que tener ustedes y si a mí me eliminan mi medio de diez minutos doce minutos cuando yo quiera hablar de algo pues ya se apañarán ustedes nosotros sí que propondremos lógicamente si esto se aprueba y si no traemos un emocional pleno para la eliminación de la partida 110-49-11 y transformar esa partida con toda la demagogia que ustedes quieran del mundo nos da exactamente igual en becas de comedor que ustedes han eliminado con 25.000 euros y para aportación y subvenciones a asociaciones culturales de vecinos y jubilados lo haremos lo que no podemos es ganar siempre cada uno que elija también su partido nosotros a partir de la votación anterior lo tenemos claro hemos elegido una parte de la cancha ustedes han elegido otra por lo tanto en eso por eso nosotros no le vamos a aprobar el presupuesto y sencillamente porque creemos que ese presupuesto no se va a poder mantenerlo por muy buena voluntad que tenga económicamente es imposible y le diré otra cosa más y ya acabo el rifirrafe económico que hay en los presupuestos en parte es debido a gobiernos anteriores es verdad pero en parte también es debido a su gobierno desde el año 2011 ustedes están teniendo mucha suerte a pesar de lo que digan por ahí están teniendo mucha suerte con el plan de pago a proveedores por parte del Estado mucha suerte ese lloriqueo político que hacemos al exterior de que nos quitan nos viene divinamente para luego apretar y decir y que nos eliminen remanente de tesorería negativo que de otra manera ni con préstamos podríamos salir adelante lo absurdo es que nos vamos a encontrar que vamos a estar pagando facturas sin digamos documentación que la sustente porque pagaremos el remanente de tesorería negativo de un millón setecientos setenta mil euros anterior del 2011 pagaremos el remanente de tesorería del año pasado del 2012 traeremos unas cuantas sopas pero aún seguiremos pagando facturas que teóricamente no existen y que han sido declaradas por este ayuntamiento pero que en ese juego de monopoli que le criticábamos las quitábamos con dinero que no existía de esas partidas y que ahora vamos a pagar de forma real luego ya veremos en ese ajuste de remanente de tesorería donde ponemos el del año que viene si es que utilizamos partidas que no tocan Muy bien muchas gracias señor Andrés Sí, gracias Evidentemente en el inicio de esta legislatura nosotros como no puede ser de una otra manera volviem donar un bo de confianza al Partido Popular un bo de confianza que podíamos haberse estalviado y haber aprofitado ese año también para de alguna manera haber impulsado más ideas y haber fet más campañas al carrer de información ya que desde el minuto número 1 vosotros buscáis otro tipo de socios para que fuera una legislatura de estrangulamiento social ha sido la legislatura de estrangulamiento social vosotros se fijaran los galones que huyen vosotros se fijaran los galones que huyen pero vosotros los únicos movimientos que ha hecho en esta legislatura para salvar de alguna manera los contos ha sido pujades d'impostos la reducción del 5% de personal y algunas filaetes más como el pago de proveedores que se valen obligados o sea por iniciativa propia vosotros lo único que han podido maniobrar en esta legislatura son pujades d'impostos todo además ha sido obligatoriedad obligatoriedad vosotros diuen que y ahora el portador del bloc el portador de Esquerra Unida es que hemos conseguido en esos aumentos de impostos en un momento de la recaudación hemos conseguido estabilizar el Ayuntamiento sí pot ser que han podido de alguna manera para que se equilibra este Ayuntamiento son 30 años más de 30 años de mal el que sus partidos han hecho este Ayuntamiento para que se equilibra este Ayuntamiento hauríamos de pasar lo mejor unos cuantos más pero eso que hacen vosotros que afirmen y se lo creen que han estabilizado los contes de la Ayuntamiento a la vez que ustedes han estabilizado los contes de la Ayuntamiento han creado una inestabilidad social han creado una inestabilidad en el pueblo de silla en esos aumentos de impuestos que no se pueden ni hacer una idea no se pueden ni hacer ni hacer una idea yo me merece y no me agrada decirle ni res a ningú pero claro el señor del Blau dice gracias a nosotros que impulsaron y que decían que era que era que era que iba a ser positivo pujar los impuestos porque no podemos donar un servicio sin que pujara los impuestos o sea que venía a reflectir aneu a pagar más por lo mismo y comienza la suya intervención queixantse de los aumentos de los impuestos de la llum de 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 l'augment de 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 la agua que van a reducir el poder adquisitivo el poder adquisitivo el poder adquisitivo si te obliga el gobierno central me parece estupendo porque así se le saben tengo que minxar doblaes doblaes pero cuando es una competencia local y la competencia local tiene capacidad de decidir si anemos oxigenar a las familias y a los vecinos del nuestro pueblo o no somos nosotros y ustedes decidirem ofegar y estrangular encara más los vecinos del nuestro pueblo encara hacemos propuestas que no hay que hacer una revisión cadastral en las plantas bajas del centro histórico de Silla y que ahí estaba el capitalismo de Silla pegues una vuelta y y veamos y veamos qué pasa ha sido y es un presupuesto que nosotros no favoriremos por ninguna de aquellas ya que se ha basado en esto principalmente en ofegar más a la gente y en ofegar más a la gente en base a 600.000 euros que ustedes han cobrat más de IBI a los vecinos del nuestro pueblo un increment de l'IBI que no te res sabore en el valor de las casas y el valor de las casas s'ha disminuido y se ha reducido considerablemente la casa que valía 150 ahora por 100 no la vens pero ustedes incrementen el valor de la casa bueno anem a vore anem a vore si som realistes o así ya se n'anem a viure a Jamaica se fiquem allí en una tombona y ya passem de tot pero lo primer que n'ha que hacer es ser realistes si es reduye el preu de la vivienda si es reduye el valor de la vivienda en consecuencia es deben de reduir els CIVIs els impostos de béns i immobles pero vos han fet si usted lo contrario pero es que diuen si reduimos un 8% pero es que ustedes sabían que era ese 8% más un 10% que acabaría de exprimir el poder adquisitivo sobretot de los jubilados que a la misma vuelta los reduían las jubilaciones sobretot de las familias joven que tenían ilusión por tener familia y se planteaban que en pagar la hipoteca y pagar el IBI ya no hay prou ya no hay prou las familias joven del nuestro país están desbordadas cuantos pisos cuantos desausos parlen de desausos vosotros los partidos de izquierda parlen de desausos y venen así a incrementar impostos y parlen de desausos pero por favor pero por favor sigan coherentes y y anemos en la línea recta en la línea recta la línea recta es la de ni hay una mala situación ni hay que reestructurar pero si usted reestructura incrementando impostos evidentemente estabiliza los contos que usted necesita para funcionar y pegar la pata de la banda pero la inestabilidad que crea en el carrer y en la sociedad no tiene paraula descriptiva no tiene paraula descriptiva pero no es no es no es no es no es no es que se han cobrado 600.000 euros casi de IBI más sino que además en el año 2010 antes de entrar hasta la legislatura se cobraven 62.000 euros de interesos de recárrecs ahora ustedes ya están cobrando casi 130.000 más la ejecutiva que no está en esta liquidación pero que bueno que ya oscila entre los 15 17 por ahí o sea que de facilitar res que de facilitar res pero es que damunt una empresa como es la Diputación que cobra 130.000 euros un poco menos puede ser para recaudar los tributos del nuestro pueblo cuando se le envía una moción para que modifique el tipo de cobramiento una moción que aprobamos todos por mayoría para que se prolonga el periodo voluntario de pago y dejamos de pagar interesos por lo que ya pagamos excesivamente la Diputación nos contesta y nos dice que ellos no van a modificar los sus criterios ni van ni van a modificar ningún tipo de acción recaudatoria para facilitar la vida de nuestros vecinos mira la feina que está haciendo la Diputación es buena hemos recaudado y recaudamos como debe ser que cada uno paga sus tributos pero la gestión y la pasividad que ha tenido el Ayuntamiento davant de esta respuesta nefasta para los intereses de los vecinos de Silla no tiene explicación quiero decir quiero decir que ha sido más o menos para hacer la comparativa con la ley Parrot que ha sido un ex magistrado diciendo que la ley Parrot era era nomás para una etarra y que se podría haber recurrido y seguramente no habrá eixido ni habrá tenido que liberarla el día siguiente y el Partido Popular no ha liberado a esa tierra no ha liberado a 50 y había olaors y tal esto es igual la passividad la passividad que están teniendo de no pelear de no pelear lo que puedan ser los intereses los intereses de las familias del nuestro pueblo no tiene paraula para describir tres años tres años apretando la tuerca o casi tres años apretando la tuerca que trabajaran 6.000 euristas que guanyaran 1.000 euros serán 6 trabajadores només podran paliar vostè el patiment de les famílies del nostre poble perquè són més de 2.000 satges parats en el nostre municipi i vostès fan una bolsa o creen una bolsa no han creat ni una bolsa en la segona intervenció trauré la moció que presenta Espanya 2000 en la legislatura passada la qual parlava de la creació d'una bolsa de treball de competència municipal que no depenguera del CERVEF i que s'aprova prometioria en este consistori o sigui que vostès no creen la bolsa la bolsa se crea en la legislatura passada impulsada per Espanya 2000 i que se quedassin se crea i realment en l'entrada de la següent legislatura creen una bolsa de treball que un dia es racimil que si fan la divisió exacta sols donaran faena a 6 treballadors 6,25 perdó 6,25 a l'any en un any vostès volen maquillar donant faena a 6 persones mire per ahí no per ahí nosotros no anem a anar per ahí nosotros no anem a anar perquè venim diguent des del principi de legislatura i sobretot en les reunions que hem mantingut en l'Ajuntament el que anava a passar en el 2015 que ara us reflecta el portaveu del bloc que diu que en el 2015 com vostès no han fet el que els van avisant des de l'any 2011 que deuen de fer ara es van obligar a que ho facin com està passant en la majoria de coses li diuen el que han de fer en dos o tres anys d'antelació però com vostès no fan al final ara ho van a fer per collons perquè al principi no era no era necessari eliminar d'una ploma tots els serveis senyors de l'equí de govern senyor Melero n'hi havia una possibilitat d'anar reduint gradualment ixos serveis hasta que n'hi haguera una estabilitat la qual permitira mantindre una part d'eixos serveis una part d'eixos serveis en una reducció considerable per a quadrar i no prestar més serveis ni tindre més gastos impropis dels que mos corresponen però ara com vostès no han fet el que tenien que fer com no han sigut capaços d'enfrontar-se a les realitats ni d'enfrontar-se a lo que realment era necessari ara van a vindre i van a fer xuxu però no se preocupe senyor Melero que ixa llei està aprovada d'enguany se ha aplaçat l'aplicació hasta el 2015 per a pobles de majors de 20.000 habitants però va ser va ser ampliable a pobles d'entre 15 i 20.000 habitants i la seua aplicació no serà efectiva hasta el 2015 però en desembre quan ja és que han passat les eleccions municipals no se preocupe no se preocupe que va tot calculat al mil·límetre que no va el primer és el caravista el primer és el caravista el que n'hi ha és carrer és com la casa d'estres dibuixos que obries la porta i ja passaves a l'altre carrer entraves per un carrer obries la porta i ja passaves a l'altre carrer perquè l'únic que està quedant és això caravista caravista estava passant poble per poble del nostre estat espanyol i de la nostra comunitat valenciana del conservatori dels impostos de tots dels impostos de tots els veïns de silla nosaltres posàvem 260 270.000 euros en aquesta legislatura la legislatura passada era més doncs els vam dir els que venen de fora que representen més del 30% hem d'incrementar-los perquè estem pagant dels recursos dels nostres veïns 100.000 euros perquè veïns d'altres pobles gent d'altres pobles d'altres llocs vinguin ací a poder tocar la trompeta no llevaves el servei no llevaves el servei per a per a la gent del poble inclús ja tenint la lírica de fa molts anys no el llevaves inclús que no ens corresponia prestar-hi el servei simplement posaves certs comptes i anaves fent el que t'havia el seu govern central gradualment tenia que reduir han reduït però tan poquet tan poquet que ha sigut insignificant i no ha valgut per res i ara els obligaran a fer-ho en la passada en la passada comissió d'urbanisme en la passada comissió d'urbanisme em vaig atrevir a preguntar-li al arquitecte tècnic si qualsevol dels casals cívico-socials dels que tenim a meitat construït podrien ser útils per al macenatge i me digueu que sí perfectament però vostès segueixen vostès segueixen pagant per un almacent bueno vostès fiquen 11.200 però fiquen 11.200 en la condició que vostès pagaren si mirem la liquidació a això se li deuen per tant la revisió de contracte que vostès tenen segurament segurament no haig que no haig que però bueno no anem a anar al màxim que eren 18.000 deixem-ho 11.400 i si són 11.400 euros que vostès podrien fer d'aprofitament en qualsevol dels locals que tenim parats per el nostre municipi i que han segut part del despilfarro de la legislatura passada podrien utilitzar-los estalviar i si són 11.400 euros i si són 11.400 euros depositar-los així on estem celebrant el Consistori a la tercera edat perquè vostès de la tercera edat ni s'han recordat ni s'han recordat la tercera edat li reduixen les pensions li sepuixen els impostos li lleven la medicació en fi un estrangulament tant als nostres majors tant als nostres majors com als nostres joves estrangulament social per allò per allò no ho mirem la gent ara en lo de la reforma de les pensions i demés que mal és fer-se major tota la vida treballant per esperar a fer-te major i que tinguis un poquet de respaldo d'aquells que tu perquè no ens oblidem que tots els que viuen i se dediquen a la política han pogut fer-ho gràcies a que els nostres majors han treballat han cotitzat han pagat i tota eixa cadena de gestions que s'han fet perquè ells estiguin ahí i perquè velen de la millor manera possible per als seus interessos així res així res reduir i reduir i encara venien en una proposta d'increment dels preus del servici de cafeteria del llarg del jubilat encara venien en un increment home va home va ni un duro i això són 11.400 euros que ixa gent sap aprofitar els diners molt bé sap aprofitar-lo molt bé 11.400 euros perquè tinguem algun desahogo perquè es puguin fer un banc de medicaments només per jubilats cosetes cosetes socials cosetes socials perquè les cosetes socials que vostès han impulsat són el de el del comedor el del comedor el del comedor el comedor han ficat molts més diners en duplicar la partida del comedor social què vol dir que vostès han malgestionat i que fan una previsió que n'hi haurà més gent passant fam per al 2014 però això incrementen les partides de la beneficència ixa és la seva perspectiva ixa és la seva perspectiva com l'any que ve n'hi haurà més gent passant fam incrementem les partides de la beneficència per a donar a minxar però seran cerdo sense cerdo perquè ja sabem que molts comedors socials el cerdo ja no serveix perquè n'hi ha gent que ve d'altres puestos tenen altres cultures i altres religions no poden minxar cerdo els altres tampoc minxen cerdo seran cerdo o sense cerdo ixa és la educació ixa és ixa és la educació que vostès volen per al seu poble i per al seu país Espanya 2000 no nosaltres no volen crear una república bananera de la beneficència nosaltres dels nostres recursos i del nostre treball tenim una ONG per ajudar la gent però dels recursos de l'Ajuntament que és l'espírit d'un poble el que n'hi ha que crear és faena la gent no vol que li donis 400 euros i dos plats d'arròs caldós no, no, no la gent el que vol és valdre per si mateixa tindre faena poder fer-ho per si mateixa això és el que volen si després cada partit com fem així diversos partits no som els únics que destinem la nostra subvenció de partit per a un un tema social uns ho envien al comedor social o altre tipus d'associacions ONGs nosaltres crearem la nostra pròpia ONG per a establir els criteris i establir els criteris de la nostra ONG que era donar preferència a l'espanyol en la necessitat ens ha eixit que hem patit un boicot de tots els partits o d'alguns partits que estan ací presents i així n'ha sigut hem patit un boicot i en les cadenes de supermercats que nosaltres teníem un conveni firmat per a poder repartir ixe excedent alimentici mos l'han llevat perquè vostès no han parat d'hostigar a eixes cadenes de supermercats que mos estan donant que van a crear mala imatge que li donem als espanyols primer doncs la gent està enfartant-se ja que no siguin els espanyols primer la gent està enfartant-se i bueno no és el nostre estil ixe no és el nostre estil que vinguin així diguent ara anem a incrementar les partides socials anem a donar a Càritas anem a donar crea que donar és faena treball treball en Àfrica fan això i per això no s'arriben mai a estructurar els seus països perquè viuen en dos saquells d'arròs i en un poquet per a subsistir i el que vol la gent allí és estructurar estructures faena millores millores ajudar ajudar i invertir en que els nostres polígonos en que els nostres polígonos siguin atractius i com es fa això? primer no fent el que feren vostès el primer any de legislatura que segueix pujar l'impost d'activitats econòmiques pujaren quasi al màxim per no dir al màxim l'impost d'activitats econòmiques el nostre poble deixa de ser un poble atractiu perquè vingueren a muntar les seves empreses ho feu què importa ho feu massa tot el contrari del que feren vostès baixaren l'IAE i ara tenen uns polígonos que funcionen que funcionen prou bé que funcionen prou bé tenim que arreglar els accessos als nostres polígonos invertir ahí invertir en mà d'obra local invertir en mà d'obra local per a que els nostres empresaris que decidixen afincar-se en silla confien en aquest ajuntament en la seva gestió i siguen capaços i siguen capaços de crear una bolsa de treball pasillers pasillers com ha passat en els pobles com ha passat en els pobles i per a seguir per a seguir per a crear faena li faré una proposta li faré una proposta i són que els diners que vostès recauden en multes i que després li faré l'historial perquè la liquidació de l'últim any de la legislatura passada se recaudaven 43.000 euros en denúncies de circulació vostès en la liquidació del 2012 ni recauden més de 100.000 l'estimació que fan en el 2013 és de 200.000 i l'estimació que fan ara vostès és de 158.000 euros en denúncies i jo li dic i jo li dic si és de veres que vostès fan una estimació de 200.000 euros en denúncies de tràfic i al final en l'any 2013 i la liquidació que tenim és la del 2012 si en la liquidació del 2012 vostès recauden més de 100.000 euros en denúncies de tràfic destina i els diners que són de multes i són diners extres a que el nostre teixit empresarial funcione i sigui atractiu dotant de major pressupost a les partides de promoció econòmica i promoció empresarial per a que temes com el de anar a fer el tape o la ronda de la tapa o el cap de setmana de la tapa en silla sigui algo continuat per a que els nostres empresaris tinguin il·lusió donar incentius que puguen ser com la promoció de l'ús del valencià de posar el nom de la teua empresa en valencià i per això tindré un incentiu ahir tenen que anar els diners perquè anant els diners ahir vostè farà que es puguin crear empreses i les empreses crearà faena i la que la gent vol és treballar no que li doni dos plats d'arròs caldosos tres dies a la setmana això és el que passa i si no té prou i si no té prou en els diners que recauden les multes li 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 puc aconsellar o li puc aportar que vostè en els 130.000 euros que recauda de recàrrecs per els impostos que ja cobra els 130.000 euros que vostè recauden d'interessos per demanar el pla de pago o per dir jo vull fraccionar jo vull fraccionar l'impost de l'IBI i vull fraccionar-lo a sisos admesos a partir del primer mes ja pagues els interessos i aquests interessos porten una quantitat perquè molta gent ara no pot pagar el de colp i demana el pla de pago i el pla de pago és tu pagues el pla de pago que són 300 euros de tu IBI però quan acabes pagaràs 60 o 70 euros més d'interesses i vostès estan recaudant 130.000 euros d'això i aquests diners i aquests diners destinen-lo a això a incrementar la bolsa de treball que no siguin sols per a sis treballadors que siguin també per a impulsar el teixit empresarial en el nostre municipi i així crear feina i crear un poc d'esperança dit això dit això parlant de l'IAE parlant de l'IAE vostès no només incrementen l'IAE quan parlen de l'IAE que incrementen incrementamos i recaudamos hablan de oxigenar al pueblo però és que dicen unes coses por delante però por detrás hacen justo lo contrario hay que ayudar al pueblo hay que ayudar a los empresarios hay que hacer que tal però por detrás incrementan el impuesto de actividades económicas suben el IBE suben els mòdulos suben la gasolina que fa molta referència a su transporte i suben tot però 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 vamos ustedes que hablan de que hay que subir la moral pero si son ustedes los que se encargan de bajarla cada vez más son ustedes los que se encargan de bajarla cada vez más en definitiva i per acabar la meva primera intervenció está muy claro está muy claro que ustedes ahora han estado tres años y en tres años y en tres años lo primero que desprenen cara al pueblo para que se veja un poquete un poquete ha sigut incrementar las partidas de beneficencia y un poquete para la bolsa de trabajo para los trabajadores y los tres años que es casi tres años que se ha apafado la suya regidora sin ningún tipo de partida la destituyen la que aumenten para otra la dicen ahí está usted para estar contenta en el mirament en el mirament que han tingut en usted menos mal menos mal que el panfleto dice pues la Esquerriola conec a usted usted es una maravillosa persona ha tingut ha tingut dos o tres años que ser torera ser bombera ser policía y ser militar profesional de la brigada paracaidista usted ha tenido que ser y ahora cuando parece que arriben un poquete un poquete para el caravista para cara a las elecciones ya no le dónen res debe de estar debe de estar usted contenta por lo demás me parez insuficient ineficaz todo lo que ustedes han hecho hasta el momento y si ha sido eficaz para solucionar certos problemas que tenía el Ayuntamiento de Liquidez para mantener la sobredimensión de servicios que les digo el seu gobierno que está manteniendo si ha valgut para equilibrar esto ha valgut también para crear una inestabilidad y un desequilibrio en la nuestra sociedad que no tiene no tiene paraula para describir gracias muy bien que es playan toda la noche pero bueno lo ha resumido usted muy bien y no más que decir también que si la gente se piensa que en el PP no hay un PP de Silla un PP de Valencia un PP de Estado espanyol todo el PP es lo mismo estoy completamente d'acord con usted es decir todos buscan lo mismo y todos tienen los mismos ideales que es retallar y privatizar y así en Silla desde el principio de la legislatura que se está haciendo esto tanto en servicios sociales que ahora parece que sea como decía el de España 2000 que es lo único que están dando pues a principi lo que feren era retallar todo en servicios sociales recorde la tarjeta dorada lo primer que varen hacer nomás entrar así que va ser retallar y llevarla recorde también llevarla la abogada de la dona para la dona maltractar recorde también que llevaren lo primer que varen hacer es llevar l'autobús para durar la gente al cementerio aunque después por la presión tornaran a ficarlo aunque era privatizado por supuesto pero ahora me toca mucho que ahora todas las partidas que se toquen siguen todas las partidas más sensibles que son los servicios sociales por lo tanto nosotros nomás basamos en lo que es un tema que han hablado que es la relación de los trabajos y nomás en eso podríamos estar hablando 10 minutos y decir no aprovemos los presupuestos porque nosotros creemos que ustedes no han cumplido ni la única paraula que varen que nomás comenzar esta legislatura que va ser que anaven a tirar la mano a lo que era la relación que se vuelve a repetir antes dien antes dien en esports han aumentado de 50.000 a 95.000 el que pasa que en el 2013 no es que se fijaran 50.000 euros pero ni a eso se ha aumentado sino que se va decidir no fijar el 95 sino nomás contaren 50.000 les tres partides que se aumenten realment y que sí que a este grupo este grupo es lo que va a lo que va a en capeu en él son las partides que les se donen a Caritas que de 3.600 euros que les se donaron en el año 2012 en el año 2013 pasen a ser 20.000 euros la partida que les se donan a Serveis Socials que de 1.900 y pico euros escassos que n'hi havien pasen a ser 36.000 euros y el comedor social de los 3.600 euros pasen a ser 15.000 euros es a dir de los 9.000 euros pasen a 70.000 euros unes partides con torna a dir que cuando te lo veus a primera vista dius hostia pues la veridad es que val la pena estos presupuestos están bien pero después hay que ver el trasfondo el trasfondo es el següent es a dir así en silla así en silla estamos patiendo lo que está patiendo toda España ¿de acuerdo? pero nosotros a mí siempre m'agrada hablar cuando yo voy a mis amigos o a mis compañeros cuando parlen de política si no anemos a Madrid si no anemos a Brusseles si no anemos a Alemania y no anemos a hablar de silla anemos a hablar de silla que yo soy rechido en silla a mí me interesa silla y anemos a hablar de los problemas que tiene silla miren silla te como ustedes saben te 2.700 personas en la tur silla te 180 familias que van a Cáritas a las tres Cáritas 180 familias que extrapoladas a personas son unas 700 personas que están por debajo del umbral de la pobreza y tienen que andar de sanat y que se ponen también algún bocadillet para almohar para que puedan acabar el día esta es esta es la foto que tenemos en silla esta es la pena que tenemos en silla por lo tanto yo no voy a criticar de esos 70.000 euros más que han fijado en servicios sociales nosotros no haremos a criticarlos pero creguemos que a eso no n'hi ha ni para comenzar ni para comenzar por lo tanto nosotros vegem dos problemas así en estos presupuestos el primer que es un presupuesto totalmente continuista totalmente maquillado y que sí que han dicho bueno pues anemos a fijar estas flores así porque igual en estas floretes igual nos lo compren no pero no hay un problema primero que en esos 70.000 euros que han fijado en mes no n'hi ha ni para testes y después hay una otra cosa que es muy más importante y es más es más ideológica ideológica de nuestro partido y que lo han dicho en este plenario lo han dicho en comisión informativa lo han dicho en prensa lo han dicho en televisión y lo han dicho en folletos y es simplemente lo que diguem que es que nosotros los necesitarios esenciales queremos que se garantizan de forma administrativa lo que no queremos nosotros es que toda esta gente que está en silla como dos social que está en tacáritas tenga que pasar por Cáritas tenga que pasar por Cáritas para que se dene de menjar tenga que pasar por el comedor para que se dene de menjar porque así entonces ¿por qué tenemos una infraestructura de un edificio al final del carrer de Sant Josep dedicado a los servicios sociales dos regidores dedicados a servicios sociales un montón de trabajadores dedicados a servicios sociales cuando solo cuando nos estamos repartiendo 36.000 euros desde esa edificación así falla algo así está fallando algo es decir y después los otros 15.000 euros y los 20.000 euros que son 35.000 euros no pas en presencia sinó que directamente si anemos a Cáritas y lo ponemos mireu Cáritas Cáritas existía toda la vida hasta cuando se nubaban los gos enllonganices Cáritas existía toda la vida cuando así en la época del boom que así todo el mundo cremaba Cáritas existía pero es que Cáritas tiene una otra finalidad Cáritas val Cáritas assessora jurídicamente recull también malalts impartís cursos acompanya a la gente assessora a la gente siempre Cáritas ha hecho Cáritas también cuando una persona lo ha pasado mal y desde el Ayuntamiento le ha dado y ya no podía más le ha dado un poco más eso es lo que ha hecho Cáritas y ahora Cáritas lo que está haciendo es dur servicios sociales desde el pueblo y eso no es correcto nosotros eso no podemos permitirlo nosotros eso no podemos permitirlo por lo tanto hay dos cosas muy importantes primera que si no se aumenta esa partida si no se aumenta esa partida al voltante de 700.000 euros adjuntamientos tendría que sustenar desde servicios sociales no desde Cáritas y no desde el comedor social per lo tanto yo lo que demano es primera que servicios sociales facen la feina que hay que hacer y segundo este grupo lo que demana es que se dote la partida de servicios sociales como mínimo la máxima que requerís en la situación actual de ahora muy bien muchas gracias señor Margot Zaraudá gracias señor alcalde yo volría comenzar a hacer una breve introducción al que en la gestión y a los momentos que se han encontrado en la gestión digamos de este ajuntamiento en el día a día digamos nosotros este equipo de gobierno somos conscientes de la situación financiera y presupuestaria de enorme gravedad en la que se encontraba este ajuntamiento cuando arribamos en julio del 2011 y desde el primer día hemos intentado hacer las corrección necesarias para mejorar esta situación y es lo que estamos intentando hacer en el apoyo de la oposición o sin ese apoyo la gestión la estamos portando a terma como ustedes saben el presupuesto es el instrument fundamental de de la Junta y tengo que decir que este presupuesto este instrument que tenía la Junta en los últimos años el que ha pasado es que se ha desvirtuado totalmente o sea lo que estaba pasando así es que se hicieron unos ingresos totalmente ficticios eran inrealizables se aumentaban porque sí y el que pasaban en los gastos en las despesas es que sí que eran reales sí que se gastaban estos dineros realmente entonces ¿qué ha pasado así? se ha creado así un cercle en el que al final tenemos toda una sèrie de partidas y una situación de la Junta que es completamente ingobernable en el 2011 cuando entrem podemos decir que está en situación de quiebra técnica este Junta el que estamos haciendo es intentar mejorar todas las partidas pues de estalvi de endeudamiento de la morositat y el déficit que tenía la tesorería a ir a poco a poco incrementando y mejorar esas partidas entonces lo que hemos intentado hacer es donar e intentar mantener servicios que estaba donando este ajuntamiento mejorar lo que podremos y ser consciente de la necesidad que tenían muchas personas y las dificultades que estaban pasando y hemos intentado cobrir esa necesidad siempre en los recursos que dispó hemos intentado portar a term toda esta feina por lo tanto ahora en este presupuesto ya os digo estamos intentando ajustar los ingresos al máximo posible o sea estamos intentando ver de quina manera la recaptación desde los últimos años para ajustarse al máximo y de hecho se puede comprobar que año el percentaje de recaptación en todos los ingresos se está incrementando respecto a las despesas que estamos portando a term y sobre todo en este 2014 pues bueno se ha hablado ya del tema de personal respecto al capítulo de personal ya se ha comentado lo que no tiene sentido sí que es de ver es que es deuria y así en el 2012 se van a contabilizar todos los puestos de trabajo de gente que está en comisión de servicio o gente que está en otras places vacantes y entonces sí que se contabilizaron ¿qué estamos haciendo? La situación igual que la que teníamos en el 2013 y en el 2012 es una situación complicada y nosotros estamos intentando ajustar las despesas al máximo posible ¿qué es lo que estamos haciendo? ya se ha comentado lo que estamos haciendo todas aquellas personas en el Ayuntamiento que están durante este 2014 van a estar fuera de el Ayuntamiento y no van a estar trabajando en el Ayuntamiento lo que estamos haciendo es descontar esa partida de despesa eso más las jubilaciones que ya se van a producir durante este año no hay tres que no que no no son necesarios que se cobre y no habrá una concreta que a lo mejor sí que la cobrirem porque es necesaria pero de allá a un spot en el tema de personal estamos intentando estalviar el cèntim para ajustar lo que es el presupuesto respecto a la partida de despesa corrente del capítulo 2 estamos haciendo el mismo ajustar al máximo todo este capítulo estamos revisando contracte por contracte partida por partida para ajustar al máximo ¿qué se trobamos en este presupuesto 2014? pues es trobamos que resulta que la partida de carga financiera es la mayor partida que te que pagarás aquest ajuntament en el llarg de la seva història o sea aquest any tenim un millón 829.647 euros que pagar d'interés o en el context de amortització per lo tant una limitació més per a poder portar aquest pressupost altra limitació important que tenim i que ja que tindrem en compte actualment seguim tenint la reducció del 50% de la participació de tribus de l'Estat això què suposa això suposa que tenim un millón 771.000 euros que no poden gastar-se'ls que no poden gastar-se'ls en despesa corrent i si un millón 771.000 euros el tenim que destinar a cobrir factures que ja han sigut pagades en el real degret i es tenen que ara que imputar en este en este en este pressupost hi ha una sèrie d'interessos interessos que són o fan referència a eixe real decret ixe real decret per no estar en el no aprovar-se el pla d'ajust ni en uns interessos per no aprovar el pla d'ajust i que mensualment hem de pagar i a més tenim uns rebanets negatius d'altres anys de 2010 2011 i 2012 que ja hem d'anar cobrint-los per tant 1.771.000 euros que no podem destinar a ningun tipus de despesa i 1.829.000 euros que tenim d'interessos i de càrrega financera per tant entendran vostès la limitació per a fer aquest pressupost així tot són capaços en aquest pressupost que estem presentant de complir l'estabilitat pressupostària que es demana des del govern central la regla de despesa que també es demana i complir també la regla de l'endeutament que tindrà aquest ajuntament tot això estem complint en aquest pressupost i al mateix temps estem millorant dixes variables i dixes magnituds que té l'ajuntament que estaven fora ja de llei que puc dir tot el tema del dèficit de tesoreria la morositat i l'endeutament que estem any rere any millorant al final ja es dic és complicat portar a terme un pressupost en aquestes limitacions però som capaços de creguem que estem mantenint els serveis que estaven donant-se fins ara estem donant cobertura en aquest pressupost a aquelles persones més necessitades que n'hi ha avui en dia en el municipi estem per la promoció econòmica estem per el tema de la cohesió social igual que el tema de l'esport estem afavorint l'esport la cultura i l'educació en aquest pressupost no s'ha comentat però totes les demandes tant que hem rebut del ciutadà com les mateixes demandes de tot i vostès de l'oposició hem intentat plasmar-les en aquest pressupost i en aquest pressupost fa un parell d'anys o inclús l'any passat i durant aquest any per al tractament del pressupost del 2013 s'estava parlant d'una bolsa d'ocupació incorporem en aquest pressupost una bolsa d'ocupació tenim una sèrie d'ajudes no periòdiques com s'ha comentat s'ha incrementat de manera considerable tot el tema d'ajudes a càritas al comedor social són capaços d'incorporar 3.000 euros ajudes a discapacitat estem per la llavors de la promoció econòmica estem ajudant als empresaris de silla incrementant una partida de 6.000 euros per a la promoció empresarial ajudes als clubs esportius hem tornat a la partida que ja va en el 2012 de 95.000 euros i respecte a inversions estem dins de les limitacions que tenim hem destinat 10.000 euros també a tot el tema de camins tot el tema de neteja de barrancs que creiem que és molt important per al nostre municipi jo fins ara només que he sentit que aquest pressupost ja ens diuen que no que no el van aprovar ja és un pressupost continuista però no he sentit ningú tipus de modificació de càmbit tot són crítiques a aquest pressupost són tot crítiques però no n'hi ha ningun partit ningun partit de l'oposició que ens diga jo en compte de ficar en este partida ficaria en un altre són tot el meu parer de magotge pura que aquest pressupost ha portat un pressupost té un informe de la subinterventora tot el tema quan s'ha aprovat el tema de la vivienda vacías tenia un informe de la interventora on parla de la il·legalitat on parla de no hi ha cap municipi que està portant a terme això nosaltres ja els dic que en el moment que sigui que sigui legal ja li agarrarem el guant i ho portaríem endavant a feixa d'avui ja ens diuen els tècnics que no pot ser respecte a altres partides respecte a la partida vostè me preguntava la partida del donatiu dels 3.000 euros a ajudes a discapacitats nosaltres no hi ha no hi ha ninguna base nosaltres considerem que per la necessitat d'aquestes persones doncs a lo millor consideràvem que en aquest pressupost podíem destinar esta partida doncs per ajudar a aquelles persones en problemes de discapacitat que bueno tenen també al mateix temps problemes d'economia i que no poden fer front a eixa mensualitat de del col·legi on estan anant a formar-se respecte també al tema del gasol que em comentava nosaltres ja li dic que intentarem l'any passat ajudar aquest col·lectiu en el tema del gasol intentarem les calderes que hi ha en els diferents col·legis hem intentat recuperar aquest gasol que quedava en les calderes dels col·legis que ja ens gastava intentarem replegar-lo i intentar ajudar aquestes persones en el gasol nosaltres aquest any també estem intentant en tot el possible i li dic que durant aquest 2013 també hem col·laborat en el centre Tola per ajudar-los en el subministrament de gasol respecte al conservatori vostè sap que és un servici diguem impropi ja està instaurat el servici en aquest ajuntament nosaltres sí que és de veure que havíem rebut s'havia reduït bastant la subvenció que rebia l'ajuntament pel conservatori i li puc dir que avui iixen el do que s'ha aprovat la subvenció que va arcar l'ajuntament es va duplicar per tant d'aquests 35.000 euros que teníem destinats la publicació diu que rebrem sobre uns 70.000 euros en el cas del conservatori per tant crec que és una bona notícia perquè bueno en aquests moments difícils en què està l'ajuntament són capaços de mantenir aquest servici també jo bueno per continuar aprofitaria per contestar el senyor Melero el tema de la RPT bueno m'ha comentat que a lo millor no m'havia preparat els pressupostos lo suficient és possible jo li dic he treballat i sempre es poden treballar més respecte a la RPT sí que li he de dir que la RPT quan nosaltres agarrem el compromís no se n'anem a l'organisme més capacitat per a fer per a portar aquesta RPT que és la Diputació de València en la Diputació de València li comenta no n'hi ha no l'Ajuntament no té la facilitat en aquest moment d'entrar ràpidament a fer-se la RPT es hem d'esperar i hi ha un procediment un poc llarg per a poder es començar a tramitar el que és la RPT un dels temes més importants en els que es trobem ara en aquest Ajuntament nosaltres hem portat a terme tot el procés de la RPT estem en el pas ja de la valoració de diferents puestos de treball diguen que ja és l'última fase d'aquest projecte però sí que li he de dir que l'aprovació de la llei de bases des de la nova reglamentació la nova disposició de les corporacions locals ens ha fet un poc pensar també en què és el que podia passar en aquesta RPT que està ben portant a terme perquè com vostè molt bé sabrà en la llei de bases es parla d'una sèrie de servicis que no són diguem propis d'aquest Ajuntament però que estan fent-se estic parlant-li de serveis de serveis socials serveis primaris de sanitat i serveis d'educació que en aquesta llei de bases ens diu que van a formar part a gestionar-los la Generalitat per tant considerem que en aquest moment en què es troba l'Ajuntament per seguir i continuar i donar un pas més enllà de la relació de postos de treball podria anar en contra d'aquesta llei de bases li dic estem en el moment últim d'aquesta relació de postos de treball i el que volem és veure quina és l'execució què és el que va passar en els primers mesos de 2014 amb aquesta llei de bases aquesta modificació per a nosaltres saber què és el que hem de fer en la relació de postos de treball que estem fent el que no volíem i bueno si vostè en les diferents reunions que s'han fet en els sindicats bueno és una de les preocupacions que ha sortit el que podia causar això una complicació o anar en contra dels mateixos treballadors per doblement o sigui per una volta a lo millor en la RPT en la relació que estem fent nosaltres i després en la llei que està en marxa per lo tant creiem que lo convenient és en este moment esperar uns mesos per veure com s'executa eixa llei i a partir d'ahí poder nosaltres tindre la completa llibertat i saber què és el que hem de portar poder portar a terme s'ha parlat del tema de la confiança en l'equip de govern bueno confiança cada un ja sabrà qui confia o confia en ells jo sí que li dic que tot el càlcul que estem fent tant de despeses com de ingressos li parlo per exemple de l'IBI no és un càlcul que estem fent nosaltres li parlo per exemple de l'IBI no és un càlcul que fem nosaltres des de l'Ajuntament li dic que és un càlcul que ve ja imputat i es ve de la Diputació de València i es ve del Catastre o sigui en el número concret per part d'esta gent o sigui ells tenen tota la documentació de catàstres de descens de lo que és el municipi de Silla respecte a les tasses les tasses li dic que si comparem respecte a lo que hi ha en el 2012 i 2013 estem per baix d'aixòs import en alguna és possible que estem dos o tres és possible que estiguem per tal però està justificat perquè està justificat perquè hi ha partides que no estaven pressupostades del 2012 i 2013 i després s'ha vist que s'ha portat hem fet un ingrés real d'aixes quantitats el que fem és no imputem aixes quantitats al 100% però imputem una part que considerem que es pot portar a terme com vostè sap és tot una previsió i nosaltres ja li dic el que estem fent és intentar ajustar el màxim possible igual que passa amb la llum la llum li puc dir per què estem baixant l'import de despesa en la llum doncs l'estem baixant perquè com vostè sap a través de la subvenció que ve de la Diputació de València de tot el canvi de la luminària exterior nosaltres considerem que això va suposar que puguem per lo menys mantenir-se a despesa i anar avall en la despesa de lo que és la llum el tema de personal sí que li tinc que dir que il·legal ja ho he comentat abans il·legal no és nosaltres el que estem fent i considerem és que hi ha una sèrie de persones que no estan en aquest ajuntament els recursos que té aquest ajuntament són escassos i estem intentant ajustar el màxim possible aquelles partides per això ja li dic considerem que si hi no estan aquestes persones treballant en l'ajuntament podem nosaltres destinar i ser despeses a altres despeses més importants com sigui per exemple la bolsa de treball així tenim que hem estalviat 437.000 euros per una part més hi ha una altra quantitat important que correspon a jubilacions i en total estem parlant que mig millors d'euros en personal són capaços d'estalviar i si mig millors d'euros s'està comentant que no se fa ús o no se aporta al tema social doncs jo us he de dir que en el pressupost en la pàgina 33 actuacions de protecció i promoció social si sumem tot el que ja sí hi ha 576.000 euros 576.000 euros en promoció social que no sols és el capítol 4 en què estem així n'hi ha tot el tema d'assistència social n'hi ha menjador social departament de la dona n'hi ha educadors de carrer assistència domiciliària ajuda a la dependència promoció de l'ocupació la bossa d'ocupació i estem afegint també les ajudes a les entitats esportives per tant i si increment del 10% que es produïa en l'IBI així el té reflectit així el té respecte al real decret de pago proveïdors sí que li tinc que dir que és una mesura molt acertada del govern central perquè sense aquesta mesura sí que li puc dir que els proveïdors que tenia aquest ajuntament mai durant 3-4 anys no haurem pogut cobrar aquesta mesura ha salvat a milers de proveïdors i molta gent d'ací de l'ajuntament gràcies a han pogut cobrar factures que tenien pendent del 2009 i que per almenys han tingut un respiro i han pogut mantindre el seu negoci sense aquestes ajudes ja he dit que aquesta gent no existiria ja aquesta gent no estaria donant servei a l'ajuntament això també és important i crec que el que s'ha aconseguit és que ens seguixin donant confiant en nosaltres ja he dit que el tema de tesoreria hem millorat de manera important el que és el pago a proveïdors la situació ja es dic era complexa però a poc a poc estem portant tot endavant i jo crec que ara els proveïdors ja són capaços d'oferir-se i vindre a donar-nos servici cosa que abans no passava per contestar per contestar també el senyor Andrés jo veig que molta demagotxa ha estat no li ha controlat el temps perquè no té igual el temps i m'he perdut però el que no pot ser és estar demanant baixar els impostos i al mateix temps estan incrementant servici bolses d'empleu i incrementar el que és tot el tema de servici o sigui no ens diu d'on vol que retallem ha parlat de servicis impropis i de servicis impropis sol es parla del conservatori però els servicis impropis poliesportiu és com el servici impropi vostè què vol fer no m'ha dit vol retallar vol tancar el conservatori el consell local agrari també és impropi també vol tancar-lo què fem el consell agrari és que n'hi ha moltíssima el 80-90% de servicis que presta aquest ajuntament vostè ho sap la majoria el 80-90% són servicis que no entren en disque l'obligació que té aquest ajuntament de donar servei però s'estan fent i estem mantenint-los que vostè a part vol millorar uns altres i al mateix temps baixar els impostos vol baixar l'IBI vol baixar l'IAE la veritat és impossible així ajustar-li el pressupost perquè és molt fàcil ho dic és molt fàcil vindre ací i dir d'ací està mal això jo llevaria jo llevaria jo incremento 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 però al final ningú diu jo lleve d'ací i fiqui allà i és que ha de ser així o sigui sí jo ja ho ha fet jo ja porto així un pressupost molt bé a vostè no li acopla el pressupost però bueno diguem com faria el pressupost també a veure quina aportació fa vostè ninguna aportació aportació 0 torna a insistir en el període de pagament que no ho va aprovar la Diputació si sí que s'aprova la Diputació sí que ho va aprovar aquella persona que vull fraccionar el pagament pot fraccionar el pagament aquella persona que no sols que pugui fraccionar que siga capaç d'anticipar o sigui pot anticipar la seva quantitat durant eixe any i xa la quantitat el mes de febrer el mes de març ja pot venir a l'Ajuntament a anar fent pagos de la quantitat que li vindrà a final d'any es comenta lo dels lloguers és lloguers quantes voltes ho hem comentat ha parlat vostè en els tècnics tècnicament d'estrès local cívico-social no podem aprofitarlos per a l'ús que està fent l'Ajuntament en lloguers li parlo del del de l'arxiu li parla del 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 magatzem o sigui que li tinc que dir que dels locals perquè veig el que l'anem a intentar donar ara anem com vostè sap sobre la segon setmana és possible que sobre la segon setmana tercera setmana de gener estiguem ja incorporant llevant fent les obres del canvi de xespa del camp de futbol llavors ja li dic que la nostra intenció és aprofitar ixa part de la xespa que està en condicions i l'almacenarem aprofitarem els si és dos dos locals que estan uïts per a poder aprofitar el dia demà ixa xespa de la tercera edat també em parla la tercera edat si veu el pressupost i com parlen el que n'hi ha del 2013 per exemple s'ha multiplicat per 5 invertir en polígons m'està dient invertir tot és invertir tot és fer però no me diu d'on tenim que fer correcte no però no critiqui la crítica és molt fàcil però al final vostè no diu no aporta no aporta ninguna solució i bé bueno per acabar aquesta la meva primera intervenció ja és a dir bueno el senyor Bixantes comenta que incrementar s'ha analitzat perfectament que això s'ha incrementat en 4 o 5 partides li dic que aixina no és no me diu que també els interessos i les 4 d'amortització i això també haurà comprovar que s'han incrementat respecte a la RPT que li tinc que dir vostè en anteriors plenos no ha parlat de relació de postos de treball vostè estava parlant de tirar a gent o sigui despedir a gent tirar-los al carrer la relació de postos de treball no va per aquesta línia la relació de postos de treball va encaminar a ixs que pot tindre en aquest moment l'Ajuntament que no sols és l'Ajuntament de Silla ja ho comentaren l'altre dia en la comissió el 98% dels ajuntaments es cedixen en ixos específics i en ixos per a ixos productivitat i el que comentava només entre nosaltres ens ha dit només entre nosaltres la targeta dorada l'anulem si nosaltres més que volguem poder mantenir tots els servicis la targeta dorada les ajudes socials és molt fàcil el problema que hem tingut és que quan hem entrat totes aquestes ajudes socials totes les targetes dorades totes les ajudes que donem tot estava pendent de pago llavors no té sentit que si està pendent de pago que tinguem que reflectir-ho en el pressupost nosaltres en el pressupost que estem fent considerem que en els ingressos que tenim som capaços de fer front a eixes despeses i el que no volem fer és fer un tipus de pressupost que ja va en el que se dotaban les partides i després se donen a conter que estava tot pendent gràcies molt bé moltes gràcies el senyor Valentín creia que no iba a llegar a veure en referència a un poco a lo que se ha contestado en la primera intervención decir varias cosas es decir con respecto a si sé el recargo sobre la vivienda vacías no nos tenemos que ir muy lejos porque su compañero del partido el señor Agustí del alcalde paterna fue uno de los primeros municipios que la aplicaron crearon su propio reglamento es cierto que la tienen recurrida pero ellos se han tirado para adelante con el reglamento y con lo que tienen funcionando otra cosa es luego el juez y la sentencia que pueda sacar pero ahí están las decisiones políticas en querer sacar recursos y en atarlos de la mejor manera para ser porque sí que es cierto que la ley de haciendas locales permite esa posibilidad de ese recargo o sea no estamos haciendo nada legal luego con respecto al tema de la partida de becas de menchador no me ha contestado sí que me gustaría por favor que contestase porque además aparte de haber hecho la pregunta también le ha realizado el portavoz de los verdes Antonio Navarro y sí que es importante es decir yo quiero pensar que está incluido en alguna otra partida pero a fecha de hoy con todo lo que estamos diciendo que estamos multiplicando por cinco por seis o por siete las partidas de acción social hay una que yo considero que es imprescindible que son las becas de comedor y no aparece en el presupuesto luego con respecto al tema de los tres mil euros que aparece en el presupuesto dentro de esos veinticinco mil quinientos que decimos que van a ser para gente del tola con algún tipo de discapacidad o que puede ser para ayudar parte de esa mensualidad ¿sabe usted lo que va a suponer el copago o el repago de la gente de los usuarios del tola? le voy a poner un ejemplo hay una persona del tola que a partir del copago tendrá que pagar trescientos ochenta y nueve euros mensuales más setenta y tres euros repartidos entre treinta y cinco a la asistencia del tola y treinta y ocho autobuses le estoy poniendo un caso concreto comunicado por carta de lo que va a tener que tiene que pagar esta persona todo esto va a estar en función de los ingresos que esta persona pueda percibir si supera aproximadamente los trescientos cuarenta euros entonces se lo digo sinceramente estamos habilitando una partida para algo que no sabemos lo que es y que no sabemos los gastos particularmente que esas personas afectadas están teniendo y vamos a salir aquí diciendo que habilitamos tres mil euros para algo que no sabemos ni en lo que vamos a llegar y vamos a generar unas faltas unas falsas expectativas que crean más desilusión sobre un colectivo ya bastante afectado con respecto al tema de la participación de la chinalidad me alegro me alegro que la participación de la chinalidad se duplique en el conservatorio pero a ver si somos capaces de volver a lo anterior porque con la ley de la reforma local que tenemos que se nos viene encima que ya está aprobada que parece que yo creo que el señor Rajoy se ha basado en todo el discurso de España 2000 de los servicios impropios porque aquí hablamos de los servicios impropios que Andrés nos repite continuamente de cuáles son los servicios que este ayuntamiento va a tener o no que da una forma a prestar y luego tendrá que dar la cara cuando realmente el consello que lograr y sea eliminado cuando todos los servicios sociales sean eliminados a lo mejor no da la cara cuando sea la policía con seguridad privada la que participe porque a lo mejor se encuentra cómodo pero es su ley de la base de régimen local la que realmente se nos va a imponer donde este municipio verá reducida la administración a la mínima expresión por tanto es lo que el señor Andrés quiere que este ayuntamiento sea servicios prestados ceros y que los impuestos pues claro los bajaremos porque para lo que vamos a prestar pues nos va a sobrar dinero yo señor Marcos y recogiendo también lo que decía Antonio Navarro el portador de los verdes yo sí que creo que este documento que aquí se presenta el presupuesto es un documento de confianza y yo personalmente no dudo de ustedes pero como equipo de gobierno tengo ciertas dudas pero ciertas dudas de forma objetiva es decir si yo me voy a lo liquidado en los ejercicios 2010 2011 y 2012 pues yo le puedo decir que usted en el 2011 para Cáritas de acción social de lo que era el comedor o para Cáritas tenía 6.000 euros y usted ejecutó 2.600 en el 2012 tenía 5.000 euros y ejecutó 4.000 por tanto independientemente de aquí de lo que nosotros pongamos en el papel esas voluntades que nosotros podamos estar aquí plasmando luego el presupuesto su ejecución depende solamente de ustedes y puede ser que ustedes estén poniendo aquí una partida para acción social en torno a 25.000 euros y que luego la realidad es que volvamos a una ejecución de 4.000 sin embargo nos habremos hecho una foto diciendo que hemos multiplicado por 6 nuestra partida de acción social y claro yo después de ver la ejecución de los últimos ejercicios porque la ejecución del ejercicio del 2013 aquí los partidos de la oposición no la tenemos cosa que sería lo primero que yo esperaba que usted dijese en su intervención que diese alguna explicación por qué los partidos de la oposición no podemos trabajar con el ejercicio entre comillas liquidado del 2013 porque nos hubiese podido permitir ver la realidad más reciente y nos tenemos que ir a 2012 y 2011 y yéndonos a 2012 y 2011 las ejecuciones de lo realmente presupuestado muchas veces no tiene que ver y por eso la confianza que nosotros incluso podemos tener en lo que aquí se nos puede estar presentando pues permítanos que tengamos nuestras dudas permítanos que tengamos nuestras dudas porque cuando se presentó una moción para constituir una bolsa de parados de en torno a 400 o 500.000 euros todos lo votamos a favor y entonces entendíamos que estaba ese compromiso y si no no lo votamos pero sí que lo votamos a favor para hacernos una fotografía y si no en aquel momento se nos dice que no hay dinero pero sí que salió por unanimidad entonces salió por unanimidad salió los presupuestos del 2011 y luego las ejecuciones de las partidas no tienen nada que ver o sea y es cierto que usted en el 2011 tenía una una previsión incluso para la ponencia de deportes de 175.000 euros y usted ejecutó 98.000 euros y es cierto que en el 2012 hizo una previsión de 95.000 euros y ejecutó los 95.000 euros entonces nosotros no tenemos ninguna garantía de lo que realmente estemos presupuestando sea realmente ejecutado también nos preguntaba y nos decía que bueno que la oposición estábamos pidiendo realmente que ustedes hiciesen unos gastos mayores y que también teníamos una responsabilidad de decir de dónde ustedes pueden sacar ese dinero le recuerdo hace un año y medio aproximadamente en una comisión de economía salió el debate en torno a qué hacer con la terminal de contenedores de la DIF y se quedó en el compromiso y se reconoció en esa comisión y queda en el acta que realmente la terminal de contenedores de la DIF evidentemente la DIF como empresa pública no tributa con su IAE en este ayuntamiento pero que había toda una serie una relación de empresas que podían estar tributando y se desconocía y a fecha de hoy no tenemos ningún conocimiento los partidos de la oposición de esas empresas cómo están tributando no sabemos si es IAE nacional IAE provincial o IAE local pero además la propia terminal de contenedores señor Marcos es un polígono industrial como tal que debería estar tributando con su IVI correspondiente que en ningún momento lees en Sento y no lo está haciendo y a fecha de hoy este ayuntamiento está perdiendo unos importes importantes por la tributación correspondiente por tanto este ayuntamiento tiene ingresos pendientes de ejecutar porque no lo estamos llevando a cabo le doy más datos terminal de contenedores empresas que están funcionando que tienen un stock de 900 contenedores generan un tráfico diario de un EMD de pesados de más de 60 camiones día que este municipio tiene que soportar afectando nuestras infraestructuras y generando una actividad económica por la cual este ayuntamiento a fecha de hoy no está tributando por tanto existe dinero lo que pasa que no lo estamos buscando y evidentemente a lo mejor España 2000 nos critica por decir que haya gente que tenga que pagar más impuestos pero ese es el posicionamiento de Esquerra Unida de un partido de izquierda que quiere que paguen más aquellos que más tienen porque las cuentas son claras tanto ingresamos tanto podemos gastar evidentemente cada uno ya con su modelo de administración muy bien muchas gracias señor Alcalde no la primera cosa es simplemente decirle señor Marcos que no le he dicho que no ha trabajado el presupuesto le he dicho que el presupuesto no lo han trabajado para adaptarlo a la nueva regulación que se es ve en la ley de base de cerrarse local usted me dijo que sí y ha posado esa misma ley como excusa no pero como entrebanc para decir que no se ha hecho la RPT la RPT la voy a demanar en el 2011 yo sé que políticamente esto bueno desde la casa no es especialmente especialmente pues bueno que no es que la gente se agrada pero yo pienso que es una cosa que finalmente en los informes de intervención y en los informes de secretaria pues se nos dona la raó y es una cosa que es de raó y es una cosa que se ha de hacer yo sí que le he dicho donde hay que traer ingresos yo le he dicho de la RPT que ya se tenía que haber hecho pero unas cosas o otras al final no lo hemos podido hacer pero estamos en el 2014 no lo vamos a aplicar y ahora que vamos a parar el carro porque vamos a ver qué va a pasar con la nueva ley de base de cerrarse local total que vamos a demanar en el 2015 y veremos si en el presupuesto del 2015 tenemos ese RPT yo sí que le he dado desde el primer minuto desde el primer minuto idés donde traer ingresos le he dicho también lo de la revisión cadastral porque nosotros también estamos por la llavor que paga más quien más tenga estamos por la llavor de la recaptación de la diputación que es muy más eficient que la que teníamos así que donaba fredad arribaremos a tener recaptaciones del 65% del padrón donaba fredad y ahora ustedes están en el entorno del 90% que es donde tenemos que estar en el entorno del 90% donde está este pueblo que tienen carreres familiars a signar lo de la herencia y tal pues que paga rita que paga rita y mientras tanto así no paga ningú el 65% yo creo que es de justicia de justicia para usted y para todos para todos los que son situados así de todas maneras yo sí que le he donado sí que le he donado alternatives le he donado alternatives de recaptación y me lo he jugado políticamente me lo he jugado políticamente tant es así que el señor Andrés me dedica a un panfleto panfleto que hay por ahí el señor de Esquerra Unida el señor de Compromís el porten rabo y cuernos y todo que fan pagar el IBI aquí aquí hay que pagar el IBI me la jugué políticamente y me la jugué políticamente que el señor Andrés pues después nos diga que nosotros somos ahí y eso son los que tenemos que andar que son los que malos de todo bueno no pasa res yo considero que no yo considero que era una cosa de justicia y así lo he entendido con su historia y yo me lo alegro me dijo partida ¿dónde pasaría usted donde llevaría usted? yo ya le he donado las meas ideas respecto de los ingresos y también le he donado una hoy que me preocupa muchísimo bueno dos le he donado dos respecto de las despeses una abans el señor Saragosá parlaba de la tarjeta sanitaria avui un informe de la Creu Rocha sobre los mayores diu que el 61% de las personas que se atenen porque los que son pensionistas son pensionistas 61% pateix enfermedades crónicas y el 38% y el 38% de las personas tienen problemas de atención sanitaria porque muchos de ellos no pueden pagar el cost de medicamentos y nosotros y nosotros tenemos una partida que es la 31-30-480 que era la de la tarjeta dorada con 90,21 euros suposo que per una correlación estadística normal y corrent en el poble de Silla tindrem un comportament igual y el 38% de los nuestros mayores tindran problemas para comprar esos medicamentos que necesiten para sufragar enfermedades crónicas yo creo que eso no ha hecho el 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 compromiso y cosas d'estes ahí rojos y todo eso no bueno rojos sí que son porque son de la creu roja son de la creu roja pero esa es la realidad social yo ya le he dicho una partida yo ya le he dicho donde trauría dinero usted 300.000 euros ahí del complemento específico y que está por ahí volant que la opción A la opción B la opción C ya lo hemos hablado abans yo agarraría la B y me la torno a jugar políticamente la B la B la que dice el señor secretario la B y esa es la que yo agarraría y se la agarraría yo y pues sería todos los que harían falta en esta partida y después una otra partida que también me preocupa que ha desaparegut en hablar de les becas de menjador pero no se ha parlat esta nit o creo que no se ha parlat del tema de la escuela matinera estamos hablando siempre de de el absentismo escolar del fracaso escolar etcétera etcétera y bueno si era un servei que prestaban así los jóvenes que tenían la posibilidad de hacer prácticas o contractes temporales y que anaven de matí a tocar a la puerta de la casa de chiquets o famílies que eran incapaços de obligar a sus hijos a ir a la escuela y que estas personas se portaban prácticamente metafóricamente de la orella no metafóricamente de la orella pues no aparece la escuela matinera y no aparece la escuela matinera según se les va a decir las dos cosas el programa despertaor son los que porten metafóricamente de la orella y la escuela matinera el rato que están los chavos abans de porque los padres tienen dificultades de portarlos a la hora que toca a la escuela para que trabaje y tal bueno de todas maneras todas dos todas dos me preocupa que desapareguen y desapareixen Alfonso señor Alfonso porque usted dice que con el preu que han tret pues no hay ninguna empresa que quiera hacerse cargo del servicio porque no es rendible lo han tret a concurs y dice no eso no nos interesa porque los dineros que ustedes van a poner así a nosotros los contos no nos existen pues yo posaría dineros también ahí en esos dos partidos ya lo digo y pues sería también que ahora que fuera 100 euros para que tocaren alguna cosa en la plaza el día del 9 de octubre para que no fuera un atristor y un metro de tela para fijar una bandera ya está ya está veu la que siga la que a usted le agrada sí porque es que a mí me agraen todas a mí todas a mí todas y eso son las me pero ya le digo señor porque no yo le he le he hecho a usted desde el día que hay que pagar 80 mil en el reconexer que si este grupo municipal tenga de diners para aportar a eso a constitucional lo haría porque es que yo creo que eso no se aguanta para ningún puesto es que creo que no se aguanta para ningún puesto pero bueno será positivo para a ustedes que empujo pagarles factures encara que a un cost ya le he torni a repetir muy elevado y ya para acabar y no voy a hacer me dejar porque es muy tarde y no hay personas del público que quieren prender la palabra y por respeto a ellos simplemente podemos decir que nosotros deberes nosotros también apostar en por votar en compañía de ustedes y no nos hemos arrugado el brazo para votar en compañía de ustedes en el tema de la contrata del FEM en el cual n'hi haguen unos estalvis y simplemente le demanaron que posaran más dinero en el tema de l'esport pues una otra partida como le decía el señor Zaragoza abans ustedes han posado lo mismo que portaban lo que nosotros demandaban era lo que había y ese estalvi que haguen a hacer para donar los suporte en el tema del FEM que el teníamos totalmente bloquejado 50.000 euros más para más de 500 chiquillos que utilicen el servicio esportivo de este pueblo que ese es la perra ese es lo que nosotros haríamos y esa es la diferencia entre el su presupuesto y como hemos afrontado nosotros el presupuesto que ahora usted nos presenta y ya le digo, sin la menor intención ni de boicotechar las o acción de gobierno, ni de me exprear las horas que usted le tira, que me costa que le tira sin me exprear pero creo, pero creo que desde la posición ideológica que representa hoy no puedo hacer otra cosa, no más que eso Muy bien, muchas gracias señor Navarro Ahora que el señor Melero ha acabado nos pongo a presa de más No, yo no pongo a presa de más Ahora quedé en poco Ho farem breve porque el debate he dado que realmente vamos a conseguir poco y que el vot prácticamente es negativo Pertoch Bueno, por toda la oposición en este caso Cuando nosotros lo hablábamos antes de de confianza política no le estamos diciendo a que haya confianza no, le estamos lo estamos planteando en que usted por tercera vez ha traído unos presupuestos que se le tumba y que por lo tanto esa confianza que ustedes han buscado en el punto anterior para dejar el pleno en cinco minutos y lo han conseguido Hoy esa soledad pues es verdad son ocho y tienen la soledad de los ocho juntos ¿Y por qué han traído ustedes a que antes el primer punto y este el segundo? Pues seguramente porque la importancia misma que ustedes le han dado al pleno lo más importante era el reglamento y lo menos importante eran los presupuestos municipales Tal es así que ustedes se han preocupado mucho de tener los votos necesarios para aprobar el reglamento y no se han preocupado en lo más mínimo por tercera vez de traer los presupuestos municipales con algún otro grupo político para aprobarlo lo cual dice mucho de su confianza política y de lo que ustedes han hecho y ha hecho la oposición en el punto anterior Y mire no son presupuestos continuistas nosotros no le hemos dicho eso nosotros le hemos dicho que es un presupuesto fallido desde el inicio porque tiene unos ingresos superiores a los previstos y es verdad que usted los técnicos o los informes le podrán decir todo eso nosotros déjeme que pongamos ciertas cosas en duda o nos alarmemos de esa noticia y es que de repente en un año en este municipio han aparecido en 1980 viviendas ocultas claro eso no tiene ningún sentido si de repente en un año pasamos con el mismo con el mismo baremo de IBI porque no ha cambiado en nada de cobrar siete cinco millones y pico a 500.000 euros más quiere decir que nos hemos encontrado de repente en este municipio un millón un millón mil novecientas viviendas más que estaban ocultas eso no tiene lógica ninguna o éramos muy malos nosotros y nuestros técnicos en el ayuntamiento que no tenían un catracto medianamente en condiciones o alguien a lo mejor nos está metiendo un gol porque si no ya me dirá usted cómo cuadran esos números de repente en un año y este pueblo no ha edificado tanto por lo cual quiere decir que es que había mil novecientas viviendas calculando a trescientos euros de media para que ocultas por ahí y que no pagaba por lo tanto como a nosotros no nos cuadra eso por eso no le decíamos los mil novecientos nosotros le hemos no hemos quedado en un treinta por ciento la diferencia para no pasarnos en doscientos once mil euros de las cuentas que nosotros hemos hecho y si le hemos calculado lo que nosotros creemos que en exceso ustedes también piensan ingresar de unas tasas que no se van a cobrar este año y también le hemos hablado de una partida económica de personal que ustedes no colocan para tratar de cuadrarles y nosotros entenderíamos entenderíamos hasta cierto punto que no la coloquen toda pero lo que nos parece absurdo es que a rajatabla persona que no está en este ayuntamiento ustedes aunque forma parte de la plantilla aunque haya una plantilla ahí no coloquen ese euro porque es que mañana cuando nos venga uno o dos o nos haga falta uno o dos usted tendrá que desmontar la bolsa de ocupación los servicios sociales o alguna otra historia porque el que viene tiene derecho a cobrar y lo que usted tenga en otras partidas tendrá que eliminarlo y a eso no nos ha contestado nosotros no le vamos a decir de qué partida le quitaría o no ya le hemos dicho una que le presentaremos una moción cuando este presupuesto no salga y empiece a funcionar el año que viene pero no se trata de que nosotros si usted tuviera mayoría absoluta nosotros podríamos presentar partidas ¿por qué? porque la gestión es suya absolutamente pero usted está en minoría y para que este grupo comparta con usted un presupuesto va más allá de una partida es un compromiso político de todo un año y eso lo hizo una vez este grupo y le fallaron ustedes porque era un compromiso político de no despidos de regulación del complemento específico de creación de la bolsa de trabajo y ustedes no hicieron nada por lo tanto no es que yo desde aquí este grupo que le puede dar la mayoría o no o abstenerse o no le diga a usted póngame 3.000 euros más en esta partida o 15.000 en otra si es que da igual si ustedes cuando acaben el año con lo que no se aprobó el otro día estaban modificando cerca de 70.000 euros de partidas sociales educativas culturales y demás que en diciembre no se las habían gastado y que iban a utilizarlas y que las utilizarán para compensar intereses y amortizaciones y lo van a hacer por lo tanto ¿qué más da que esté en el presupuesto? lo que a nosotros no nos interesa no es que esté ahí escrito que está bien que esté porque lógicamente si no lo cumple pues luego se lo podríamos reclamar pero más allá de eso de que no esté la partida incluso de las becas de comedor y que estaba en el 2012 de que falten algunas partidas de promoción del valenciano que tampoco están claro que falten algunas partidas de jubilados algunas partidas de asociaciones que no están y estaban en el 2012 vale más allá de todo eso mañana usted las crea y no pasa nada y sin crearlas usted las dota y no pasa nada ¿por qué? porque hay compromiso político que eso se va a hacer y uno se lo cree y sale a la calle y dice sí, sí es que yo he votado con el PP y hoy vengo al pleno y digo he hecho esto esto y esto y se hace porque yo he colaborado pero es que no hay confianza por eso es lo que le estábamos diciendo desde el principio aparte de que este es un fracaso económico total y que no se va a cumplir en absoluto nosotros así lo creemos es que además no hay confianza política para poder darles apoyo más allá de la partida puntual que se le pueda decir blanco o negro en lo de personal ya le hemos dicho lo que nosotros pensamos en lo del complemento específico ya le hemos dicho que no es que se pasen del complemento específico es que se pasan de los complementos es que vamos más allá todavía en 55.000 euros nos estamos pasando en complementos y lo que es peor todavía es que ustedes tienen dos discursos uno aquí y otro delante de los sindicatos por lo tanto cuando ustedes aclaren qué discurso es sobre el cual vamos a trabajar ese complemento específico podremos empezar a entendernos porque hasta ahora cuando se les hablaba a ustedes ustedes decían que el complemento específico había que reducirlo lo que fuera se hablaba de reducción la última noticia con la que presionábamos para que nos dijera qué piensa el gobierno sobre esto era que se mantenía todo la masa salarial incluso esta que está por encima con qué conversación del gobierno nos quedamos para poder lógicamente tener compromisos políticos lo de si el personal es ilegal o es ilegal si la obra de trabajo se crea o no se crea si las comisiones de servicios si es que al final todos depende de si ustedes se creen con la capacidad política de lo que van a hacer o no nosotros pensamos que no y no han buscado el apoyo de ningún grupo y mire los datos de la luz usted puede decir lo que quiera inventarse las cifras que quiera cuando nosotros le hemos preguntado en este pleno cuál es la reducción que supone este tipo de actividad no se sabe cuál es no ha dado ningún dato todo lo demás por la parte que tenemos hablaríamos del 20% pero es que usted mismo en los presupuestos que hace desde 2011 en la partida de la luz usted con el mismo programa que hoy estamos hablando y que usted está defendiendo trae una propuesta de 311.000 euros usted y ya está el proyecto en marcha 6 meses mentira 6 meses después 15 días después cuando hay que reducir y quitamos los 600.000 de pedir los préstamos a los bancos como había que cuadrar la cifra de repente desaparecen los 311.000 y los convertimos en 216 que son los que tenemos hoy es una actividad hoy nos sube la luz el 11% y seguimos manteniendo esto no tiene ningún sentido si hace 4 días usted mismo valoraba esto pero por eso le digo que las partidas se le van a caer solas se le van a caer solas muchas gracias señor Andrés para poder decir que si es un gobierno eficient no va a caer solas no va a caer solas en anar en anar llevándolos en anar a puchar impostos en anar no la gestión de un equi de gobierno la gestión de un equi de gobierno tiene que ir más allá tiene que ir más allá. Y a la vez que va solucionando estos problemas, hay que desprendre algún beneficio para todos aquellos que paguen impostos y para todos aquellos que paguen y para todos aquellos que tienen necesidades. No puede ser una gestión únicamente en que vamos a solucionar el problema de dentro y de así cuatro años, que es lo que está pasando, y de así cuatro años comenzaremos, de alguna manera, a respaldar los vecinos del nuestro municipio que más necesitan, o los vecinos del nuestro municipio en general, no. N'hi ha que hacer mucho más. A un equipo de gobierno se ha exigido mucho más. Y usted dice, pensé así, ya le he dicho antes, que el miro partido, España 2000, y estos dos representantes no venen así con ninguna ánsia de poder, ni venen así a ostentar más de lo que pueden tener. España 2000 es un partido que ha creat, como había dicho antes, la misma sociedad, el descontent de la misma sociedad para que ustedes no tengan el camino lliure para hacer todo lo que les vengan. El descontent de la misma sociedad nos ha portado así. Y nos ha portado así confiante en que nosotros vengamos a decir no más que veridad. Y así no lo hemos hecho. Durante los cuatro años primeros, y nos ha dado una crezcuda impensable para muchos. Y vamos a seguir en la misma línea y seguiremos en la misma línea para intentar crecer y que se nos escucha mucho más que se nos ha escuchado hasta ahora. Y todo a base de trabajo, sin ser grandes presupuestos que tienen los sus partidos para hacer campañas, para hacer movimientos, para trabajar los medios de comunicación, los diarios y demás. No. Treball a peu de carrer. Vostè me diu que Espanya 2000 no ha fet ninguna proposta ara ni mai i que venim aquí fent demagotxa. Mira, nosotros ya portávem en campanya electoral cosas que vostès no portaven i que a base de insistir así en el plenari vostès han posat en marxa. Varen complir en milimètricament la reducción de los sus jornales. Retiraven la agencia de l'habitatge. Retiraven el gerente. Han reduït les gestions privades que realitzava este ajuntament que les veíem ja desfasades para que vinga després el portaveu de Esquerra Unida i ens diga que nosotros lo que queremos es privatizar los servicios. Por favor. Por favor. Si nosotros somos los primeros que hemos peleado para que se reducir las gestiones privadas de este ajuntament. Lo que pasa lo que pasa cuando ahora nos acusen de que nosotros queremos que se lleven todos los servicios que se prestan para que no. Nosotros no. Para comenzar eso lo dice el seu gobierno central. Para comenzar eso lo ha puesto en marcha el seu gobierno central. Y lo que nosotros nos dice desde el principio no era que eliminaran sistemáticamente todos los servicios un mal referent. Podemos hablar de que son hacia este ajuntamiento. ¿Por qué son ineficientes los servicios que prestan este ajuntamiento y en este caso el de Silla? Pues muy claro. El primer año de la legislatura de la Unión cuando se sentaba la alcaldía Esquerra Unida creó 87 places fijas. 87 places fijas. Vol dir això que en relació al increment de la población de ese año no hace falta ni dos. Ni dos. Pero no creó 87 places fijas. Y cuando le dices un poco lo que haremos mal y veu que estás o entén que estamos atacando los intereses que ellos crean en el seu momento entonces es cuando se rebelen contra España 2000 y venen en historias de que nosotros queremos privatizar. Pero qué privatizar? Si lo que no podemos es gastarse más? Si lo que tenemos que hacer es reducir? Esa misma legislatura que ostentaba la alcaldía de Esquerra Unida se crean en 124 places fijas. 124 que en relación al increment de la población le hacían falta 4 y media cama. 4 y media cama. Porque unos servicios se tienen que incrementar en el regalo se incrementa la población y no hay que prestar más servicios. Pero claro eran todos interesos creados y cuando una persona dice mire en la época que ustedes gobernaran se n'han pasado en 4 pueblos y crearan muchas más places de las que se necesitaba y de las que se podían mantener pues ya ahí estás atacando y tú quieres que quiten todos los servicios igual que usted ¿Vos que lleven el Consejo Agrario? ¿Vos que lleven? Mira yo no vull que lleven res. Eso va obligarlo a hacer el seu Partido del Govern Central. El Partido Popular es el que les va obligar a hacer lo que ustedes tenían que hacer y para qué gobernan ustedes si no son capaces de aplicar las medidas que les digan el seu Govern Central que apliquen de manera gradual hasta llegar a un punto en que puedan prestar los servicios pero que reducir el gasto tan desfasado que tenían. Para qué gobernan si tienen que estar subjectes a todo allo que es diuen el seu Govern Central y los obliga a hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues claro evidentemente es molesta porque a lo largo de todos estos años los partidos que han gobernado han creado muchos intereses y a partir de ahí cuando le dius que no hay que pegar un poco de marzo enrere ver dónde se han enganyado dónde han gastado más dónde se han desfasado en los gastos y tienen que rectificar todos los errores que han hecho en el pasado pues a ninguno le di a ninguno le di a ninguno le di pero nosotros tenemos que hablar lo que creemos que es veridad lo que creemos que es justicia lo que creemos que han segut errores en el pasado y que nos deben enmendar ahora y que es deben enmendar ahora en lo que fa en relación a la relación de joc de trabajo pues le diré lo mismo que han dicho los compañeros a hacer una relación de trabajo y reducir un gasto en complementos específicos y demás y cuando tenemos las reuniones nos 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 salarial y que directamente pues después de tres reuniones o cuatro reuniones que estaremos allí a ver qué pasaba a ver si trobávamos alguna solución realmente después no se fa res no se fa res pero lo que sí que se fa es crear una partida para educadores de carrer que ya en tenemos dos ya tenemos dos nómines educadores de carrer y creemos una partida de educadores de carrer más de personal laboral 60.000 euros pues así lo que se personal laboral eventual educador de carrer 60.000 299 euros y la partida de bolsa de ocupación para la resta del poble 75.000 euros está así ah no está así pero es que a parte de esa partida educador de carrera en 60.000 euros usted tenen un otro educador de carrera el personal laboral fix y un otro educador de carrer de retribuciones básicas que es personal de la casa pues me aclaren vos bueno está así no vinguen en carres rares yo me limite yo no m'invento res yo me limite a dir lo que n'hi ha así y lo vaig comentar me aniré la comisión a treballar y lo vaig dejar caure allí el el que bueno en retribuciones básicas retribuciones complementarias y cuates sociales las cuales me diguen a mi pues ya le digo una partida que usted reduir para incrementar claro o eso me voy inventar yo también ah si me voy inventar yo vale pues si me si me si me si me inventado si cuando yo me aniré la comisión estaba entonces me eixan fulles a ver qué pasaba ahí el 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 l'ajuntament i i els ingressos de l'ajuntament han de funcionar en arreglo les seues possibilitats i no són ningú capaç de reconèixer que durant molts anys aquest ajuntament ha estat funcionant per damunt de les seues possibilitats que no vol dir eliminar ningun servici pero si de reduir la quantitat que se gasten en alguns servicis enseguida va vosté lo que vol es que se lleve tot vosté lo que vol es que no donen ningun servei bueno 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 no ataquen tant no ataquen tant no ataquen tant perquè estic cansat d'explicarlo per activa i per passiva i de fer propostes per activa i per ja m'he cansat de fer propostes de reducció de partida igual que el que me diu regidors el tècnic d'urbanisme en diu que qualsevol qualsevol dels tres locals cívicos socials qualsevol dels tres locals cívicos socials podrien utilitzar-se com a amagatxem de les brigades davant davant de tots els regidors i davant de tots els portaveus l'arquitecte tècnic ens diu que se podrien utilitzar els edificis cívicos socials per amagatxem no per arxiu per amagatxem ens ho diu allí que estan qualificats per amagatxem segur que no tenen un altre tipus de qualificacions vale però per amagatxem pues vostè podria estalviar ahir un mínim d'11.400 euros tranquil·lament que és lo que li he dit antes i ara per a finalitzar li faré les propostes que jo crec vostè després d'haver li dit tot allò que han anat tot allò que han anat reduint tot allò que han anat reduint totes les propostes que vam fer durant la legislatura no només a ser públic sinó també a port a tancar en l'Ajuntament passant-li passant-li les nostres propostes i les nostres idees per a que vostès les posaren en pràctica i s'apuntaren vostè el tanto després d'això ve a si me diu que que doni idees que doni tal estic cansat de donar idees estic cansat d'anar a l'Ajuntament he tingut dies que matineixar després d'haver visitat a les 8 del matí després de treballar anar a l'Ajuntament a donar les meves idees no volia res a canvi podia haver vengut així i haver fet la meva política i demés o podien haver fet com fan la majoria dels partits que venen així critiquen i les propostes meues si algun dia tinc l'oportunitat de fer-les doncs ja les faré no, nosaltres les posarem a la seva disposició per a que les pogueren posar vostès en pràctica però és que les han posat per la meitat jo quan vaig a comprar-me un llibre no li dic no, vull queixer llibre però donem només les pàgines imparts les parts ja me les donarà si es cal i si m'apetit jo tinc curiositat de veure el que em dia la pàgina següent doncs me les dona però per el moment vostè dona el llibre i només vull les pàgines imparts deixer llibre i és el que vostès han fet no han completat no han completat la gestió que n'havia de fer per equilibrar l'Ajuntament i la prestació d'Ajuntament que se dona al nostre municipi i ara quan jo dic prestació d'Ajuntament que se dona al nostre municipi diran ai pues no estàs dient què volem llevar jo no he dit en ningún moment que n'hi ha que triplicar ni duplicar serveis he dit que han duplicat i han triplicat serveis en tots els dos anys de gestió és el que jo he dit és el que jo he dit i com han multiplicat i com han multiplicat la gestió doncs ara ven i les diuen que són ineficients però no ho estic dient jo això això està dient el seu govern des del mateix moment que va entrar i perquè jo ho dic així ja tu quieres privatizar tu quieres tal no és que és públic i notori que aquest Ajuntament no ha funcionat bé des de fa molts anys i que té un poucego ahí econòmic que genera tots els interessos que ha dit el portaveu del bloc és així és així però claro quan n'hi ha quan n'hi ha interessos creats i deixen ver gaure doncs el que el que parla sobre els interessos creats doncs deguem intentar descreditar-lo desautoritzar les seues paraules deguem 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 d'intentar-ho senyor Melero senyor Melero nosaltres presentarem una esmena en els últims dos exercicis d'ordenances fiscals i les dos anaven referides una a rebaixar l'IBI que mos la votarem tot en contra menys el portaveu d'Esverg en la segona en la primera no la vota en contra i la segona era les bonificacions fiscals en l'IBI per a una proposta similar a la que vostè acaba de llançar i me votaren en contra me votaren en contra per què? perquè ho diu Espanya 2000 me votaren en contra me votaren en contra vostès preferirem votar a la que presentava Esquerra Unida sobre que les persones que tenen dos viviendes guides que paguen un 50% al mes que al final usted apoyó que subieran el IBI un mogollón por cien sabiendo que el Partido Popular del Gobierno Central iba a incrementar un 10% y luego no ha podido ni hacerse efectiva la propuesta que usted hizo le han dado unos razonamientos tipo como los que me han hecho a mí en la del proletario voluntario y ya está y ha tenido usted que pagar un precio político pues para que no se le respalde su propuesta en ese aspecto en ese aspecto pues los lamentos tienen que ser al estilo lobezno así que así que por ahí vamos propostes señor Marcos propostes propostes ya le voy a decir usted cobra o usted o este ayuntamiento cobra 130.000 euros de recárrecs de recárrecs de recárrecs y esos diners en ningún momento los deben utilizar más más que para generar generar empleo en el nuestro municipio y el empleo que diuen no el tiene por qué generar el ayuntamiento creando llocs de trabajo o haciendo una bolsa no directamente directamente a la promoción empresarial directamente a la promoción económica directamente a respaldar los nuestros polígonos y que las empresas que se instauren en los nuestros polígonos respaldan los intereses de nuestros vecinos es que es de que eso yo la veridad es que después posarme traves si usted ve a decir así yo de magotxa ninguna señor Marcos yo el día que utilicé de magotxa seguramente de estar así porque así vinc a ficar muchas cosas en orden y como he dicho antes a ser un tope social a la situación que estábamos creando a la situación que estábamos creando vosotros recauden al voltant van a recaudar en un año cuando hacen la liquidación del 2013 unos 150.000 euros en denuncias en recaudar en ya 100 en la liquidación del presupuesto del 2012 ya en recaudaron más de 100.000 pues esos dineros que vosotros de forma extra recauden al pueblo esos dineros tienen que ser de una manera visible para el pueblo para paliar muchas situaciones pueden andar encaminadas pues a menjar a casa a beques de menjador beques de menjador que nosotros exigiríamos exigiríamos sí más beques de menjador que nosotros exigiríamos que fueran principalmente para la gente nacionalizada en España demandando la preferencia nacional en esas ayudas evidentemente como es una de las nuestras consignas defender la preferencia nacional que muchas personas están ya la verdad que desmotivadas en todas las promesas que han hecho durante muchos años y también están respaldando y dicen bueno está bien que ayudemos a todos y en épocas de bonanza ayudemos a todo lo que se pueda y más pero ahora que estamos pasando nosotros mal ahora que estamos en una mala situación que menos que nos ayuden nosotros primero que somos de casa como hace cada país en su casa ayuden primero los de casa o como hace cada familia que ayuda primero los de la familia y después si puede ayudar el vehículo o ayuda al de la familia del novio o de la novia en fin que no es res fuera de lo normal es de sentir común todos lo que lo hacemos lo practiquen todos de manera individual ya le he dicho 130 y 150 son 280.000 más los 11.400 de la partida de la edifici 11.400 más lo que ustedes cobren en en executiva que son de pagos anteriores pues mira ahí te ahí te hasta para posar una antena nueva para Telehorta para que todo el pueblo pueda ver la cadena porque tenemos o wifi porque tenemos un 30 o un 35% del pueblo que no veu el Telehorta y en definitiva también tienen dos partides que no van a utilizar durante unos meses que son las partidas de las baixes de los dos policías ustedes sabemos que ahora en desembre ya n'hi ha hagut un policía local que ha aprovat la la oposición en Torrent ya está trabajando en Torrent pero ustedes han deixado la partida ustedes han deixado la partida dotada de presupuesto el mes de desembre el mes de jenero y el mes de febrero hasta que ustedes tornen a portar una otra policía que veremos si inició tres meses son tres meses tres meses de dinero pero es que tenemos un otro de comisionado que se n'ha anat a Massamaguay el cual ya porta dos meses de comisionado la partida está dotada y ustedes no están no están dotados esa partida allá porque ese chico tiene plaza así esa gente tiene la plaza aprovación y se n'ha decomisionado allí por lo tanto ustedes tienen que tener la partida dotada no se han restabler ni se han posado dos policías más por lo tanto esos dineros no están esos dineros se tienen que destinar a algo incluir los ahí a tres dineros bueno a Xina mire pero no estendremos le podría hacer de propostas a Xina un montón pero es que los que gobernamos no son nosotros si ustedes en algún momento creen que hasta si hemos llegado pero cuando les queda ya un año y pico ya creo que aguantarán hasta el final pues digan según nosotros también podremos tener alguna oportunidad algún día de demostrar que las nuestras ideas posiblemente siguen buenas y que teniendo una trayectoria de todos los gobernadores que han pasado por así y nos han portado a esta situación pues nosotros tendremos que basarse en mirar lo que han hecho ellos para no hacer igual para no hacer igual continuar continuar en todo lo que dicen que nosotros estamos diciendo que no hay que llevar continuar en todo esto que hacer presupuestos continuistas gestiones continuistas quiere decir seguir por el mal camino porque seguir de la misma manera y querer continuar de la misma manera es querer seguir haciendo mal nosotros propusem cambios pero estos cambios que nosotros propusem ahora van a obligarlos a aplicarlos a ver a ver a ver a ver a ver a ver como lo expliquen a eso a ustedes porque realmente aunque el señor Valentín diga que somos nosotros que queremos privatizar pues no pues no nosotros tenían que haber ser responsables y reducir todo ello que está sobredimensionado al nuestro ayuntamiento comenzando por el servicio impropios reducir no eliminar sistemáticamente señor Valentín Mateos no eliminar que ya he dicho que eso duele porque son intereses creados hay gente que tiene trabajo y ha depositado el voto y la familia y demás pero tenemos que que velar por el interés y por el bien general que el pueblo de Silla no son doscientos son diecinueve mil y los intereses se velan para los diecinueve mil y se reparte de forma equitativa ya me explicarán lo del educador de carrera abore el dineral el dineralice eh ustedes vienen así y diuen y diuen que para mejorar las condiciones de la Junta y y y y demás pues n'hi ha que apujar los impuestos nosotros diuen que no fea falta una reestructuración no andar fent parcheos y polvitos de maquillaje para para andar enseñándote alguna sonriseta y enseñándote alguna alguna coseta bonica la capacidad de un equí de govern como he dicho antes tiene que ser molt más y a parte de equilibrar los gastos debe de despedir una buena gestión y la buena gestión se hace nutric y sus partidas y no fent así un parcheo de 75.000 una bolsa de trabajo son 6 trabajadores ¿qué va solucionar ahí? ¿qué va solucionar ahí? En definitiva no no anem a extendre's més cansados de hacer propostas se nos han escoltado a mitad de gas preferir seguir y continuar en toda la gestión que ha portado el nuestro ajuntamiento y el nuestro pueblo durante años a la situación de la que todo el mundo es queixa pues continúen algún día el pueblo tendrá que responder y no habrá que cambiar las cosas yo simplemente digo una chica aparte de pero nosotros comenzaríamos de pero nosotros comenzaríamos y a partir de ahí pues que cada uno que cada uno traga las sus propias conclusiones y ya está volía hablar un poco de la llum la llum que siempre me dijo mira liquidaciones mira liquidaciones ahora hay mirar las liquidaciones en el año 2008 en el año 2008 se liquidaven 335.000 euros en suministres a día de hoy en el 2012 ustedes han liquidado 453.000 pero esos 453.000 se le han depositado y se le han invertido 240.000 en eficiencia energética o sea que pagamos 120.000 euros más de llum que en el año 2008 y 2010 y además se le han invertido 240.000 en eficiencia energética o sea que como se diga en el max o en el mes plazón porque ya me dirán ya me dirán ustedes como decir que estamos pagando 120.000 euros estamos hablando de la liquidación del 2012 y ya vamos a pasar al 2014 como puede ser que pagamos 120.000 euros de más de más de llum es que han invertido 240.000 en eficiencia energética que per cert no se van invertir en ninguna empresa local a Genne yo he hablado en las empresas que pueden tener ese tipo de prestación y pueden donar ese tipo de servicio o de propuestas económicas al nuestro ayuntamiento y en ningún momento se ha reunido ninguno en esas empresas y he hablado de hecho de Conec2 he hablado sobre eso mira vosotros de hecho la legislatura pasada yo vengo haciendo un dosier porque había mantenido diferentes reuniones perdón había mantenido diferentes reuniones en las empresas de eficiencia energética y me ponían al día de todo tipo de energías alternativas energías renovables y demás vinguía así y eran empresas del poble ahora se gastan 240.000 y no ha participado ni una empresa del poble yo la veridad es que en Ixa tampoco muda pero la llum también no sabemos no sabemos la eficiencia si tenemos que experimentarla en el 2020 o en el 2018 no sabemos cuando la vamos a experimentar pero esperamos experimentar los 240.000 euros que se ha gastado el pueblo de Silla en eficiencia energética y para acabar hoy veig que a no ser que que algú cuando alza la mano alza a la Xina alza a la Xina son las nuestras consideraciones evidentemente no van a hacerlo porque si no el titular sería el Partido Popular de Silla pacta el presupuesto con España 2000 con estas propuestas italianas el gobierno central, el gobierno de la comunidad ¡ah, ostras, ¿cómo van en eso? en fin, pero las tenemos las tenemos y se pueden poner en marcha no me he caído a la de la parla, señor Marcos ya du que sí, voy a hacer 7 años y en los 7 años no soy un expert pero me he quedado en una serie de conceptes que segur servisquen para beneficiar los intereses de la Silla gracias muchas gracias, señor Vicenç Aragosa Buenas noches, señor alcalde hay veces que paguen justos por pecadores y lo digo por el desverg que lo que hemos aprobado antes lo que es el rom yo creo que es la aprobación que tenían que haber hecho pero desde ya hace mucho tiempo y para mostrar un botón porque eso es infumable infumable sí que es de veres que n'hi ha mals colaterals y sí que es de veres que nos da mal para el señor Navarro para el portaveu desvergir esticamos así en el carrer y esticamos así en plenari diguant unes propostes ni a ustedes ustedes duen dos años y medio así va para tres y ustedes están de perfil pues están dejando pasar el tiempo van a pasar cuatro años si ya es cuatro pitjores años de toda si ya también es de veres porque no n'hi ha una solvencia económica que hemos dicho de hacer cosas pero predisposición per part vostra n'hi ha nula es nula nula es a dir per part vostra la predisposición es nula porque s'ha demostrat s'ha demostrat en reiterades o de vegades que heu tenido ocasión de hacer las cosas y después aniré al cor de lo que voy a decir porque sí que se demandan diners y se hacen cosas para lo que os interesa pero esas mismas peticiones que feu para hacer esas cosas se podían hacer para unas otras y después os lo comentaré mireu este grupo que está aquí cuando entrara cuando entrara en que somos cuatro nuevos en el año 2011 en junio creo que en juliol no más tardar lo primer que vamos a decir es que nosotros no volíamos hablar del pasado volíamos hablar del presente volíamos hablar del futuro pasar pàxina y trabajar todos en conjunto por el bien de la población me lo recuerdo perfectamente que lo ha dicho varias veces pero es imposible no hablar del pasado pues porque así n'hi ha unos grupos que lo único que hacen es hablar del pasado y usted incluso hoy ha tirado a trabegar de pasado y ha tirado a trabegar de la herencia de la herencia que usted va a rebre cuando va a arribar d'acord de la herencia no estoy hablando no estoy hablando no estoy hablando a nivel nacional es 8 años a nivel nacional que va a ser del 2000 al 2007 o del 1999 al 2008 al 2007 así ha governado un 4 partidos antinatura total total Esquerra Unida bloc 28 personas que van a hacer tenemos un 46% de la herencia de puestos de trabajo 50.000 euros nos da eso no nos da absolutamente ninguna garantía yo creo que lo que falta es ver los deberes trabajar ¿qué es lo que están haciendo para el pueblo? ¿qué están haciendo? Díganme vosotros vosotros antes me hacía una pregunta nos hacía una pregunta y nos diían no, no no nos diían vosotros acabando una intervención diciendo muy bien todos quieren cosas todos quieren que fíjese y las partidas engordarles pero no me está diciendo absolutamente nada digáme vosotros diguéme a mí qué estáis haciendo vosotros qué estáis haciendo vosotros para el pueblo absolutamente nada cuando se ve la intencionalidad entonces lo mejor este grupo votará favoros presupuestos buena nit muy bien buena nit ahí gracias volía decir señor Marcos Zaragoza gracias señor alcalde voy a comenzar por el final porque tengo ganas de contestar el señor Vicente que qué estáis haciendo nosotros para el pueblo pues netejando toda la porquería que ya va de sus últimos cuatro años eso es lo que n'hi hava eso es lo que estamos haciendo o sea estamos hemos encontrado una situación que ojalá fuera completamente diferente entonces le tengo que decir está hablando usted del 4-partit el 4-partit yo le tengo que recordar que el último año del 4-partit va tindre un remenent positiu un remenent positiu el 4-partit el último 4-partit remenent positiu quan tancar l'any qué ha pasado después durante los últimos cuatro años qué ha pasado después el remenent desfet gestión y qué es lo que estamos haciendo pues gestionar la miséria que han dejado la miséria y es eso así de crueles o sea ojalá usted no va a hablar del pasado yo sí que voy a hablar del pasado porque nos está afectando a nosotros el pasado es el que nos permite no hacer lo que podríamos hacer o sea destinar no 100 sino 400.000 500.000 euros a una bolsa de empleo a destinar a caritas a ayudas sociales a educación a cultura a esports todo multiplicado por 5 por 10 por lo que quieras y no podemos no podemos por la situación que nos hemos encontrado lo fácil para nosotros sería a partir de 0 y tener esos ingresos y a partir de esos ingresos hacer el servicio que merece el ciudadano pero no podemos señor Vicente no podemos y eso es lo que nos está pasando o sea mesures qué es lo que vol revisión catastral hemos portado a una junta hemos portado a una comisión un full del catastro a donde se solicitaba a donde se autorizaba a Silla a portar a término la valoración la revisión catastral han votado a favor no no y ahora si diuen que una propuesta es la revisión catastral la revisión catastral la tenían en la taula y no la han aceptada el tema de los contenedores el tema de los contenedores le tengo que decir no han hecho nada pues sí que le puedo decir y aprovechando también el comentario que había hecho Valentín nosotros desde el Ayuntamiento a DIF les está reclamando los impuestos que hay que pagar tanto de tributación en impuestos urbano porque hemos detectado que hay una partida que sí que que sí que pot tindría y debería pagar por la ocupación de ese sol que está haciendo y eso es así de la Ayuntamiento ¿vale? Respecto a la RPT ¿qué es que se dice? La RPT l'altre día a mí no me queda claro ahora habla de 300.000 euros l'altre día en unos pocos plens estaba comentando que hay que tirar a la RPT ¿qué es que se dice? ¿qué es que se dice? ¿qué es que se dice? Garantía porque se ha comentado el tema de garantía de ejecución del presupuesto obliga a que nosotros en el presupuesto del 2012 y haya que comenzar a retallar no podemos hacer uso de todas las partidas ¿por qué? porque si no el presupuesto no es conforme a la legalidad y por eso n'hi ha partidas que no han sido capaces de ejecutarlos al 100% en aquel presupuesto del 2014 que presentemos sí que son capaces en los ingresos en los ingresos de ejecutar al 100% de todas las partidas que están presentando de despeses y es eso ya se lo hemos dicho hemos ajustado al máximo los ingresos igual que el gasto pero al final podemos hacer front a todas las despeses que estamos colocando y al final lo de la confianza que se está comentando la confianza es decisión política si al final venimos así y ya tenemos de per sí o sea por mucho debate que hayas que es el no per sistema el no per la regla el no a este equipo de gobierno el no dejar de trabajar este equipo de gobierno pues es lo que tenemos nos está pasando que podíamos ya os digo que el ayuntamiento podría estar en una otra situación muy mejor pero tenemos una serie de limitaciones que bueno que nos han impedido a nosotros a este equipo de gobierno intentar hacerlo de mejor manera pero ahí tenemos un plan de ajuste que no se ha aprobado en el seu día unos intereses que estamos pagando y unas retenciones y una carga financiera que ve de darrere una carga financiera que ve de darrere después lo que os estaba comentando yo respecto al tema de las viviendas huidas le tengo que decir paterna es el primer que ha comenzado a intentar hacer algo respecto a eso pero sí usted me lo ha dicho está recurrido la propuesta el proyecto que va a portar la paterna entonces algo que está recurrido no voldrá que nosotros desde el ayuntamiento porten algo que sabemos que no se va a portar a terme beques de menjador nosotros si que es de ver que en este beques de menjador no porten y no hemos fijado ninguna partida de beques de menjador ¿por qué? porque la Generalitat Valenciana está aportando a ese servicio de beques de menjador a todos los chicos está aplicando los mismos criterios que está aplicando el municipio de Silla y nosotros consideremos que toda la gente todos los chicos que del pueblo de Silla que necesiten esos recursos están coberts por la Generalitat Valenciana por lo tanto nosotros en este presupuesto no habíamos fijado esa partida respecto a la partida que habíamos destinado al TOLA a los chavales en discapacidad de las 80 personas que hay en el TOLA 26 les tengo que decir que son de fuera el comentario que me hace usted señor Valentín hay una persona que le tengo de pagar 299 euros pero sí que es de ver que esos 299 euros le venen como subvención de la Generalitat Valenciana de todo esto después n'hi ha gente que en función de esos recursos pagará una quantitat mensual que aproximadamente son 35 euros al mes n'hi ha una otra gente que en función de esos recursos que no pot hacer frente a eso no paga res y eso es de Xina es el informe que tenemos de test técnico ya le he comentado el tema de la DIF que desde así desde el Ayuntamiento ya se le ha reclamado a DIF todo lo que le corresponde no solo de este año sino de 4 años enrere comentar respecto a el Carafal de la Iglesia sabe usted que hay una sentencia que en todos ustedes hemos volgut hablar y ver de quina manera podían portar y aprobar este presupuesto señor Antonio usted m'ha dicho no me había convidado usted tiene una cridad de aquel regidor el dimensio de la semana pasada comproveo pero tiene una cridad de aquel regidor comproveo usted después la confianza no, no pero para que quedara constancia porque ha dicho que no nos ha convidado a todos y tal o sea todos todos han sido convidados en todos hemos hablado y en todos y hay interés por ver de quina manera podían portar este presupuesto en adelante ya sabían que nosotros abans de sentarnos así ya sabían que no portábamos no se aprobaba este presupuesto podían perfectamente a lo mejor haber retirado el punto y ya hablaríamos un otro día no va a eso con nosotros nosotros anemos de cara de frente y somos transparents o sea nosotros eso es la propuesta yo habría volgut que alguna propuesta realizable de una cosa para otra intentar ver mira eso no está bien pero podemos conseguir otra vez así propuestas que fueran coherentes propuestas que sí que podremos aplicar en este presupuesto no hay cap al menos ya sabemos que el presupuesto no se aprova hay partidas que se ha comentado hay partidas en jubilación hay partidas sociales hay partidas que hemos intentado por poquita cosa que es de partida en el import de las partidas hemos intentado dotar a todos los colectivos del municipio y respecto a la llum la llum ya os digo en el 2011 nosotros el presupuesto del 2011 ya no hay un presupuesto prorrogado nosotros el primer presupuesto que hacemos es el presupuesto del 2012 2011 es un presupuesto prorrogado en unas quantitats que venían del 2010 de llum y nosotros lo que sí que hacemos es que durante estos años se ha producido un increment de llum que si no hauría sido por las políticas de eficiencia y los proyectos de eficiencia energética que hemos portado en davant ahora la llum en cuanto de ser dos años y pico serían 400 o 500 mil euros por esos increments que se ha aportado en la llum yo no voy a insistir mucho más en el tema de los locales los locales por lo que me diga el señor Andrés per almacén hi ha un local vostè jo no sé si ha vist el local de l'almacén que té actualmente l'Ajuntament pero per capacitat li dic y per ubicación entonces no se puede no per capacitat y después per ubicación no se puede acceder hay que ver que en el almacén es guarden también todos los coches que tiene el Ayuntament y eso se sabe que no hay que ver el material y todos esos coches en los locales no nos cabe respecto a lo que me dio es que son propostes es que es imposible lo que usted me está diciendo son propostes agarra de 630.000 y me pica allí pero 630.000 están para cubrir otra serie de despeses yo lo que volguera yo lo que volguera es que me hubiera dicho no, mire lleve esto y lo que quiera allí pero no destinarlo concretamente a una partida no o sea están destinados para todo el presupuesto para despeses en general la Junta de Valencia entonces ahí n'hi ha 5 empresas y nosotros hemos acollido a una de ellas entre ellas por desgracia no n'hi ha cap de las de Silla nosotros para aportar a término y para atender esa subvención del 50% de subvención tenemos que acoplarse a las empresas que nos diuen yo para acabar lo único que voy a decir es que creo que bueno hemos portado así el presupuesto para el 2014 nosotros que creemos que al final el perjudicado no va a ser el el nostre govern así el perjudicado realmente va a ser el ciudadano el siller siller y las silleras de Silla nosotros sí que dirlos anemos a continuar trabajando aunque así se está demostrando que bueno parece ser que no sé en el presupuesto que portamos no se acepta esa bolsa de ocupación no se acepta todas las ayudas al mes desprotegido no se acepta todo el beque de estudios la proporción empresarial parece que no al final todo eso no no nos agrada y por lo tanto lo único que queda es decir a la gente del pueblo y a los que nosotros vamos a continuar trabajando en la gestión que estamos haciendo intentar ayudar al máximo a aquellas personas más necesitadas y a los servicios que realmente en los recursos que disponemos donar el servicio que merece todo el ciudadano de Silla veía que el político se está bien cambiando y que se creó en la regeneración política y que se creó en el político que dice las cosas en sentido común, pues hoy se ve claramente que no. Un presupuesto que ustedes saben que es un presupuesto acorde a la realidad de el Ayuntamiento de Silla, pues ustedes inventen dos millones de justos por tal de ni abstindres. Por tal, solo es falta decir que el presupuesto en papel, en vez de portar la tapa negra, la volían en tapa roja, para no votar la abstención del presupuesto. Entonces, es un presupuesto que ustedes saben que las demandas que los presupuestos anteriores que ustedes demandaban ahí están. ¿Y por qué se han podido fijar? No porque nosotros que han volgut, sino porque la situación de la Ayuntamiento, pues evidentemente, poquet a poquet va cambiando. Pues entrarem en una situación muy complicada, el año pasado era, encara, muy complicada y poquet a poquet, pues dins de las previsions económiques de este consistori, pues la cosa, lo que son los contes municipales, pues van mejorando. Y si van mejorando, pues evidentemente, poquet a poquet, y si se millora, se va repercutiendo en el VI. Y ustedes lo saben, porque lo que no puede ser ni en este Ayuntamiento de ninguno, es que estigamos en el presupuesto del 2014 destinando un 30% a pagar deuda anterior. Y tornemos a fantasmas en este pleno del pasado, hablando de cuatro partes, de no sé aquí que si tiran sus trastos. O sea, la culpa no es me, o a este o a esta igual. No, es que no hay que pagar un 30% del presupuesto de deuda. Tres millones y medio de euros para pagar facturas y préstamos anteriores. Y me da igual qué los ha hecho. Me da exactamente igual. El tema es que no hay que pagarlos. Porque usted, señor Melero, pues critica, pues muchas bancas en la su intervención, de que se están aportando intereses, pero es que cuando usted estaba sentado en la caída, no usted, el su partido estaba sentado en esta caída, la deuda en los bancos aumenta 6 millones de euros. Si el su partido cree que los bancos no deben de ganar dinero, pues no haber demandado préstamos al su partido, ni el que estaba en gobernante en ese momento. No haber demandado préstamos y ahora pues no tendrían que tornarlos, pero no hay que tornarlos. Y evidentemente, ¿quién lo paga? Pues el ciudadano. Que en estos momentos, en estos momentos, es cuando todos estén d'acuerdo de que no hay que destinar más recursos. Pero los recursos son los que tenemos y no los podemos inventar. Ojalá pudiéramos, en vez de tener 11 millones de euros de gasto real para el ejercicio de presupuesto, pues que tenguéramos 12 o 13 o 14. Y entonces podrían destinar más recursos a los vecinos. Pero no puede ser. No puede ser. Y lo que hemos podido destinar son las partidas que todo el mundo demandan. Pues una mejor en esos sports, una mejor en las ayudas no periódicas, una mejor en Cáritas y una mejor en todas esas cosas que están ahí. Que yo entén que ustedes tienen que hacer la política de oposición y tienen que vendrán, pero la campaña electoral son 15 días antes de elecciones. Y a lo mejor si me apura, pues desde el mes de genera hasta el mes de maig ya han ido haciendo cosas. Pero eso no hay que ser realistas y nunca quedan muchas elecciones. Y lo que no hay que hacer es, pues, saber las limitaciones que tiene el Ayuntamiento en respecto a los ingresos y las limitaciones que tiene en gastos. Y yo creo que no va falta decir, fíqueu 400.000 y 500.000 porque la gente, al final, el VI, no va falta hacer intervenciones de mitad ahora hablando de presupuestos. Hablando 10 minutos de cosas sensaciones, la gente lo capta y lo valora. Més val poquete y bo que no multa y rohina. Porque si pueden hacer demagotches, pues con los que ha hecho usted, señor Andrés, y le lo digo sinceramente, usted quiere bajar el IAE, quiere bajar el IBI, que entre el IAE y el IBI es casi un millón de euros. Y quiere que los ingresos que más o menos tiene el Ayuntamiento, que yo le he sumado unos 500.000 euros, los destinamos a gasto social. Por lo tanto, si usted quiere llevar un millón de euros por una banda, más mil millones de ingresos que tenemos destinados a este presupuesto, usted quiere llevar un millón y medio de euros de este presupuesto para destinarlo a cosas que usted quiere. A eso no se cree ni usted. Sentiendo mucho, usted no se cree ni usted. No se cree ni usted. Porque de Munt, no hay que hablar en datos reales. Le ha acusado al regidor de llevar el presupuesto de dos policías locales. El presupuesto de las dos places de policías locales. Vosté ha dicho que no están presupuestadas las dos places que están presupuestadas y que los meses que no van a gastar, esos días son los que dicen. No, no, usted ha dicho que no están presupuestadas. Bueno, pues de igual, no entremos en ese tema. Entremos, por ejemplo, en el tema de que no sé dónde está el ahorro de las letras. Las letras, las acabamos de fijar. Vosté me está hablando de 400.000 euros en llum del 2012. Veu que no tiene coherencia en lo que dice? Si usted me está diciendo que 400.000 euros en el 2012, ¿on se nota el ahorro de las letras? Es que las letras las estamos fijando ahora. Y el ahorro se notará ahora. Y no hay que ser muy, 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 muy sabio para saber que si las bombillas son de 150, anemos a fijar de 55, pues no voy a ahorrar bien dos tercios de la llum, pero voy a ahorrarme la mitad. Y si las bombillas de 250, nos fijamos de 70, ahorraremos también dos tercios. Pero no hay dos tercios, voy a la mitad. Entonces, yo creo que el presupuesto de llum que han fijado, pues puede ser que sea real. Porque no porque las han pintado nosotros, sino porque el tècnic municipal ha hecho la valoración y los cálculos del gasto energético que n'hi ha. Y nosotros no se lo inventen. Lo ha fijado el tècnic negra sobre blanco. Y ahí está. ¿Vale? Entonces, la RPT, los 300 y pico mil euros famosos, pero a ver, esos 300 y pico mil euros famosos, así parez que estiguen, diguen vosotros, o sea, parez con si los funcionarios estaban cobrando más dinero que antes. O sea, todos los partidos, cuando gobernaven, lo que han hecho es que esos 390.000 euros estaban en un otro complemento, el de productividad. Y lo que han hecho todos los equipos de gobierno es la parte de productividad asegurarla en el específico. Y eso no quiere decir que los funcionarios se han ido cobrando más dinero a poco a poco durante este tiempo, sino que han cambiado de un complemento a un otro complemento. Entonces, no hay que saber uno cuando habla. No hay que saber uno cuando habla. Que están muy bien, están muy bien, todas las propuestas que ustedes han hecho, porque yo también las hubiera hecho. Yo si hubiera estado ahí, también hubiera volgido que en vez de 100.000 euros en una bolsa de ocupación, ponía 400 y en vez de 90.000 euros para el Sport, ponía 200.000 y en vez de los periódicos de 30, ponía 50.000. Pero es que los ingresos son geniales. Y ustedes lo saben. Y lo que a mí me está muy mal es esa manera de hacer política cuando ustedes mismos se la creen. Yo sé, yo entenc que ustedes tienen que hacer oposición. Pero dicen trabajar en un presupuesto que es real, que no enflemos los ingresos, que son las previsiones ajustadas al milímetro. ¿Por qué? Pues porque queremos que factura que entra, factura que se pague. Y subvención que se da, subvención que se pague. Porque para nosotros sería muy fácil dejar un millón de euros más y el que venga a la próxima legislatura que tanque la puerta. Igual que nos ha pasado a nosotros. Que en el 2012 estábamos pagando las subvenciones del 2009 y del 2010. Pues no. Lo que queremos es que que tenga que entrar cuando la próxima legislatura pues se troba en una situación, eh, que pueda hacer cosas de cara al pueblo. Y yo pienso que podemos estar todos enhorabona, tanto la oposición como el equipo de gobierno como los vecinos, que dins de la situación que estaba a la Junta, ningún vehículo se puede que se pague. Y no hemos cortado ningún servicio. Y no hemos ajustado todo al máximo. Entonces, podemos estar enhorabona aquí en una situación porque una cosa que no me cuadra el señor Andrés es esa reducción progressiva de servicios impropios. A eso qué quiere decir que pasen todos los servicios impropios a la mitad o que primero lleven es que no me hacen mucha gracia y dicen es que me hacen gracia. Porque los servicios impropios o se lleven o no se lleven. Y es así. O el poli en vez de abrirlo todos los días, abrimos media semana así y media semana no. Porque si no hay que llevarlo en el progresivo, el polideportivo es un servicio propio. Entonces, abrimos media semana sí y la otra media semana no. La piscina d'estiu, pues en vez de abrirla tres meses la abrim mes y medio. No? Eso es una manera progressiva de llevar los servicios. O decir, este servicio es más de la mea predilección, el dice, y el otro, cuando me gusta mucho, el lleve. Es que no entén eso de una manera progressiva de reducir los servicios impropios. Entonces, yo pienso que el presupuesto que han portado hoy así es un presupuesto realista, pues acorde a la situación de la Ayuntamiento, que afortunadamente de una manera progressiva desde el 2011 hasta el 2012 y 2013 y 2014 ha anat cambiando y que en el 2015 portaremos un presupuesto pues algo más mejor, que en el 2016 se le quede el gobierno que presenta, le portará una mejor, una mejor y así irá progresivamente. ¿Por qué? Pues porque haciendo las cosas entrelladas, el Ayuntamiento poco a poco mejora y le puede dar mejores servicios a los vecinos. No he compartido su postura, la respeto, pero yo sé que ustedes saben que el presupuesto que han portado es un presupuesto realista y que ustedes, si estén así, lo aprobarían en esos estancados. Per la meua banda, res més. Pense que han fet la feina que teníamos que hacer, que era equilibrar el presupuesto, presentar los números y por la nuestra parte la feina está feta. Así que es una llástima que no tenga la extensión de ningú, pero desgraciadamente es la política para los vecinos y vecinas del nuestro pueblo. Y por la meua banda, pues res més. Passem a las votaciones. Vos a favor del presupuesto? En contra? Bé, pues queda rechazado el presupuesto y ya pasamos a intervenciones del público. Bueno, bueno, bona nit, o casi matí. Yo volia fer-vos una pregunta a l'alcalde per... A veure, jo sóc un veí de l'Avinguda de la Can 76 que l'alcalde es donó un permís baix al centre islàmic per obrir-lo. Eixi permís d'obre, pues està concedit i tot, perfecte. S'ha donat un permís d'obre per obrir una porta, no té consentiment dels veïns, ni mos la demanen encara ningú. O sigui, així no ha vingut ningú del centre islàmic que ha dit als veïns, que anem a servir els veïns vostres. Bueno, s'ha guardat la porta, ja n'hem atxuguit i ho aclarirem. Però n'hi ha altra cosa. Quan estava fent-se l'obra, mos tirant els taulells del portal, vingueix i s'arreglaren, perfecte, s'arreglen, perquè anirà ajuntament i vaig dir, què passa això? Que ho tenen que arreglar? Vale, pues se ho varen a dir i efectivament ho arreglaren. L'obra l'acabaven des de setembre, octubre, i hi ha quatre taulells unflats, anem a preguntar-los a l'Ajuntament. L'Ajuntament que hem atxuguit per quatre taulells. O sigui, a l'Ajuntament no n'hi ha cap poder per dir-li a ells, això n'hi ha que arreglar-ho. Això és una cosa, que no sé jo per què, anem que hem atxuguit per demanar quatre taulells. Una altra qüestió, la siguient, a veure. Ahí... Venga, acabaré, parlaré. Ahí n'hi ha altra qüestió, també. Resulta que n'hi ha un área condicionada per al local, per a la gent que ha de reunir, que està obligat a posar-lo. Hi ha una normativa municipal que diu que l'àrea condicionada pot estar des del piso hasta dalt, menys de tres metres d'alt del piso, des de la seda. Està a dos metres i mig. A vosaltres, aquest pressupost, feu quatre euros més, llegareu a l'arquitecte o a l'altre que t'ha d'anar i que m'hi disca a veure si està a tres metres que toca o a dos metres i mig. Així ara sabem si n'hi ha que llevar-lo o no n'hi ha que llevar-lo. També la normativa diu que no pot estar l'aire condicionat a menos d'un metro, d'un hueco, d'alguna porta o d'un ventanal mínim, eh? Seguient l'aire mínim. Doncs ahí està a un pam del portal nostre. Ahir no fa res l'Ajuntament, tampoc. Altres joves que he de tirar a aquests inquilinos, jo considero que l'Ajuntament no està pa que els veïns estiguin rellint-se i pegant-se tots els dies, perquè crearem així un bucle que sempre estem denunciant nosaltres que això és el que no toca. Així que l'Ajuntament, el més bé que ha de fer és fer complir les seves normatives. I per això està allà l'aire posat. I vaig en un metret i em dic que no te toca l'aire. Perquè és que no té que l'Ajuntament sí que ha de dir a ells que per favor l'aire té que anar a la terrassa. Però bé, ells quan han passat de dir-nos a nosaltres res els veïns, nosaltres ho han de tregar tot nosaltres. Jo crec que són algunes normatives. Si hi ha que fer a complir, s'ha de patoix, no? No? Pregunta. Ara, altra cosa també. Els informes que l'Ajuntament ens fa i ens envia, diu que tot està rellegal, no sé què, no sé quantos, i diu, hi posa estrictament. Quan toquen alguna cosa que és comunitària, com són les parets, que no els demanen permís, tampoc l'han demanat mai. Quan hem fet el foratge, hem fet el que dona la gana i ja està. D'acord. Ja està fet? Ja està fet. Aquí tenim un mínim acústic d'aislament. Què passa? Estos senyors no han fet res. Les parets queden nostres a la finca, les han picat, han pogut perdre la llum i ja està. Bueno, com anem a l'Ajuntament, van fer una d'això, van dir, no, no, hem de fer-hi un... un... bueno, un... un... molt bé, m'ho avisen als veïns. Bueno, els dos primers pis, que són els més immediats, han de estar els veïns a les 4 de l'apra. Vale? Doncs, és que hi ha una dona major, la vina de dalt, vale. A migdia, xe, és que no podem vindre avui, ja vos avisarem. Apu, ja vos avisareu. Al dia siguiente al matí, se presenten a fer el d'això acústic, segons diuen. No hi ha ningú de les dos veïnes. Això és un informe acústic, això passar-se així... Jo no entenc que no acompanya ningú de l'Ajuntament per fer un servici aixina. Per almenys dir, no, no, vaig a sentar-me jo ací i a dir, bueno, a veure, per favor, feu-lo. Jo no entenc les normatives per què estan. Perquè jo puc anar i dir, bueno, senyor, ja l'he fet jo, sincer, dir-ne, si ningú veí me denuncien acabant, perquè el problema que n'hi ha és que els veïns hem de denunciar l'altra volta al juzgat. I ja estem ahir, l'altra volta al juzgat. I què passa? El veïn i això li costen diners. I tota la solució és que l'Ajuntament tingui un poc de mirament en aquestes coses i per almenys les normatives que li faig complir. Altra cosa, que en acabant digueu, no, és que no podem fer tot això. Bueno, sí que podeu fer alguna cosa. El primer que he de fer és complir les normatives. I les normatives són clares. Dien que abans, si alguna cosa no es pot fer per al part d'Ajuntament, ja denuncien els veïns, però no des del principi anar a veure... A més, un poc de mirament. L'únic que podeu fer és això, per almenys. Lo mínimo. I bueno, perquè jo crec que esteu en corriente, no ho sé, perquè és una dejació de funció el que esteu fent. És anar a medir l'aparat o si està o no està. M'imagina jo què és on és cert. Jo volia dir això i ja, l'any que ve, si no ho fa res, ja el veurem dels jocats. És això. D'acord? Ja ho teniu clar. Molt bé. Si ho ha volgut contestar. Sí, no, home, per suport, li vaig a contestar. Vostè ha vingut moltes vegades a l'Ajuntament. Jo, l'Ajuntament, és una volta i jo he pogut anar en un rei. Els tècnics, segons tinc antes, per almenys ha vingut dos vegades o representants de la seua... De la seua... De la seua... Sí, sí. Llavors, l'Ajuntament, com a qualsevol veí, concedís una llicència d'obres. Sí, 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 sí. La llicència d'obres està feta si un veí perjudica a un altre veí, l'Ajuntament no té competència per a ser jutge entre tots, un conflicte entre particulars. Això és la primera. Si jo, en ma casa, invadic la casa del veí, ahir l'Ajuntament no pot fer res. Vostè ha de ganar el juzgat a denunciar-ho. Això és la primera. Llavors, tot el que afecta entre tinga coses que has tingut que demanar permís a la comunitat de veïns i no l'ha demanat, això no ho pot resoldre l'Ajuntament. Ho ha de resoldre un juzgat. L'Ajuntament què pot resoldre? Quan dice local, després de demanar la llicència d'obres, vinga a demanar la llicència d'activitat, l'Ajuntament tot ha de tot el que ha fet tindrà que agarrar la normativa que té l'Ajuntament d'aire condicionat, de medicions acustes i de tot i comprovar-ho. Si no complís, l'Ajuntament no li ha donat la llicència i no podrà obrir. Jo que dic que l'Ajuntament en el sistema acústic ja havia preguntat si no va parlar de això i no va dir que no va parlar de l'Ajuntament. Doncs ho hem pogut fer i fer-ne posar-nos un altre. Nosaltres ho hem dit que està tindint posar-nos un altre. Si ells no han fet tots els passos que toca, l'Ajuntament no li donarà la llicència i en això pot estar vostè molt tranquil. Que si l'aire condicionat no està a la medida que toca, si no han fet la medició acústica o no han fet quan toca, doncs no se donarà la llicència. Perquè a lo millor l'hauran ficat i encara n'hauran vingut a solicitar la llicència d'activitat. Correcte, és que vostè està confundint la llicència ambiental en la llicència d'apertura. No té res que veure una llicència en altra. Però que de cada llicència són unes coses. La llicència d'apertura no han vingut a solicitar-la. Saps el que vull dir-li? Sí. Llavors, quan vinguen a solicitar-la, en el moment que tinguem un registre d'entrada, l'Ajuntament anirà allí a comprovar-ho per si li dona la llicència d'apertura o no. I com és possible que l'arquitecte quan... Com és possible que l'arquitecte el 28 de... el 28 de... el 28 de... el 28 de... Sí. Perquè nosaltres fem dos reclamacions perquè no sabem a mi veig el que anava, em fan una porta i reclamant i veig i diu, mira, no? Diu, no, està d'acord en l'informe de la lliència? Està d'acord, anem a veure. Està d'acord el dia 28. Però que el dia 30 els som en si i jo canviant completament el que havia vist l'arquitecte. Posem un escrit, vaig allà a l'Ajuntament i està bé. Però és que el que li estic explicant és que si vostè li afecta el que han fet a una altra propietat, l'Ajuntament no es jutge. No li ha fet a una altra propietat. L'Ajuntament jo li reclamo unes coses i me contesta i digue'm això està i si anava i jo dic tres dies. A veure, ha canviat el que tu has anat a veure fa tres dies. Vés a mirar-ho. Jo parlaré en aquest any si que m'ho informen però el que afecta el problema que tenen vostès que reclamaven era un conflicte entre veïns. Ja no vostè, és que casos com el de vostè en silla i en tots els pobles n'hi ha 40.000 de conflictes entre particulars que ni aquest Ajuntament ni el de Beniparrei ni el del Càcer pot intervindre en aquests casos. L'Ajuntament en el que pot intervindre són en el tema de les llicències que no s'hi complixen les normatives l'Ajuntament denega les llicències i en això és el que podem. Però una cosa que afecta a dos particulars l'Ajuntament desgraciadament no pot ser jutge per això està la justícia per intervindre entre conflictes entre dos particulars. Un conflicte entre l'Ajuntament i vostè per exemple qui el resol? Doncs el jutge. Saps? No, si jo entenc una cosa que té que anar al jutge el que no entenc jo és perquè el fàcil que és fer complir les normatives a sistema esperant-se o si s'en complix alguna. Doncs per això li estic dient que si no venen a sol·licitar la llicència d'apertura no poden els tècnics no van anar a revisar que tot estiga correcte. Jo tinc entès que ja està sol·licitat i tot, eh? El què? Està sol·licitant la llicència ambiental que no té res que a veure en la llicència d'apertura. Bueno, doncs esperarem a veure. Molt bé. Moltes gràcies. Bé, passem a si preguntes, senyor Valentí. Sí, nosaltres anem a fer una senzilla i és referent al debat este de serveis propis i impropis. Sí que ens agradaria si per part de secretària se poguera fer un informe on se deixarà acostar quins són els serveis que presta en aquest moment d'Ajuntament que se consideren impropis i si se podria també fer un mateix informe en la mateixa reforma de la llei de l'administració local. Més que res, per a que l'atxem quan se diu que se tenen que eliminar saber del que estem parlant. Molt bé. Moltes gràcies, senyor Melero. Senyor Antonio. Sí, una per al senyor Benatxes. A part del rifi-rafe una senzilla. Donar-les referent a les beques de llibres n'hi ha problemes o falta d'informació o les famílies tenen problemes perquè si se les demana el nombre de comptes que no se les havia demanat abans que si se les ha passat el plaç que no han avisat ningú beques de llibres de test les famílies tenen problemes perquè moltes no s'han entès material. corregim material de 30 euros i que moltes no s'han enterat moltes estan arribant tard perquè el plaç ha acabat no se les demanava en la documentació el número de comptes ara se les demana el número de comptes que solucionem el problema que solucionem el problema i ja està que n'hi ha problemes en la soliditud si ho tenen aprovat el número de comptes que la gent abans no se les demanava la gent no ho sap i de què passar que s'informe el personal abans de que se passen plasos abans de que se passen plasos i després tenen problemes vol dir que avisem a la gent que no ha aportat el número de comptes que no l'enteníem vale gràcies senyor Alejandro gràcies senyor alcalde bona nit a tots res només que una coseta que m'havien comentat ja algun algun altre veí i ara un comerç m'ha m'ha adjuntat un dossier és del tema del cruce entre la rambla de la independència i el carrer Francisco Boigues on jo tenia antes una tenda on estava antes la meva tenda ubicada ideal i tal que n'hi hagi com una replaceta seria per a veure si es pot recolocar o reajustar d'alguna forma el mobiliari urbà que allí n'hi ha diversos contenedors de fem i de reciclatge perquè la gent està protestant a vegades invadir-se el pas de cebre normalment lleva visibilitat als veícols i està la cosa es veu que per a dir prou mal també comentar-li dins de dins d'este tema si es poguerà ficar uns pilonets per evitar que els veícols invadiren la sera i s'ha tan gran que n'hi ha allí i estacionen allí bueno normalment se detenen a veure com estaria a fer el tema este i ara li passaré el dossier que m'han fet arribar a Miri el passaré a vostè perquè l'estudie i a veure què pot fer al respecte per lo demás no tinc més coses només que desitjar a totes les persones que professen fer cristiana tinguin un bon adó només que això moltes gràcies moltes gràcies senyor Andrés en fi he intentat he intentat fora fora del torn he intentat que el portaveu del grup socialista rectificara les acusacions que va haver dit sobre mi i sobre les nostres intervencions no no diu que no va rectificar tot i que l'ensenyó la documentació on on assevera tot això que jo vaig dir en el seu moment i les dades que jo vaig dir en el seu moment no sé si ell està més tranquil i xina jo me quedo tranquil dient i reiterant que jo vinc a dir així la veritat que nosaltres no tenim ningun afán de poder només que vindre així i destapar moltes veritats i esquitx de les qüestions i argumentar-les el més objectivament possible i a partir d'ahí entenem que quan un partit del nostre carat argumenta certes coses és normal que algun altre partit que porta molts anys en funcionament s'irrite i tingui atacs de fúria contra nosaltres no obstant nosaltres simplement que es retirem havent dut tota la documentació li l'havíem ensenyat seguir sense voler tindre sense voler rectificar el que va haver dit i ja ell mateix en la seva consciència ja sabrà per allò de més tenim tres pregs el primer prec va va dirigit o va fer referència a la problemàtica que tenim en els expertsors de l'avinguda d'Alacant l'avinguda d'Alacant des de la rotonda avinguda de l'Albufera en la finca cristalà hasta més o menys la rotonda que entra a l'avinguda Reis Catòlics té un desfas d'aigua lo cual incita a que siga perillós perillós aixec alçar per als vehicles que passen per allí ja que ja que dona la sensació que l'avinguda d'Alacant s'inunda la rotonda també es prena tota d'aigua el paviment es queda molt deslitzant i passa a ser de un servei de regadiu que se fa per a la brossa passa a ser un fet perillós per a la circulació ens agradaria que es prengueren mesures al respecte en el que fa referència a aixos expertsors que inunden la calçà d'una manera desproporcionada i a partir d'ahí que que no siga tan perillós ja que faig referència a l'avinguda de l'Alacant en ixe tram m'agradaria reiterar el tema dels passos de peatons ja portem molt de temps ens diuen que això està a la cola que després d'unes coses es fan altres però simplement era nivellar els passos de peatons perquè siga bueno jo és que això ho dic i ja fa molt de temps es dic tant repetir perquè me diuen que està en llista però la llista pareix que mai arriba els veïns m'ho diuen i jo ho dic després tenim una altra problemàtica que l'Ajuntament hauria de subsanar l'entès possible ja que es fan ixa petició molts veïns que és sobre l'avinguda d'Espioca a l'altura a l'altura des de quatre camins fins a l'avinguda de la bufera que és el tram de l'actuació que es va finalitzar aprofitant les certificacions d'obra i que i que anàvem de la fiança de la mateixa fiança a medida que anàvem certificant l'obra anàvem acabant l'actuació per tal de donar-li connexió a lo que era el polígono que havia estat ja molt de test tancat i que una actuació que és prou nova que porta poc de temps en funcionament no més d'un any i mig doncs ja resulta que causos desperfectes els quals impossibilitat la normal circulació per a l'aigua que és de prou trànsit de prou trànsit que transcorreix prou trànsit per allà i que les trapes d'alguna manera i l'asfalt ha votat i a part que és un perill per a la circulació sol es deixar una via per al que dificulta prou el trànsit de camions i de vehicles per allà ens agradaria que a l'empresa que es feu càrrec i que segurament cobrar se li reclama se li reclama responsabilitats i que de forma preventiva torni a arreglar ixa part hasta que puguin continuar fent els trànsit que falten i la última és en relació al carrer d'esforç ja portem diversos mesos esperant una explicació definitiva per part del regidor ja però és que ara una resolució definitiva per el tema del retiro del carrer d'esforç ja que ara n'hi havia una de les cases que primer se me diu en la comissió d'urbanisme que s'està emitent o s'està redactant o s'està elaborant un informe per a declarar-ho en zona ruïnosa sobre uno dels edificis que que estava desprenguent alguns cascots i estava en zona de derrumbament de repente l'arquitecte tècnic ha canviat la direcció ja no ho ha declarat en zona ruïnosa i i li permet fer unes modificacions li permet fer unes millores i s'està s'està realitzant una ampliació a la part de raire d'eixa casa entonces clar ens agradaria ens agradaria que d'una vega per totes facin un plantejament per a eixa tram ja que el carrer d'esforç doncs en tot el seu recorregut ha ha tingut diverses diverses actuacions de millores en les cases on no s'ha fet retiro no passa res però que tampoc s'obligui a eixa tram a fer el retiro i com bé sabem doncs ja n'hi ha diverses al·legacions presentades per els veïns ja no estem parlant d'un veí no més estem parlant de tot eixa tram volem que volem que se prengui una solució per a estos veïns i nosaltres en cas que no se prengui ninguna pues realment intentarem presentar una proposta ja molt més formal a l'equip de govern en este cas a l'àrea d'urbanisme per a que donem una solució i vostès deixen de tindre ixe mal de cap i els veïns deixen de tindre ixe mal de cap per a lo de més res felicitar els Nadals felicitar els Nadals als nostres veïns de silla i a part dels Nadals quan ja no estarem ací hasta finals de gener que tinguin una bona entrada d'any dins de les possibilitats que s'estan marcant i de les poques possibilitats que s'estan oferint des de des de els gestors principals del nostre país i que sobretot pues els cristians aprofiten estes fetges per a celebrar celebrar estes festes en un clima pues de cristianisme i i de i de solidaritat en tots aquells que estan passant ara d'una manera prou dolenta i carent molt bé moltes gràcies senyora Josefina senyor Vicenç Arauzà sí no per favor que estem acabant deixem parlar al resto de companys només que volia fer una aclaració al portaveu d'Espanya 2000 que volia que me per favor només que volia donar una aclaració al portaveu d'Espanya 2000 que volia que me reiterara d'una sèrie d'aclaracions primer lloc vostè no m'ha ensenyat a mi absolutament res m'ha ensenyat un paper però no han vist informació és més no mos fa falta voler informació perquè el dia anem a veure el descrèdit el sembra cadascú en el dia a dia entonces una persona que ve ací i en escasament un mes mos ha dit que en les tribus del Congo ni a menos paró que en España mos ha dit que en Esquerra Unida en el quadripartit va contratar 125 persones sense estar desdocumentat i mos diu que un 45% de les denúncies que va ser ixe el conflicte que tinguérem al final el 45% de les denúncies que fiquen les dones maltratades el 45% són falses són falses entonces quan és un 0,07% entonces quan una persona ell mateixa ell mateixa és la que perla la credibilitat i això és vostè per tant jo tinc la consciència molt tranquil·la i també li dic el que li dic sempre sempre igual amb vostè cada vegada que diga vostè una cosa que sigui falsa però no dir mentira li la desmentiré davant de tots vale entonces el grup el grup socialista el que sí que vol és desitjar les festes les festes a tots els vells de silla vosaltres sí que igual té que siguin igual té no miren religió igual de que siguen moros, cristians ateos, chinos lo que huiguen budistes lo que siguen hui que tots els vells de silla tots els vells de silla passen uns bones festes i no res bona nit perquè em pensé que ja és bona hora moltes gràcies sí senyora Pilar sí senyora Andrés ah perdó rotllo no no ho deia això són les ànsies de voler acabar ja bé molt breument vareu se rebreu que el pleno passat varen felicitar a una sèrie de xiques que havien tret una menció en l'orifici de la comunitat valenciana per les notes que havien tret i em vaig dir precisament a la xiqueta que més nota va treure que li diuen Diana Herrero Tomàs Torres perdó Diana Herrero Torres per tant parlant ella vull dir que la recordaríem així que tota la corporació la felicitaria com és normal i ja està i ja per acabar felicitar a tots els companys de la corporació perquè bueno sempre és bonica recordació des de més a totes les persones independientment de la religió que processen i bueno que tot el món entre per almenys el 2014 en il·lusió com a mínim i a partir d'ahir intentarem des d'aquesta corporació a pesar de la discrepança seguir millorant el poble molt bé moltes gràcies sí senyor Pilar senyor Andrés Vicent mira suposa que no 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 ara t'enteraràs ara t'enteraràs suposa suposa i així quan intentaré termine ho ha dit un prec o pregunta pues un prec lo que em vull agarrar me dóna igual suposa que no hauràs m'ha dit una paraula que has dit que ha estat un poc desacertada has dit que a mi se m'havia destituït i jo vull dir-te que a mi no se m'ha destituït ningú que jo si se m'havia destituït estaria amb ma casa perquè a mi no me fa falta ni estar gaire ni en la política per a viure i tu ho saps perfectament tu saps perfectament que segur jo la persona que ha proposat el que l'àrea es partira com en altres pobles perquè és una macroàrea que jo no estic lliberada i no podia seguir en aquest ritme i ho dic com una aclaració no és ni un prec ni és una pregunta és una aclaració que queda molt clar així en este plenari que a mi no m'ha destituït ningú té vostè molta raó senyora Pilar he seguit desacertat en aquesta paraula no volia dir destituït sinó simplement que l'han canviat de competències i jo quan he de reconèixer que m'ha enganyat en alguna paraula ho reconec a vostè no l'han destituït en ningú moment li demano disculpes molt bé s'ha aclarit perquè afortunadament ha entrat una regidora que com ve a dir Pilar és un àrea molt gran que se necessita molt de treball i molta dedicació i afortunadament ha entrat una companya que té també aquesta titulació per a poder estar al front de la Conseccialia i segur que ho farà igual de bé que ho estava fent Pilar ja per acabar doncs arroplegaré el prei de l'informe de serveis el prei de les beques de material del conte de les beques de material el tema dels pilons i dels contenidors l'avinguda de la Canta dir-li de l'avinguda de Espioca senyor senyor Andrés que això és un treball que convé bueno crec que sabrà que està acabant ser de està finalitzant el polígon industrial del camí i del cas això està aixina pel motiu que estan reparant unes deficiències sobretot també en el tema dels desaulles i per tant això està aixina perquè com també hi ha que reparar l'asfalt quan vinguin les màquines a acabar d'asfaltar tot el polígono asfaltaran també aquest tros o sigui que en breu estarà solucionat el problema el tema del carrer d'esforç jo crec que ho han parlat 100.000 vegades quan tinguem l'informe del tècnic municipal el reenviarem als propietaris i ja està per finalitzar desitjar-los unes bones festes a tots els veïns desitjar-los que tinguin salut per l'any que ve i un poc de faena per a tots que no mos vindrà mal moltes gràcies i fins al plenari que ve